¡Suscríbete! Porque en la Bailona Minería el tema de la ufología siempre es un tema presente Así que a los amigos y amigas admiradoras del tema De la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre De objetos voladores no identificados De situaciones misteriosas Manténganse en sintonía Porque recibimos En vivo en la Bailona Minería A Rodrigo Fue en salida ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido a la Bailona ¿Qué tal? Buenos días a todos los amigos que hoy día nos acompañan Con esta nueva reunión Bueno, acompañados también con mi gran amigo acá, Carlos de Baños Con el cual tuvimos una... Una esfera amorosa, pero eso no lo vamos a comentar aquí O sea, hablemos un poco del tema que hizo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás gracioso! ¡La dejaste boteando! ¡La dejaste boteando, Rodrigo! ¿Qué van a pensar ahí? Oye, Rodrigo, te vimos ayer en el programa Martes en Marte Martes en Marte, justamente íbamos a comentar alguna... Con Carlos yo creo que íbamos a hacer algunos comentarios sobre lo que fue esta iniciativa Por parte de la corporación de televisión de Canal 13 Estaban escuchando el programa nuestro Porque nosotros hicimos el programa justamente anterior La semana anterior cuando hablamos de Marte Ah, claro De Marte con Carlos y todo Y ahí se repite la historia de la idea de Canal 13 Se repite la historia ahí para que digamos que... Observemos que la bailona está siempre ahí en la punta Una esfera que no sucede, ¿eh? Entonces, pero yo creo que hubo una diferencia radical Entre lo que se ve ayer y lo que hemos hecho nosotros Es decir, por una parte Como una persona me señalaba Es decir, hay una especie de un poco de deseo de hacer un buen programa Pero a su vez también de mezclar muchas situaciones Misceláneas con un tema de aprendizaje científico También hay una especie de... También de una forma de... Algo que está quedando muy evidente Y que hay que parar un poco de... De como de una especie de menospreciar No menospreciar diría yo Sino menoscabar el nivel intelectual del inteligente Es decir, da la idea que un programa con un nivel científico Debe ser abordado de manera científica De manera seria Debe ser abordado con contenidos Como lo hacemos generalmente a través de la bailona Por ejemplo, siempre nosotros nos metemos a la médula de las cosas Y tratamos de no dejar ningún hilo o cabo suelto Yo creo que faltó... Hubo buena voluntad, buena intención Pero faltó quizás afinar un poco más detalle Dejar una línea, una dirección en la cual el programa se pudiera haber ido Porque hay muchas cosas que fueron anecdóticas Pero que a la gente yo creo que a la gente le interesa Honestamente Es decir, yo creo que a la gente le interesa saber Qué pasa con Marte Qué pasa con el Mad War Finder Y lo anecdótico O que... No sé O la apreciación que yo tenga de los marcianos Esas cosas Yo creo que hay que... Hacer un programa A nivel, diría yo De una televisión bastante más desarrollada Bastante más evolucionada La idea fue buena Pero personalmente creo que podría haberse hecho algo bastante mejor Carlos Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hombre, ¿cómo estás tú? Bien, aquí... Contento de recibirlo otra vez para poder seguir conversando conmigo mío, ¿eh? Aquí sí Claro ¿Astrónomo? Ah, ya No conté que no dije astrólogo hoy día Dije astrónomo Bueno, que si dijera astrólogo Nos estamos remontando un poquito más atrás Claro Pero yo no creo que tenga tanta agua No, 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 no ¿Qué edad tienes, Carlos? 28 años 28 años, bastante joven, ¿eh? Ay, se tiene el suelo Ya, calladita Aquí te traigo lucho, ya Es que esto lo dices tú No tengo para qué decirlo yo Ah, claro Rodrigo, ¿qué vamos a conversar hoy día? Bueno, vamos a conversar de varios tópicos Yo diría que específicamente Yo tengo como ganas, fíjate Y alogar harto con los amigos auditores hoy día ¿Vale? Vamos a ver los teléfonos Sí, a temprana hora A temprana hora Porque yo creo que hemos dejado muchas inquietudes Estamos en un periodo importante De la cual la gente quiere, yo creo, comunicarse Hemos entregado muchos tópicos Sobre el tema de los ovnis Y también, aprovechando a Carlos Podemos también ver algunos tópicos Vinculados quizá a todas estas noticias A todo lo que está pasando con Marte La carrera espacial La Mara Mars Pathfinder Y también algo muy importante Fíjate que me dejó bastante Preocupado Motivado también La situación de haber podido conversar con él Justamente con el oficial de la Fuerza Aérea de Chile Precisamente Cristian Puebla Cuando él aseveró algo Que debería haberse también dado un peso importante Que Chile tiene el ofrecimiento de hacer De que se pueda realizar en nuestro país La primera agencia civil espacial Precisamente Y es lo que implicaría Eso de hacer una agencia espacial En nuestro país Es decir, implicaría que Estaríamos recibiendo un apoyo Los primeros en invertir recursos Acá sería la NASA De manera directa Eso implicaría un mayor Desarrollo En varios aspectos La invitación a tener que perfeccionar Varias áreas del conocimiento Y también una agencia espacial En Latinoamérica Que sería la primera Y yo creo que sería ¿Del mundo cuántas agencias espaciales hay? La europea La NASA NASDA Y la chilena Seríamos Sería la cuarta agencia espacial del mundo Imagínate ¿Eso no fue... Digamos No se le dio la importancia No se le dio la importancia El proyecto está en este minuto El proyecto ya está Está inclusive en el gobierno Y falta la voluntad política No se le está pidiendo plata al gobierno tampoco La plata vendría desde fuera Y es cosa de darle el empuje Y tendríamos Chile Tendría una agencia espacial Precisamente Una agencia espacial civil Con la cual se coordinarían proyectos ¿Cómo se entiende este interés? Porque hay una agencia espacial en Chile Cuando somos más ordinarios A nivel de carrera espacial Es decir, el único satélite que tenía Se nos perdió Ni funcionó Pero fíjate que parece que el satélite Según lo que supimos Que la culpa fue de los británicos No, si lo vamos a empezar a ver Si no le vamos a echar la culpa Concibieron los pernos Nosotros somos los británicos de Latinoamérica Claro Claro Dicen que fueron Ahora se le echaron la culpa a los pernos Que eran pernos de muy buena calidad parece O no sé Por la gotita Pero algo pasó por ahí La colapé Claro Pamela ¿Está ahí la Pamela o no? ¿Qué más vamos a ver? Que se acerque a la ventana Y me diga si está despejado o no Pamela Ah, si está despejado ¿Está despejado? Sí ¿Sabes qué? Preparemos entonces los equipos técnicos Y vayámonos al techo Preparemos los observadores Vamos a nuestro Vayámonos al techo de la radio Y transmitimos en directo desde allá Aprovechando la presencia de Carlos Para que nos enseñe A observar nuestro cielo Nos hable un poco de las estrellas Que vamos a poder observar hasta ahora De algunos planetas De la luna misma Y recibiendo por supuesto Las interrogantes y los auditores ¿No? La luna nueva Luna llena ¿A qué sé los colores que toma la luna Carlos? Ayer la luna estaba con un color Bastante hermoso Pero a la vez muy extraño Es extraño por las cosas que se decía en el programa Oye, pero ¿a qué hora la viste más o menos tú la luna? Estamos hablando de Tres de la mañana más o menos Estaba baja en el horizonte Estaba baja en el horizonte Y eso se debe a que cuando hay muchas partículas Solamente atraviesa una longitud onda Que se llama longitud onda larga Que es la roja Y es por eso que el sol en los atardeceres Por ejemplo Empieza a mostrar tonalidad rojiza del cielo Cuando el sol ya está Pero es directamente producto de la polución Que tenemos en las capitales ¿No? Y producto también muchas veces De partículas no necesariamente contaminantes Sino que polvo Partículas pequeñas Que están dispersas en las moscras Perfecto, entonces Hacemos la invitación a nuestros amigos auditores A que se vayan preparando Para que se acerquen luego a una ventana Salgan quizás al patio Qué sé yo Porque juntos con Carlos Ibáñez Vamos a ir observando nuestro cielo Nocturno a esta hora Y podemos hablar de De algunas estrellas Y de algunas condiciones Que vamos a estar observando Oye, Rodrigo Hay un sector Norteamericano Muy especial Porque hay una cantidad de avistamientos De objetos voladores no identificados Extraordinarios Según lo que se informa Exactamente Según lo que tú bien dices Que tú como siempre estás muy bien informado Muy amable, Rodrigo Yo no es que leo los cables De cuando leo más de algún diario ¿No? Alguna revista por ahí ordinaria En contra Justamente ha habido un recrudecimiento De observaciones ovnis En una localidad norteamericana Denominada Gulf Breeze Gulf Breeze se comenzó a hacer Comenzó a hacer noticia La primera es en el abril del año 1987 Cuando un constructor norteamericano De nombre Ed Walters Se encontraba en su despacho Haciendo algunas notas Y en un instante observó La aparición de una especie de objeto Como una forma de olla Que venía viajando lentamente En dirección hacia su hogar El objeto se aproximadamente Se detuvo a unos 50 metros Y Walters tomó una cámara Polaroid Que tenía en ese instante Salió al patio Y logró tomar una secuencia De cinco fotografías Bastante espectaculares Que fueron analizadas En ese minuto Por el doctor en física óptica Bruce McAbee Miembro Él es Físico óptico de la Armada De los Estados Unidos Ex-presidente Del Fondo de Investigación De OVNIs de Washington También probablemente arriba de Chile Como lo fue este año Debbie Jacobs Y él autentificó esta fotografía Diciendo que precisamente Correspondía a un objeto De 15 metros de diámetro Que era un objeto De naturaleza no identificada Y Walters Comenzó a realizar una serie De secuencias fotográficas Realmente extraordinarias Fue una de las pocas personas Que ha podido Fotografiar sus encuentros 18 encuentros 18 18 encuentros Incluyendo Hay una fotografía Que es realmente espectacular Ya que Walters Después del primer encuentro Entre paréntesis Él quedó bastante nervioso Muy nervioso Y inclusive Llegó las fotografías Al diario Sentinela Del The Ghost Breeze Fueron publicadas Y precisamente La hija Es decir Él estaba muy Quería que se conociera esto Porque tenían temor Por su hija Por su hija pequeña Que algo le pudiese ocurrir Ahora Inclusive El propio Editor del diario Sentinela Se encontraba publicando Las fotografías Escéptico De lo que Podría haber ocurrido Las fotografías Era bastante buenas Y esa tarde Recibió la visita De sus padres Y sus padres Lo primero que hacen Cuando miran el diario Y se miran los dos Y dicen Sí, precisamente Eso fue lo que vimos Ante ayer Y ahí justamente Dan Cook El editor del Sentinela Se dio cuenta Que algo estaba ocurriendo Ahora En uno de estos instantes Ed Walters Intentó ser abducido Es decir Un intento de abducción En la persona De Walters Walters inclusive Logró tomar Una secuencia fotográfica Del OVNI aproximándose El OVNI Envió un haz de luz Él evidentemente Haciendo una actitud coherente Arrancó del lugar Pero el rayo Le atrapó la pierna Y lo empezó a levantar Él se agarró De una especie De manilla De la puerta Y no sabemos cómo Pero el tipo Se soltó De un haz de luz azul Este haz de luz azul Volvió al OVNI El OVNI comenzó A viajar lentamente En dirección A la cancha De fútbol Y en ese instante Walter toma la Polaroid Y toma una fotografía Espectacular Toma la fotografía Justo en el minuto Que el OVNI Lanza un haz de luz Sobre la cancha De fútbol Que quedó quemado Un diámetro De 5 metros Aproximadamente Hasta hoy día No sale inclusive pasto Y posteriormente El OVNI Se retira Esta fotografía Y todo este material Y los 18 encuentros De Walters Motivaron tanta expectación Que precisamente Walter Andrews Presidente de la organización En la cual también represento Al Mutual UFO Network El MUFON Dijo Bueno Si esto es tan espectacular Y esto está ocurriendo Vamos a realizar Una investigación in situ Entonces Comenzaron a darse cuenta Que empiezan a haber Mayores denuncias De la región de Gulf Breeze Y llegaron aproximadamente 111 investigadores Del MUFON Que se apostaron En distintos lugares De Gulf Breeze Para hacer vigilias Y cosa curiosa Que los investigadores Comenzaron a tomar También fotografías De los OVNIs Incursionando sobre Gulf Breeze Ahora Una de las cosas Que se realiza con Walter Porque se dieron cuenta Que había una especie De predilección Por Walter Del propio fenómeno Fue Realizar el máximo De aprendizos Científicos Para las tomas De las fotografías De Walter Es decir Se le requisó Su cámara fotográfica Y los investigadores Pasaron Cámaras Completamente selladas Inclusive Completamente selladas Con las cuales Se tenían El número De folio De la película De la película De todo eso Y Walter Lo único que tenía que hacer Era sacar las fotografías Y posteriormente Se tomaban las fotografías Y eran reveladas En presencia De un notario Y en presencia De la prensa Y aparecían precisamente Las fotografías De estos OVNIs Que seguían siendo Fotografías por Walter Ahora Un antecedente Curioso Fue un día En el cual Se le proporciona Una cámara más compleja Todavía Dos cámaras Estéreo Polaroid Es decir Dos cámaras montadas Y Walter Siente una intuición De ir a tomar fotografías A una plaza Walter Toma sus cámaras fotográficas Las coloca en una dirección Y comienza a sacar Una serie de fotografías En vista Y paciencia De la gente Que se paseaba Por la plaza La gente miraba A Walter Miraba en dirección A donde tenía apuntada La cámara fotográfica En el cielo No había absolutamente nada Sin embargo Las Polaroids Comenzaban a registrar Tres objetos polaroid No identificados Que se encontraban En el punto preciso Donde Walter Estaba tomando Las fotografías Es decir La cámara Capturaba Justamente el fenómeno En un espectro electromagnético Que no era visible Ante los ojos Y en vista Paciencia A toda la gente Fueron fotos Realmente extraordinarias Ahora Walter Intentó Después de todo esto Inclusive hay una foto Que es más extraordinaria aún Que hizo un intento De abducción En su casa Fue a su esposa Francis Inclusive Logró tomar fotografía Del ovni aproximándose Y una fotografía De un rayo Saliendo del objeto Entrando por la ventana De la casa Y la señora al lado Tapándose la cara Haciéndole el quite A las de luz Era una escena Bastante dramática Estas fotografías Constituyeron la base De un conjunto De observaciones Que comenzaron a realizarse Y se comenzaron A realizar filmaciones Walter propuso Una filmación En video De nuestros ovnis Y paralelamente A eso Comenzaron a llegar Más filmaciones De residentes Lo más interesante De todo esto todavía Es que la televisión japonesa La Nippon Television Network Comenzó a realizar Un reportaje Sobre Gulf Breeze El año 1990 91 Se dejaron caer Los japoneses Como buenos japoneses Con buenas cámaras Y realizaron Paneos Entrevistas A los lugareños Y lo interesante Que ellos retornan Al Japón Y perciben Que en una De las filmaciones Que ellos tenían Aparece el ovni De Walters Volando Y nadie Absolutamente nadie Había visto Esa situación Apareció volando Lograron filmarlo Sin que nadie Hubiese percibido eso Entonces Hoy día Bueno Hubo un montón De especulación Al respecto También Es decir A Walters Se intentó Decir Lo que pasa Que Gulf Breeze Es una residencial Con gente Con alto poder Adquisitivo Con un prestigio De gran nivel Entonces Mucha gente Muy pacata Y excesivamente Conservadora Vio que había Una especie De Como te explico Del prestigio Gulf Breeze Estaba siendo cuestionado Porque decían Que este tema Podía causar Una disminución En el flujo turístico Etcétera Entonces Empezaron a haber Denuncias Contra Walters De que probablemente Estaban haciendo Falsificaciones De que las fotos Podrían haber sido Fraguadas Y los escépticos Intentaron reproducir Las fotografías Algunas quedaron Muy buenas Pero ninguna De ellas Eran en las condiciones Que Walters Realizaba en las tomas Es decir Walter tomaba Una cámara Polaroid Realizaba estas fotografías Y las Polaroid Hacían los revelados De inmediato Los escépticos Tuvieron que hacer Varios montajes Y sobremontajes Con un conjunto De ayudistas Y cosas que nunca Se le había a Walters Ahora Si hubo una denuncia Al tiempo después De un niño De un vecino De Walters Que dice Él haber ayudado A Walters En la confección De unas paquetas Y dice haber Ayudado dentro De uno de los fraudes La fotografía Presentada Por este chico Que habría sido Producida entre él Supuestamente y Walters Se asemejaba bastante A los ovnis de Walters Sin embargo No era ninguna fotografía Reconocida Dentro de las Legajos fotos De Walters Ahí comenzaron a haber Tramas muy extrañas Por ejemplo Walters se cambió De casa Y en el ático De su casa El nuevo Arrendatario Recibe una visita Misteriosa De un periodista Escéptico Y justo ese día Que recibe la visita El 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 nuevo La persona nueva Que había No, el arrendatario El arrendatario Dice que había Encontrado una maqueta En el ático De Walters Y baja con la maqueta Se la pasa este escéptico Y era exactamente Igual a las maquetas Era una maqueta Que representaba Supuestamente Los hombres Fotografiados por Walters Ahora Esa A mi entender Esa forma tan brutalmente Ingenua De presentar El caso del fraude Quedó al descubierto Cuando se sabe Que por la antigüedad De los pegamentos De la maqueta Y todo eso La maqueta fue confeccionada Dos años después De la fotografía de Walters Y lo otro Lo más brutal Que quedó en evidencia Es que Es absolutamente Ridículo Que un sujeto Que fue capaz De De realizar Supuestos Entre comillas Trucajes Que fueron Que engañaron Absolutamente A los computadores Del físico óptico Bruce McAbee Que engañaron Y dieron Por cierto Como autentificadas Las computadoras Del doctor Robert Nathan Del Jet Propulsion Laboratory De NASA Que estudiaría Está muy El Jet Propulsion Está muy de moda Con todo el asunto Del Mar Del Mar Perfiner Todos estos Científicos Validaron La fotografía Es como auténtica Imagínate Tú realizar un truco Y que La evidencia Principal del truco La maqueta Se te olvida Yo creo que Es como insultar Un poco A la gente Si tú haces un truco Claro Lo primero que haces Te haces Hacerte la maqueta Para que no la descubren Bueno A partir de eso Se intentó tirar Un poco de tierra Sobre Walter Sin embargo Los investigadores Y un grupo De observadores De Coles Breeze Logró tomar Por lo menos Hasta hoy día Cerca de 700 Fotografías Y por lo menos 116 filmaciones De ovnis Que avalan Lo que habría dicho Walter En su minuto Y hoy día La onda Ha recrudecido Inclusive Un consultor Y miembro de NASA En todo lo que es Accidentes aéreos El doctor Richard Haines Él realizó Una prospección En Coles Breeze Y logró contatar Cerca de 65 personas Que tenían Sintomatología De abducción Dentro de la localidad Es decir No solamente Walter Habría tenido Esta sintomatología Sino estas personas También presentaban Esta situación Ahora bueno Coles Breeze Te digo Comenzó El marchandancing Sobre el Directamente Sobre la localidad En este instante Se ha Por ejemplo Se venden En Poleras Con Ellens En Golf Breeze Algunas medallas Con un sector residencial Alto Te venden Medallas de oro Con las naves De Walters Te venden Relojes También ahí Con los platillos Al final Reclareció el turismo Fue mucho más favorable Para Golf Breeze La aparición de estos ovnis Que cualquier otra cosa Perfecto Perfecto O sea Es lo más nuevo Que hay en Estados Unidos En Estados Unidos Lo más nuevo Bueno Hay una aparición De ovnis En Texas En este minuto De cuatro objetos Volados Cuando estamos Los ruidos Que la gente Debe estar escuchando Estos de equipo técnico Y de producción Del programa Que están Llevando escaleras Al sector del techo Para Telescopios Claro Para lo que van a hacer Nuestros avistamientos Telescopios De la jornada nocturna Cuerdas Para que justamente Se equilibre Acá Acá vamos a una cosa Hagamos una pausa Y nosotros de inmediato Vamos ascendiendo Hasta el sector del techo Con Carlos Ibañez Y con Rodrigo Fonsalida Y a la gente Hacemos la invitación A que se acerquen a una ventana Salgan al patio Y ven su radio Que le vamos a enseñar A observar un poquito Nuestro cielo Y seguiremos hablando Mucho más De todos estos temas ¿No? ¿Te parece? Me parece Ok, pausa y ya volvemos Esta transmisión especial De la Vallora de Minería Hay que agradecer Hay que mencionar públicamente El trabajo De Cristian Sánchez A cargo de todo El departamento técnico A esta hora De nuestra emisora Que junto con todo El equipo de producción Inclusive la Pamela Avilés Y nuestro querido amigo José Luis Hernández Han hecho posible Que estemos en este minuto En forma textual Y en forma también literal En el techo De la radio emisora En la cual estamos transmitiendo Por este año Que es Radio Minería A un costado Tenemos nuestra antena Paraólica Satelital Por supuesto Y tenemos Todo el cuadro de Santiago Cuando estamos alrededor De En un cuarto piso Podríamos mencionar Bastante frío En la capital A esta hora Rodrigo Y Carlos Ibaño Nuestro astrónomo ¿No? Exactamente Mira Estaba en este minuto Observando El Cerro San Cristóbal Y de acá Es perfectamente Factible Más o menos Apreciar El área El área donde El año 1995 El día 8 de Octubre Un joven Profesional Que nosotros En ese minuto Le colocamos La sigla De JG Observó El descenso De un ovni En el Cerro San Cristóbal Precisamente Contempla Estas imágenes Esta observación Del cerro Y puedo Ver aquí La Torre Santa María Y detrás de la Torre Santa María Fue precisamente Que hubo un descenso De un ovni El día 8 de octubre A las 4 cuartos De la tarde En medio De una Prominente oleada Que Llevó a que Algunos sistemas También De Detección De la propia Fuerza Aérea Se vieran Completamente Impresionados Y Estuvieran Estos sistemas De detección Captaran Las Evoluciones De estos ovnis Mencionar que Bueno Ya lo han manifestado Por ahí Hace bastante frío En la capital Deben haber Aproximadamente Unos 8 grados Pensamos Y nos encontramos Con nuestro astrónomo Carlos Ibáñez Que nos va a ayudar A contemplar Así que Agradecemos A todos los auditores Que se han mantenido En sintonía Y les invitamos Por supuesto Que se asumen A algunas ventanas O que salgan Al patio Que salgan A un sector Donde puedan observar La noche de hoy Para poder Junto con Carlos Ir conociendo Y observando De manera detallada Nuestro cielo Carlos ¿Cómo podríamos Manifestar al público Que se encuentra En este minuto Nuestro cielo? Porque habíamos dicho Que estaba un tanto despejado Pero nos hemos encontrado Que no es tan así tampoco Sí, bueno Lamentablemente Se nubló En estos momentos Pero Hay un sector Para el lado oeste En donde podemos Contemplar algunas cosas Perfecto Primero que nada La luna está en fase Casi llegando a llena Ya Y resulta que Perdón En fase menguante Porque ya Está bajando Exacto Y resulta que Muestra Las nubes Alrededor de la luna Una tonalidad Como de arcoiris Rojiza Y eso se ve Al paso De la luz De la luna Por las nubes Y como tiene Gotitas de agua En su interior Las nubes Entonces Esas gotitas de agua Están justamente Difractando la luz De las nubes Y están mostrando Una tonalidad rojiza Alrededor de la luna Eso es el color Que podemos observar O sea Es la explicación Es el color que estamos viendo Esa es una de las explicaciones Claro La otra Cuando la luna Ya tiene un color rojo Propiamente tal O se debe A que hay un eclipse De luna O se debe A que está muy Bajo al horizonte Entonces nosotros Ahí podemos Ver la luz De la luna Pero perturbada Por el polvo Y las contaminantes Que hay Más aún en el horizonte Con una mayor concentración Perfecto Bueno ¿Es posible apreciar Alguna estrella Algún planeta Que podamos hacerle Mención a los autores? Primero que nada Yo quisiera hacer Una diferenciación Por ejemplo Los planetas Se mueven Junto a la luna Al sol En un punto En el cielo Que se denomina Eclíptica ¿Ya? Ya Porque resulta Que los planetas Están todos Alineados A lo más A tres grados Del ecuador solar O sea No pasan de eso Excepto Plutón Que tiene una Inclinación mayor Pero La mayoría De los planetas Se mueven En esta línea En este camino La eclíptica No saliendo de ella De un modo Tan Digamos Tan Tan notorio Perfecto El planeta Que nosotros Podemos ver Arriba Acá Si miramos La luna Por ejemplo Hacia la derecha Muy brillante Un punto luminoso Blanco Es Júpiter ¿Ya? Júpiter Es el planeta Júpiter Es el planeta Júpiter Tan iluminado Que se ve Claro que sí Porque Su brillo Es tan grande Debido a que Está Acercándose a la Tierra Y más o menos Entre el 8 Y el 20 De agosto De este año Va a alcanzar Su máxima aproximación A la Tierra Con 605 millones De kilómetros Recordemos que El planeta Júpiter Es el planeta Más grande Del sistema solar Tiene un diámetro De unos 143 mil Kilómetros Aproximadamente Además Tarda casi 12 años En dar una vuelta Alrededor del Sol 11.86 años Y es el planeta Que presenta además La rotación Más rápida Del sistema solar O sea El planeta Que está rotando Más rápido Porque El planeta Júpiter Rota Y eso es algo Muy interesante Distinto En el Ecuador Que en los polos No como en la Tierra Y eso se debe A que Júpiter Está formado Enteramente De gas Entonces En el Ecuador Vemos que completa Una rotación Más o menos En 9 horas 50 minutos Y en los polos Rota En 9 horas 55 minutos Hay un desfase De 5 minutos Contra rotar En el Ecuador Y en los polos Vamos a hacer mención Que estamos En una transmisión Especial De la Valorio Minería Desde específicamente El techo De nuestra avisora Así que cualquier persona Que nos esté escuchando Y quiere salir Si está ubicado En un edificio de altura Y veas el sector De Providencia A 4 pelagatos Que andan arriba De un techo Con una linterna Pues eso somos nosotros Le cae la explicación Para algunas personas Que están observando En un edificio Otra de las cosas Que quería mencionar Es que uno mira Claro Uno con costumbre Sabe inmediatamente Diferenciar Que hay un planeta O una estrella Pero para las personas Que tienen poco apego A los cielos Eso será para usted Porque amigo mío Para mí es una estrella Es la que estoy viendo Lo que usted mencionó Como Júpiter Para mí es una estrella Ya bueno Llamemos la estrella Júpiter Ahora Lo que vamos a hacer Es cómo diferenciar Una estrella De un planeta Mira Perfecto Por ejemplo Tenemos Júpiter Arriba de nosotros Y todos los planetas No titilan Porque están cerca De la Tierra En relación a las estrellas Entonces En condiciones Muy excepcionales Por ejemplo Cuando hay mucha turbulencia Y el planeta Está muy cerca Del horizonte Entonces ahí sí Que el planeta Tiende a titilar Pero esos son casos Excepcionales Pero en la mayoría De los casos Los planetas Permanecen fijos Por la cercanía A la Tierra Por la cercanía A la Tierra Por lo tanto La luz Tiene que atravesar Una menor distancia Y además La luz Del planeta Está siendo Eyectada En cierto modo Por un disco No como la estrella Que se observa Nada más Como un punto ¿Quieres agregar algo? No, no, no Estaba mencionando Recordé un poco Entre paréntesis Júpiter Que corresponde justamente El planeta Al día Que estamos viviendo En este minuto ¿No? Al día jueves Según ahí Lo manifestaba Profesor Rosa Claro Jueves Júpiter Júpiter Sí Otra de las características Importantes que tiene Júpiter Es la mancha roja Porque como tiene una atmósfera Tan turbulenta Presenta un huracán Que tiene más o menos Cuarenta mil kilómetros De largo De longitud Y trece mil kilómetros De espesor Y con un movimiento De once Kilómetros por segundo Más o menos Hacia el oeste Y ese es un huracán Que ha permanecido Por varios cientos de años Desde que ha sido observado Y solamente en algunos años Ha desaparecido De la superficie De Júpiter Pero Para quienes quieran Verlo por ejemplo Lo único que necesitan Es estar Apertrellándose En estos momentos De un buen telescopio De unos 10 o 12 centímetros Un telescopio De espejos Y poder enfocar En un buen lugar Y ojalá cuando Júpiter Este alto como ahora Al planeta Y pueden ver Sus bandas nubosas Y al mismo tiempo La mancha roja Además De los cuatro satélites Naturales Que tiene O galileanos Que son los que se pueden observar Sin dificultad Con telescopios O prismáticos De baja potencia Perfecto Y que acaba de llegar Un fax De Patricio Alvear Pareja Que es un fax Que está dirigido A Rodrigo Dice Rodrigo En primer término Te saludo a la distancia Y a su vez Te consulto Lo siguiente ¿Qué información Tienes tú O Aion Referente a noticias Entregadas Hace aproximadamente Tres días En el programa Hágase famoso Del Canal 9 Y por la radio chilena En las noticias nocturnas Sobre que la NASA A través del robot Pathfinder En Marte Ya tendría la confirmación De construcciones artificiales En este planeta De pirámides Y mesas Ellas en rocas Que están siendo fotografiadas Y analizadas por el robot Y ocultadas por la NASA Es una pregunta Bastante directa Rodrigo Bueno En este instante Tengo entendido Justamente Que bueno A Patricio Un saludo también De que No ha habido Personalmente Creo que no hay Confirmación oficial De este tipo De descubrimientos Si bien es cierto El día de ayer Y nosotros hemos mencionado La polémica Que hay hasta hoy día Sobre las Construcciones Encontradas De la región De Sidonia Y Elysium A mi entender Todavía no hay No hay una Confirmación Oficial Por lo menos Hasta este minuto Que Hace bien El hecho De que han Encontrado Las evidencias De las pirámides Tengo entendido Que la región Donde habrían Donde habría Amartizado El Pathfinder Está bastante lejos De Sidonia Y Elysium Por lo tanto Personalmente Pienso que Habría que estar A la espera De otro tipo De informaciones Sin embargo Vamos a consultar En la internet Nuestros archivos A ver si efectivamente Ha habido alguna Algún tipo De comunicado Extraoficial Aunque si En este minuto Hay grupos De discusión En la internet Que han plantado La idea De que NASA está ocultando Información Sobre el descubrimiento De Probables evidencias De vía Extraterrestre Sobre Marte Personalmente Creo que Muchos de los Argumentos Que han planteado Estos grupos No tienen Mayor validez Científica Creo que Hay que ser prudentes Y estar atentos A lo que Realmente Hay ciertos Indicadores Que a uno Le pueden decir Efectivamente Si es que está O no estamos En presencia De una Campaña De ocultamiento El día De ayer Por ejemplo Lamento Que no se haya Podido exhibir En el programa Por la premura Precisamente La entrevista A un científico Del centro Espacial De Paikonur Que es el equivalente A NASA Allá en Rusia Que precisamente Cuando la La sonda Fobos 2 Que fue la Última misión Rusa En dirección En ir a Tomar fotografías De Marte Y de la sonda Fobos Desaparece Envía una fotografía Precisamente Es decir Envía Tres fotografías Tomadas Con 8 horas De diferencia De una de otras Con dos cámaras Completamente distintas La primera Sobre la superficie Del planeta Marciano Y Precisamente Se presenta Una sombra De entre 20 Y 25 kilómetros De altura Y después Se da vuelta La sonda Fotografía La sonda El planeta El satélite Fobos Le toma fotografía Fobos Y sale la fotografía De un cilindro Que sería probablemente Causante De la sombra Proyectada Precisamente Sobre La superficie De Marte Ahora yo Llevé justamente La entrevista Al científico De Baikonur Están todos los científicos Y el científico Dice textual Que lo que Esa sombra Está siendo producida Probablemente Por un objeto Que estaría Detrás De la sonda Fobos Es decir Que interesante Y lo dice Directamente Ante las pantallas De la televisión Rusa Sin ningún problema Y lamento Que no haya podido Dar espacio Exhibirse Era más importante ¿Cómo podemos Diferenciar La observación De un objeto Volador No identificado Y diferenciarlo De una estrella De un planeta Muy buena Muy buena tu pregunta Precisamente Tenemos varios Puntos de referencia Cuando Contemplamos El movimiento De un objeto Anómalo Hay que tener Que considerar Los siguientes factores Primero Según la clasificación Del doctor Haynek Él habla De luces nocturnas Aquellos cuerpos Que a veces Se ven A gran distancia Similar a los planetas O a las estrellas Y estos cuerpos A veces Vienen viajando Con una velocidad constante Pueden tener El mismo brillo Algunos de ellos De portetude De lo que estamos viendo Del planeta Júpiter Hay ovnis Que se han visto Con ese brillo similar Viajando Pero estos objetos Se detienen De repente Y cambian Rápidamente Viran En 90 grados En otra dirección Experimentando Grandes aceleraciones O lo otro Que estos objetos Se detienen En el aire Y comienzan a hacer Cambios de luces Como Cambios de tonalidades Y Lanzando Verdaderos Flachazos Posteriormente Continúan Con su Desplazamiento Habitual Movimientos En zig zag También Detenciones Rápidas Aceleraciones Bruscas Detenciones Inclusive Descensos Estos mismos objetos Estos ovnis A gran altura Y que se ven A veces A cielo Completamente Despejado A veces Presentan La siguiente Manifestación Es decir Yo puedo estar Observando Un objeto Que tiene Aproximadamente El valor Los brillos De los valores De estos objetos Similar A lo que estamos Contemplando En Júpiter Yo puedo hacer A veces Han ocurrido casos En los que Personas le hacen Cambios de luz Con las linternas Y estos objetos A ese nivel De dimensión Y de altura Uno los ve Descender rápidamente En fracciones De segundos Y se depositan A veces A no más De 60 70 metros De Los propios Perceptores Entonces Es una cosa Bastante interesante Pero hay elementos Que nos permiten Discriminar Entre el ovni Y el satélite El satélite Generalmente Es un cuerpo Que está Viajando A una velocidad Constante Haciendo Una trayectoria Continua Y que nos presenta También mayores Características De erasión En su movimiento Perfecto Parece que hay uno De los micrófonos Que estaría Produciendo un pequeño Acople Pero quiero que la gente Entienda que estamos Transmitiendo con todos Los equipos técnicos De minería Desde el techo De nuestra emisora Para todo el país Es un trabajo Que agradecemos Al cuerpo técnico De nuestro programa Específicamente A Cristian Sánchez Y bueno A todo el equipo De producción También que colaboró En esto Ok Vamos a ir con Llamados telefónicos Porque hay muchas consultas Para Rodrigo Fonsalía Y por supuesto Para Carlos Ibáñez Carlos La estrella Que podemos observar A un costado Que se ve en realidad Muy difusa Casi imperceptible A mano derecha Digamos De Júpiter ¿Qué estrella es? Esas son estrellas En la constelación De Capricornio ¿Ya? Lo que ocurre Es que los planetas Ah, qué buen dato Las estrellas Que están al costado Derecho de Júpiter Es la constelación De Capricornio Claro Porque el planeta Júpiter En estos momentos Se encuentra en la constelación De Capricornio Recordemos que los planetas Recorren preferentemente Las doce constelaciones Del Zodíaco Y en estos momentos Júpiter Como su movimiento Es lento Ha permanecido Durante varios meses Y durante su máximo Acercamiento a la Tierra Que es el próximo mes También va a estar Mucho más brillante Mucho más brillante Esa estrella Se denomina Fomaljo Esa es una de las 20 estrellas Más brillantes del cielo Aparentemente Y su significado Porque ese es un nombre árabe Significa La boca del pez Son buenos parámetros Para poder Nosotros discernir Dónde ubicar Al planeta Júpiter En los cielos Perfecto Tenemos llamados telefónicos Vamos a ver quién está ahí En línea Aló Hola, ¿con quién hablamos? Con Roberto De Viña del Mar Hola Roberto ¿Cómo está Viña del Mar? Bien, bien, súper bien Oye, quería preguntarle a Rodrigo Sobre la dirección electrónica Por correo electrónico Perfecto Respondemos en el aire Roberto Gracias por llamar Buenas noches Roberto Mira La dirección es Roart 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 R-O-A-R-T Ya Roart Arroba Ya Hotmail.com ¿Cómo? Hotmail Hotmail Punto com Ya Ok Próximamente vamos a estar saliendo Con una página web Llamada IONS y Censura Así que vamos a dar la dirección Oye Los felicito por el programa Y quería consultarte Sobre las cuestiones Que tú dijiste Del sur la otra vez La isla en el sur Que hay una Hay unas cosas Hay unas cosas raras Ya Quería profundizar un poco Sobre ese tema Ya Ya, ok Roberto Gracias Chao Chao Eh Hoy día Bueno, entre paréntesis Hoy día Tengo una conferencia En la Universidad de Chile Ahí en la En la Facultad de Ingeniería Y justamente Con varios auditores Varios amigos Que fueron Que también son auditores Del programa Ven esto exactamente La misma pregunta ¿Qué pasa con la mítica Isla del sur de Chile? Bueno Vamos a profundizar Un poquito más Que las investigaciones Están bastante avanzadas Pero todavía no podemos Dar mayores luces Ok Tremenda profundización Te mandaste Ya va Aló Buenos días Aló Hola, ¿con quién hablamos? Con Carlos Hola Carlos ¿De dónde llamas? De Puente Alto Bienvenido a La Bailona Espero que esté interesante El programa para ti Sí, por supuesto Tú nos cuentas A ver Mira, bien cortito Yo tengo familiares En el sector de San Clemente Al oriente de Talca Ah, interesante el lugar Y tengo entendido Que ahí hay avistamientos En el sector del Colorado Creo que sea Exacto Hasta la central termoeléctrica Exacto Y yo cuando voy para allá En verano Veo hacia la cordillera Como hace de luces Como el resplandor Que se produce en las ciudades ¿Ya? Cuando uno Está en la carretera El resplandor que se ve Pero detrás de la cordillera Los cerros ¿Ya? Y se ven así Como que parpadean Hacen cambio de luces Y responden Al otro lado De igual manera O sea Y yo no sé Si no se podrá Algún efecto eléctrico Varias explicaciones Se me dieron a mí Cuando estaba allá Pero tengo entendido Que allá se producen Harto Harto De ese tipo Porque Es una historia Larga Religiosa Me he atado Porque Mi abuelo Se fueron allá A vivir Porque Según ellos Lo enviaron Una cuestión así Que prefiero no hablar de eso Porque me diría que está bien seguro Prefiero informarme Pero Y tengo entendido Que pasa mucho eso allá Se ven muchos avistamientos Y muchos cortes de luz Que se producen en el país Allá la gente dice Que es porque Los ovnis sacan Electricidad Se abastecen Bueno Bueno te voy a responder Rodrigo Una cosita cortita Cortita Si Yo voy a viajar a Perú Este otro año Ya Quería saber si eso Que hay Yo no sé Que quería auspicio No 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 Igual lo hace 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 No Y quería Tenía entendido Que allá hay un hombre Que hace Contacto Que Que hace Contacto Con Novni Programado Quería saber Se podía saber Algo de él Se acaso Sixto Paz Sixto Paz Mira Sixto Paz Es bastante famoso En el Perú Y en distintas partes Del mundo Pero es un A nuestro entender Es un Místico Que toma El fenómeno De los ovnis En un sentido Más bien Para religioso Es un Espiritualista Ahora Sixto es una Muy buena persona Es una persona Muy agradable Pero Tengo entendido Que Llamó a periodista Un supuesto Contacto Programado Ahora para El mes de agosto Pero Honestamente Bueno Yo no tengo En este minuto Forma de llegar A donde Donde Sixto Pero Tengo entendido Que la misión Rama En Lima Por lo menos Tiene Personalidad jurídica Y creo que Tienen una Sede Que está Perfectamente Factible De poder Encontrar En algún tipo De guía De teléfono Lo que Si sé Que tienen Personalidad jurídica Y es un grupo Bastante conocido Ahora Lo otro Sería Intentar Justamente Contactar Dejarte los datos Acá en la radio Para el próximo programa Porque Podríamos intentar Contactar con Algunos representantes De Sictopaz Acá en Chile Para que pudieras Tener su dirección Sería muy bueno Porque me interesa Bastante el tema Y quiero ver uno Es mucho más factible Que veas uno En la séptima región Que Consistopaz Mi opinión personal Que viaja el Perú Y justamente Bueno Lo que pasa En la séptima región Es realmente Formidable El día Hace dos días atrás Pude conversar Con una persona Que me relató Haber tenido Un encuentro Cercano En Precisamente En el sector De El El ladrillado Un lugar Realmente hermoso Un lugar mítico Este Fue este encuentro Habría Se habría producido Ahora A principios de este año Y está Dentro de la línea De los avistamientos OVNIs De Precisamente Del sector Del Colorado Del sector Altos de Vilche Y Probablemente Los destellos Que tú puedas Contemplar Pueden ser Grandes cargas De Estáticas Que se producen De repente Es decir Hay una ionización Del aire Bastante grande Y se producen Descargas De De Energía Sobre la cordillera Distintos Estas masas De aire caliente A veces Friccionan Y estas descargas De energía Supuestamente También serían Aprovechadas Para algunos teóricos Para Alimentarse Estos OVNIs De un supuesto Plasma eléctrico Por eso Se podría explicar También La existencia De los que denominan Los campesinos Robones de luz Estos objetos Que se colocan Arriba De los sistemas De concentración De energía Y prácticamente Dejan apagada Toda la región Es una forma Muy inteligente De abastecerse Porque esta gente Si pueden tomar La energía En un lugar Donde se las puedan Proporcionar De manera gratuita Concentrada Procesada Almacenada Yo creo que Es como la actitud Más como Comprensible ¿No? Claro Gracias Te voy a tomar en cuenta Tu asunto Me sale más barato Un pasaje a talca Que es mío Gracias por llamar Amigo mío Chao Chao Es una estrella Muy especial Porque bajo su Coqueteos Parpadeos Me cobijo Digamos Y bajo su luz Como que me siento Muy bien Es una estrella Muy hermosa Y justamente A ella Le voy a dedicar Un poema ahora De mi libro Luzes ciertas Por favor Adelante Claro José Luis La luz por favor Eres muy amable Muy gente Ya Altair Que hermoso Recitar poemas Bajo las estrellas A una estrella Y también me siento Muy dichoso Porque está más cerca De lo que yo pienso Estrella mayestática De brillo plateado Blanca huésped Del ave boreal Tus alas Emergen y sumergen En un ficticio límite Estos ojos de sur Dilatan sus pupilas En relencias berenales En Nécer Altair Fuiste llamada Y FK 4745 Fríamente catalogada Hoy Abro tu vía Y te nombro Ave de luz Redimidora etérea De un sueño lejano Hermosísimo Muy bien Para la estrella Altair Para este poema Luces ciertas De Loy Malí De Loy Malí Esta es una estrella Muy interesante Porque es una estrella Que está 16 años Luz de nosotros Es una de las 20 estrellas Más brillantes del cielo Aparentemente ¿Qué es una estrella Una estrella Es una cantidad De gas Un verdadero horno Termonuclear Que está en los cielos Tienen forma esférica Y se encuentran A gran distancia De nosotros La estrella Más próxima A nosotros Es el sol Está aproximadamente 500 Segundos luz O sea Su luz Tarda 500 segundos ¿Ya? Y después viene Alfa Centauro Y continúan Otras estrellas Hasta Terminar con estrellas Muy lejanas Y otra de las cosas Interesantes Es que todas las estrellas Que nosotros Estamos viendo Acá Forman parte De nuestra galaxia La Vía Láctea Un lugar que contiene 200 mil millones de estrellas Realmente Conocer las estrellas Conocerlas como Verdaderos Hornos termonucleares Hacedores de vida Cosa que vamos a hablar Un poquito más adelante Es algo muy interesante Porque Si esas estrellas No estuvieran aquí Tampoco nosotros Estaríamos para poder Observarlas Exactamente La sintonía De nuestro programa Es bastante grande Todo el mundo lo sabe ¿No? Y para nuestro amigo Que llamó Y que tenía ganas De viajar a Perú Le voy a contar Que nos llamó Ana María Camus Que es representante Del grupo NAMA OVNI en Chile Así que para que nuestro amigo Pueda comunicarse nuevamente Ya tenemos el teléfono De Ana María Que es Vuelvo a repetir Representante del grupo Rama OVNI En Chile Para que le dé Mayores antecedentes De lo que él Quería saber Vamos con más llamados Telefónicos Salud Buenos días Hola Hola ¿Con quién hablamos? Con Tito nuevamente Por otro lado Hola Tito ¿Cómo estás? Oye Saludo a este niño Rodrigo Oye Carlos Oye Oye Compartir con usted Esta noche Oye ¿Qué hay de frío Tiene su whiskycito Para allá de la ría? No Para nada Sería tan bueno De la ría Oye Ay que bueno Que bueno Que suba Entonces Lo compartamos Que sea imaginariamente Oye Eso sí Oye Oye Un pequeño aporte Porque En el programa pasado Me sentí como un poco Urgido con el tiempo Y muy precipitado Y yo dijiste Y a rato las preguntas Y a rato las respuestas Entonces de repente No se urge Oye Un pequeño aporte Para este niño Carlos Con respecto A que le doblé El programa pasado Sobre Agua que se habría encontrado En un cráter En la luna Sí Este está en el Polo sur Se llama el cráter de Atkin Muchas gracias Tiene 3 y 30 metros de profundidad Y se dice que está en un cráter De más o menos 12 kilómetros de profundidad Y que se habría solidificado el agua Producto No es cierto De la baja temperatura Que habría tenido el cráter O sea Eso lo entiende el perfecto A ver este Carlos Sí, sí Ese es un pequeño aporte Gracias Pues te lo agradezco Ahora con respecto a lo que planteó Y que no alcance Démelo otra vez Por las razones De que tiempo Me sentía apresurado No es cierto Con respecto a los dogones Que habló Rodrigo Dogones de Malí Claro Oye Rodrigo Yo te he amanado El revista Que todavía no me han devuelto Quiero aprovechar la oportunidad Para decirle a todos los amigos Que escuchan tu programa A todos los amigos Ufólogos Amigos míos Que por favor Me devuelvan a la revista Que el conocimiento Hay que traspasarlo Y hay que mandarle más información A Rodrigo Y esa revista Le voy a servir a Rodrigo No hay que ser mezquino Con el conocimiento ¿No es cierto? Entonces Le hago un llamado a mis amigos Que escuchan tu programa Martín Vale Oye Te voy a conseguir la revista Rodrigo Porque yo creo que vas a tener Para hacer un programa completo Y le va a hacer de sumo interés A tu amigo Carlos Porque ahí está metido Todo un asunto De la construcción De las pirámides Isis Anuki Satis Osradiosas Que tienen relación Con este sistema Tríptico ¿No es cierto? De las estrellas de Siria Etcétera Voy a mandar después Adicionalmente La revista Rodrigo Te quiero hacer La siguiente pregunta Adelante Mira Yo escuché un programa En Megavisión ¿Ya? ¿Cierto? Que se hizo la semana pasada Perfecto Y yo quiero A través de esta emisora Revisar mi más enérgica Protesta ¿Por qué no se invitó Un ufólogo? ¿Por qué? La consulta es la siguiente Mira Lo digo La carencia De verdadera información Yo voy a insistir en esto Que los griegos Nos están engañando Pero que nada ¿Por qué no hicieron Las tomas exclusivamente Isidroia? ¿Por qué la operación No se tradujo A amantizar Nisidonia? Tito ¿Te puedo interrumpir? Sí Yo creo que la gente Observe Pero hay un objeto Muy extraño Hacia el sector De la cordillera Que en este momento Se Me da la impresión Que puede ser un globo O algo por el estilo Pero hay un objeto Bastante extraño Ahí apareció de nuevo Ahí está de nuevo Es de un color incluso rojizo Bastante denso Carlos ¿Lo puedes Le puedes describir? ¿Qué es lo que es? Bueno Es un objeto que se está moviendo ¿No es cierto? Sí Ahí te puede desaparecer Y parpadea Una estrella no es Puede ser Bueno Si fuera un globo sonda No Los globos sonda No No es un globo sonda Te explico ¿Por qué no es un globo sonda? Sí Claro Porque lisa y llanamente Los globos sonda Se lanzan A las 8 de la mañana Aproximadamente Desde Quinteros Y son globos Que van en dirección Hacia el cielo Y precisamente Desaparecen Prácticamente En la En la Duran aproximadamente Tengo entendido ¿Cuánto? Una media hora Creo que duran estos globos Esto para estar en esa posición Y haber emitido Ahora tendría a desaparecer Exacto Eso para haber emitido Tendría que tener Luz propia Es decir Tendría que estar expeliendo energía A ese sector de la cordillera Rodrigo ¿Qué implicaciones se le puede? Bueno No sé realmente Ojalá que apareciera de nuevo Para tener una visión Bastante más clara De lo que es Tito La acasaste a ver tú No No estoy mirando Ya Lamentable Te perdiste una cosa Muy 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 Especial Por decirlo menos Lo digo Es posible que Papadeo Pueda tener Que alguna Con algo relacionado Con la refracción La nobosidad Cuidado Se viene encima Se viene a Carlos Chao Si que Lucano Tenía que llegar Te ativo Claro Oye Eso ya Eso último Ya es broma Pero de que había algo Muy raro Allá Que apareció Y desapareció Exactamente Bueno Oye Rodrigo Mira Como te iba diciendo Mira En ese programa Salió un señor Que yo no identifico Muy bien Con un bella pillo Pero dijo claramente No ha salido Ninguna mano extraña Alguna mano anciana Que abruzca No es cierto El aparatito Este El Pathfinder No es cierto Dijo No hay nada No hay ni una máquina Extraña Que no es cierto Que obstruya Toda la investigación Entonces dijo No hay nada Señores dijo Lo dijo textualmente No Estamos solo en el universo No bueno No es cierto Entonces ¿Qué pasa? O sea Perdona Rodrigo ¿Dónde quería diría yo? Hasta qué grado Si los gringos No están A nosotros Escondiendo información Hasta qué grado Se estaría desintegrando Un poquito La credibilidad No es cierto En los estudios Fero y la ufología En los estudios Fero y que nosotros Todos seguimos Porque esto para nosotros No es cierto Es un misterio Que queremos descifrar Queremos llegar a la verdad Qué pasa con las religiones Qué pasa con la historia De la humanidad Entonces De repente Estas personas ¿Tú crees que Estas ciertas gradas Están deteriorando en la magia Por ejemplo De tu persona Como ufólogo De toda la gente Que sigue todo esto Aquí en Chile ¿De esto qué voy a estar Yo creo Yo creo que La ignorancia A todo nivel Y la estrechez mental Lo único que nos hace Es darnos más fuerza Darnos más credibilidad Y la gente Se inclina más Por las hipótesis Por los trabajos Que realizamos Personalmente Ahí apareció de nuevo Ahí apareció En otro ángulo Y apareció Claro En otro ángulo Sí Se movió A la gente que salga Ahí está en el sector De la cordillera Ahí apareció Y ahí volvió Pero ahí se movió Y se movió bastante Se movió harto Impresionante Bueno Tiene que ser increíble ¿Ah? Bueno Tienen sorprendido a todos Sí, estamos bien Anonadados hoy Y a esta hora No hay vuelo de avión Tampoco No, no Y apareció Varios Y apareció Pero varios No Deben ser varios kilómetros A esta distancia En un sector Que curiosamente No es por nada Pero coincide con Lugares donde se han producido Descensos En el febrero de este año Precisamente Un descenso En el sector de Locaña ¿Qué sector es entre paréntesis? Peñalolén La Florida ¿Locaña? Sí, exactamente Un sector ya bastante visitado Tenemos por lo menos Cerca de 15 reportes A Carlos Ibañez Carlos, ¿qué puede ser Con tu experiencia? Porque eso no es una estrella Ni es un planeta Y además tiene movimiento Claro Claro, bueno No es un planeta Porque el planeta imposible Que en factor de segundos Pueda moverse tanto Además Esa altura Está a un nivel Bastante bajo Una estrella Menos aún Las estrellas suben Cada día Aparecen cuatro minutos Más temprano Por el lado del este O sea Se requiere de mucho tiempo Para que realmente Pueda moverse Una estrella Élite artificial Tampoco Porque comúnmente Los élites artificiales Tienen una cierta trayectoria Está mucho más arriba Está mucho más arriba Sí Mira, mira, mira Ahí está Ha hecho hasta una L Este momento, ¿no? Sí Esto y esto Exacto Vertical Oye, ¿no tienen cámaras? ¿Nas ustedes ahí? Es que somos radio Tenemos una Nintendo Que aquí Se revista como loca Haciendo de señales Pero claro Sí Es interesante Bueno, es interesante Desde el momento En que para nosotros Es un objeto volador No identificado Mira, mira, mira Ahí está Mira, mira Mira, mira Mira, mira Uy, uy Tito, sale a verlo Porque está con una luminosidad Increíble Gracias por llamarlo Oye, a ver Si nos puede llamar Gente o auditores Que estén Hacia ese sector ¿No? A sector de locaña A sector de la reina Auditores de Ñuño Que se yo Que nos puedan llamar Y darnos testimonio De lo que estamos viendo Porque para no ser Nosotros los únicos Porque si no me muero De mí Martín ¿Sí? Martín Hagamos una pausa Hagamos una pausa Apuchemos descansar Y seguimos observando Continúa la entretención Continúa la bailona En minería Hasta las 6 de la mañana Adelante Martín Bueno, seguimos desde las alturas De radio Pinería Transmitiendo para todo el país Y estamos de verdad Muy sorprendidos Todos Tenemos un experto Como es Carlos Ibáñez De los astrónomos Tenemos a Rodrigo Fanzalida Otro experto en la materia Y ninguno de ellos Ahí está apareciendo de nuevo Y ninguno de ellos Ha podido dar una explicación cierta De lo que estamos observando Y que bueno Lamentablemente Fue una cosa como muy Muy impactante Sí, yo diría A mí me sorprendió Te digo Porque uno trata De ser lo más racionalista En estas situaciones Cuando aparece la luz Está bastante fuerte Dije Que no una fogata A la distancia Y la explicación racional La cantidad de agua Que hay en este minuto Amplificó la luz Pero de repente Se pegó ese Ese salto A una distancia Y un golpe lumínico Exacto Después escribiendo una L Manteniéndose estable Con una luz bastante fuerte Y honestamente Quedé con la ala pasada Así que marcando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Lo viste? Sí, no ¿No? Yo estaba viendo Radio Patricio No, no, no Sí, mira, mira Ustedes se dieron vuelta Y apareció Mira, van a creer Que estoy de mentiroso acá Pero hizo un testillo Súper fuerte Mira, espérate un poquitito Pero está ahí Está situado En este minuto Pero mira Hizo un testillo Bastante fuerte de nuevo Debe estar sintonizando El programa Estaba encontrándolo Muy bueno Entonces A mí A mí definitivamente En serio Sorprendió Porque una Yo lo vi Lumínico Yo hice la observación Pero nunca pensé Que iba a tener Ese movimiento brusco Que tuvo ante los ojos Bueno, estamos teniendo Una clase magistral Acá de astronomía Con Carlos Y también Parece que la ufología Se hizo presente En medio de esta De esta situación Bueno, vayamos con más Contactos telefónicos Por el momento Yo no despego La vista de ese cortado Yo tampoco Vamos a ver si vuelve a aparecer Aló, buenos días Aló Hola, ¿con quién hablo? Con Danilo Hola, Danilo ¿De dónde llamas? De San Ramón De San Ramón Y estoy muerto frío Yo, ya, aquí no te contamos Como estamos nosotros Más sorprendido es que con frío Pero igual Vamos a ver qué pasa Cuéntame en qué parte De la cordillera Estoy arriba del techo Que no tengo visión de acá Mira, a ver Es el sector de Locaña Tendrías que el sector de Directamente hacia la florida ¿Cómo ubicarlo? A ver Sí, yo estoy frente a la florida Estoy en San Ramón Ya, a ver Esto está En la cordillera En diagonal Unos cuarenta Ahí apareció Unos cuarenta y cinco grados Hacia tu derecha Diría yo Ya Podría ser Rodrigo, ¿no? Exactamente Más o menos En este minuto No se está viendo Ya No se está viendo Eh, Rodrigo Eh, quería hacerte una pregunta Adelante No sé si te acuerdas Lo que nos contaste en la Planet Sobre el cerco que hubo Sobre un... ¡Ay! Dios mío No, no puedo lanzarlo al aire ¡Ay! Me callo entonces Sí, mejor Pero van a haber noticias pronto Van a haber noticias pronto Pero por favor No lo lances Pero... Entonces Lo otro que te iba a preguntar Si te podías referir Todas las otras teorías Que hay sobre la... Sobre cómo se... La explicación de dónde viene No sé si te acuerdas Que te pasaron materiales, ¿sabes? Exactamente Salían nueve teorías Exactamente Habían varias que yo las encontré Meas raríficas Como que no tenían ninguna base Exactamente En este caso tú te pudieras referir Que eran más importantes Aparte de la extraterrestre La Tierra Hueca No sé cuántas más Bueno, quizás la... A mí... A mí insisto La... La... Espera un poquito Dale Al Cristian Sánchez Que cambie la música Si no es ni cagando A salir nadie más afuera No, te digo algo Que Cristian... Estaba muerto mío No iba a salir ni cagando No, pero Cristian está aquí En el... Aquí subió ahora con nosotros Para poder observar también Este objeto con la orden Identificado que Lamentablemente no aparece De nuevo Estamos con cariño Y resulta que el chico Cristian Era un vecino mío No te puedo creer Bueno, no es culpa tuya Cámbiate de barro No, pero... Bueno, sobre las teorías Eh... Yo diría que sobre las teorías Directamente del fenómeno Eh... La más rescatable de todas Cuando hablamos Bueno, aparecen distintos patrones De... De... De referencia Para poder explicarlo Eh... Están más o menos Planteadas dentro De los... De los tópicos clásicos Es decir, tú bien dices Si se habla de la hipótesis extraterrestre Se habla también hasta la... La manipulación por ahí De... De... Como planteaba Ale Por ahí la... De la manipulación De algunas agencias O... Hipótesis federal Exacto Eh... Y yo creo que hasta este minuto La teoría de la... Que algunos hablan metaterrestre O realidad paralela Alternativa A la humana Es quizás la que se está Planteando con términos O... De manera mucho más Eh... Eh... Más vigente Inclusive más Dentro de lo... De la teoría de la metarrealidad O la... O la realidad paralela Se podrían explicar Perfectamente Este tipo de incidentes Si es que estuviéramos realmente Perdona Rodrigo ¿No es ese mismo El objeto que apareció ahí ahora? ¿Cuál? Que se empezó a iluminar ¿Dónde? ¿Derecho? ¿Dónde estás con la linterna? No Pues te ponen hasta quieto No, si el objeto está Arriba La última vez que lo... Que ustedes se dieron vuelta Y yo lo aprecio lamentablemente ¿Rodrigo? Tiene un destello desde bien En lo alto Ajá ¿Por qué no le hacen cambio de luces? Como que no responden eso ¿Cómo? ¿Le hacen cambio de luces con la linterna? Nos acaban de subir una linterna en este minuto ¿O se les hace...? No, si estábamos ahí haciendo el intento En un instante Yo creo que probablemente puede que aparezca de nuevo Pero está como jugando un poco con nuestras percepciones Con nosotros Porque nos ha sorprendido el objeto Con un tremendo destello Un desplazamiento impresionante Manteniéndose de repente estable Y haciendo un movimiento como en un instante como de él Se hizo varios cambios en muy poco tiempo En relación al cielo y a la montaña Formula L Formula L, exactamente ¿A cuánta distancia del suelo están ustedes? Estamos en un... Aston y D que estamos en un cuarto piso ¿Cuánto serían unos 16 metros? Eh... Sí, más o menos Debe ser... Y un poquito más todavía, te diría Yo estoy como a 5 o 6 metros, más o menos No tengo guisondal Bueno, estaría entonces hacia... Tendrías que mirar hacia arriba, obviamente, ¿no? Sí Obviamente Obviamente Quisiera... Perdón, quisiera... Una pasita última Un saludo para toda la gente De la Universidad de Tecnología Metropolitana Y al rector Pinto Que dice que hay que mandarlo a la luna Y no dejarlo a ver más Bueno, gracias por llamar a los veo Ojalá Oye, le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Un saludo, Danilo Igualmente, Rodrigo Oye, y esperamos noticias de lo del otro día Perfecto Ya, porque estés bien Ok, un abrazo Chao, chao Eh... Oye Ahí está, ahí está Ahí apareció ¿Lo viste? No, no, no Ay, Dios mío Y justo me ha muerto la cabeza, hombre Ahí está, ahí lo vi Ahí apareció Está bastante arriba ahora Sí, ahora está más arriba ¿Lo vieron ustedes? Eso está el chico, ¿no? Pero, chico, no te di vuelta Oye, pero va ascendiendo, ¿eh? Va ascendiendo, sí Va ascendiendo Ahí fue... Está exportando las señales de la luna, quizás Para... Claro Oye, ¿cómo se debe tomar un avistamiento? Porque aquí son todos medios alterados Claro, tiene que tomarse con mucha calma Gracias Es decir, uno de los primeros Uno de los primeros que tienen que siempre hacer Observar el entorno de la... De la... Del objeto Es decir, el entorno Porque te digo Porque hay muchas a veces Alteraciones Ahí arriba, ahí ahí, cole ¿Lo viste? Arriba, ahí está Pero ahora, ahora Ojo, atención a los amigos Ahora se movió para el costado izquierdo Porque estaba bastante más... Ahí está, ahí está Mira Es un destil Oye, si tú le das preguntas Va cambiando la luna Sí, sí Ahí tendría que desaparecer de nuevo Qué impresionante Pero sabes que esa no es la primera vez que sale Y resulta que muchas veces me... Cuidado, a ver, córrate por acá Eh, cole, ahí sí Ahí apareció de nuevo, mire, mira Ahí está Ahí está Pero ahora está quieto Hoy está como alargado Pero ahora está quieto, ¿eh? No, lo que parece es como que se estuviera viniendo hacia nosotros Exacto Por eso sé que tú No, no empieces con esas cuestiones, Carlos Ahí tendría que desaparecer de nuevo Pero ahora está mucho más arriba Y más visible Y mucho más visible Y está bastante más grande, ¿no? Rodrigo, te vienen a buscar, compadre Cuidado con la linterna Porque está pasando por el último piso del departamento de acá Entonces no se puede molestar la gente que está durmiendo por ahí Y pueden responder de manera muy grata Claro Bueno, pero realmente es una fiesta para nuestro sentido Lo que estamos observando también Como bien dijo Carlos Yo creo que hay que aprender a no perder la capacidad de impresionarse Tanto sea por un objeto, por las estrellas Por los propios poemas que hoy día nos están bien El problema que nos ha brindado Y bueno, mantener este estado de alerta Este estado de atención Sobre las cosas que están pasando acá Quizás estamos también muy preocupados Es muy importante Yo soy uno de los principales admiradores de lo que está ocurriendo en Marte Pero esto que está ocurriendo acá También tiene un peso significativo Si queremos tomarlo como algún elemento que nos desafía quizás En nuestro afán cognitivo O nuestra curiosidad de poder seguir conociendo Rodrigo, pero ¿Cómo se explica que haya realizado tantos movimientos? Porque primero nos aparece en un punto Después, ahí está apareciendo de nuevo Y tendría a desaparecer ahora Exacto, fue como rapidito Muy, muy, muy débil la luz ahora, ¿eh? Sí, muy débil Aparece a un costado Luego, o sea, nos aparece en un punto Luego, en menos de un segundo nos aparece en el costado derecho Luego asciende Exacto Se ilumina fuertemente Pero estamos hablando de una distancia Y ahora que nos está apareciendo Ahí está de nuevo Ahí está en otro ángulo Ahora está un poco más como más bajo, idea mía O se corrió un poco Se corrió un poco más por el izquierdo Sí, hacia la derecha nuestra ¿A la derecha? A la derecha, exacto Y se mantiene estable, como jugando No, está agarrando bastante ¿O el bicho? Sí Realmente es interesantísimo Es impresionante la observación Fue muy buena la idea de venir a conversar con los amigos acá Porque estas cosas, insisto, nos sorprenden Y nos abren la inquietud, la curiosidad Y las ganas de poder seguir sabiendo Pero como bien decía Hay que preocuparse siempre del entorno Que pueda haber detrás de todo tipo de fenómenos observables Justamente un ovni Para que sea ovni Tiene que comportarse como tal Y para comportarse como tal La principal característica De las observaciones de luces anómalas Es que tengan movimientos anómalos Movimientos que sean difíciles de reproducir En situaciones cotidianas A veces una fogata a la distancia Una antena a la distancia En medio de la neblina Una linterna a la distancia Puede confundirnos y engañarnos Y creer que estamos en presencia de un ovni Pero cuando estas luces Se desplazan kilómetros En fracciones de segundo Realizando también aceleraciones O movimientos anómalos Destellos, cambios de luces Cambios de forma Polimorfismo Como se denomina Las distintas formas Que puede tomar un objeto En una posición determinada O como lo que estamos observando Ya pasa a ser catalogado como ovni Y hay que intentar Buscar una explicación En profundidad Yo realmente estoy muy sorprendido Muy feliz Sobre lo que estamos contemplando Sobre todo este momento Precisamente Ahí apareció de nuevo Uy, muy débil ya Precisamente ¿Es un globo sonda? ¿Lo puedes confundir? No, 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 no Eso no, eso no Un globo sonda no No tiene nada que ver con un globo sonda Los globo sondas son precisamente Como te decía Elementos que se lanzan A gran altura Desde Quintero A las 8 de la mañana Demoran por lo menos Media hora A lo más Y van en dirección Es un globo Asciende y desaparece Esto lo que estoy viendo Se movía al lado derecho Y mira como está ahora Exacto Esto tiene luz propia Lo que estamos observando Tiene luz propia Tiene energía propia Y no refracta la luz del sol Como los globo sondas Carlos, tienes una explicación ¿O no? ¿Astrónomo? Hasta el momento Para mí es un ovni Objeto volado No identificado No es un satélite artificial Tampoco es un planeta Tampoco es una estrella Debido a los movimientos Así que Como bien dice Rodrigo Es algo misterioso Que hay que seguir Observándolo Y disfrutando también Claro que sí Exacto Con tal que no te lleguen Carlitos Pero si tú eres el que estás Con la ventana Oye vamos Esto fue quizás Un efecto de los poemas De Carlos Puede ser Vamos con otro llamado telefónico Vamos a estar en línea Aló Buenos días Aló Aló Sí, hola ¿Con quién hablo? Con Miguel Hola Miguel ¿De dónde llamas? De San Miguel De San Miguel Miguel ¿Has podido observar tú también El objeto este Que se nos aparece acá? No Hasta ya costado Hasta ya costado Gracias El gran interés Ha provocado La aparición de este objeto Bueno Queremos escucharte A ver Te fue ando con la linterna Así que no te preocupes Vale Vamos Vamos con tu consulta Eh No No creo De verdad No tengo nada No sé cómo estaban Están desentados Muertos de frío viejo Te digo el tío No A mí se me pasó el frío Por sobre todo A mí se me pasó el frío Por el asombro Y quería la linterna ¿Cómo estás? Ese Rodrigo Está No Ahí Fascinado con todo esto Y realmente A mí se me pasó el frío No ¿Le podría llegar Alguna explicación tú? Mira La explicación que Evocea al principio Se No 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 Para ti, no para tu pareja. Mirá. Oye, oye, ¿qué rato estoy diciendo, compadre? ¿De la ti dijeron que eran pareja o no? ¿Quién dijo eso? No sé, yo escuché. No, no, no. Ya, muy en serio. Mira, tú ayer... Oye, menos mal que... Oye, menos mal que estés hablando en serio, si fuera en broma. No estoy hablando en serio. No, no, no. No son pareja ni nada por el estilo. Yo le creo todo lo que dice Martín. No, no, no. En serio, no, no. Ah, por el chiste. Yo he chiste hace mucho rato. Oye, ¿no fuiste el culpable, Martín? No, no, no. Estaba en el cuarto piso. Yo tengo que reconocer que conozco la broma de Rodrigo y yo soy una mujer muy extractiva. Va, 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 va a conocer el primer piso Martín. Luego, luego, luego. Oye, bueno, ahora voy a lo serio, mira. Rodrigo, tú de hecho te vi en el programa. Exacto. Y tú mostraste unas imágenes sobre una desfinje. Ahí está apareciendo de nuevo, perdón. Ahí está apareciendo muy débil. Y mira tu lado, Rodrigo. Es maravilloso. Tomó un color rojo, pero cortísimo. Adelante. Ahí está apareciendo. Perdón, Pedro. La voy a hacer cortita. Ya. Tú muestraste unas imágenes sobre una desfinje. Exacto. Pero tú mismo las habías conversado, o si no bien tu amigo, el programa pasado, que en Marte se producían grandes vientos que eran capaces de cubrir volcanes de bastante, digamoslo así, cantidades de metro. Pero es posible que por esos vientos, esa imagen ya no exista, que esté tapada por los... ¡Mira, mira, mira, mira! Oye, impresionante. Tomó un tamaño, pero... Es posible realmente que eso ocurra, yo creo, según lo que nos ha relatado Carlos. A ver, Rodrigo, te pido un favor, te pido un favor. Adelante. Un momento, Alfredo, te voy a tener que cortar. Nos está llamando alguien que está exactamente en Locaña, debajo de este objeto. Ningún problema. Aló, ¿con qué...? De ahí es de que respondemos. Aló, ¿prodías? Aló, Martín. Hola, ¿con quién hablo? Hola, con Raúl Pinto. Raúl, ¿dónde estás especialmente tú? Mira, justamente estoy en Santa Sofía de Locaña. Ya, y estás viendo esto muy de cerca, ¿no? De cerca, de abajo. ¿Qué es? Mira, hay una luz súper fuerte. Es bien bonito, como te digo. Aquí arriba está despejado. Yo vengo de La Florida, y desde Walker Martínez, con Avenida La Florida, hacia la... La costa está todo nublado. Perfecto. Tú vas en un automóvil, ¿no? Sí, ando en un radio taxi. ¿Ya? Y estoy hablando de mi celular. ¿Y qué...? Si te pidiera una explicación, ¿qué sería para ti? Mira, yo te digo, es como una estrella súper fuerte. Pero tiene movimiento la estrella. Sí, se mueve. Yo te digo, desde la cordillera hacia la costa. Se mueve, pero bien despacito. A lo mejor a ti, cuando se te aparece, qué sé yo, es por las nubes. No, no, es que, bueno, en el sector acá nuestro, estamos en Providencia, está bastante nublado. Claro. Entonces, sí, se nos tiende a desaparecer. ¿Tú lo tienes en forma constante, entonces? Yo lo tengo constante, una luz fuerte, así como el planeta este que aparece súper fuerte. ¿Como el planeta Júpiter que tú ves sobre tu cabeza en estos momentos? Claro, como el Júpiter. Ya. Pero los destellos de luz que dices tú, aquí no se ven tanto. O sea, la luz debe ser fuertísima ahí. Sí, súper fuerte. Rodrigo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Claro, es decir, acá por lo menos lo que se ha podido apreciar es desplazamientos. Yo no la... yo no la... de repente se me repite. Ahí está de nuevo apareciendo acá, acá por lo menos. Muy arriba, ¿eh? Está bastante más arriba ahora. Está muy arriba, yo te digo, acá lo veo y está muy arriba. Pero la luz cambia así de posiciones. Exacto, cambia de posición. Y ese movimiento que justamente a nosotros nos llama mayor la mente la atención, con lo cual descartamos precisamente todo tipo de artilugio más o menos conocido. Quizás esta situación, y tú estás en una posición bastante también privilegiada, nos permite tener mayores datos que precisamente estamos en presencia de un fenómeno anómalo. ¿A ti te había tocado ver algo similar? No, primera vez. ¿Qué sensación te da? Mira, yo una vez fui a una charla que vio Rodrigo en la Universidad de Chile. ¿Ya? Y vi varios videos que uno de ellos se asemeja harto al que estoy viendo ahora. Uno que mostró en Brasil, Gustavo Pablo. Ah, perfecto, del objeto este de la esfera, esta que está precisamente en el sector de San Pablo, la noche de los avistamientos de mayo del año 1986. Claro. Exactamente. Si este objeto estuviera un poco más bajo, a lo mejor sería algo parecido. Perfecto. Fantástico. ¿Es para ti un ovni o es algo visto? Es para mí un ovni porque está flotando y se mueve. Exacto. Exacto. Flota todavía. Estoy esperando a ver si hace algún movimiento brusco. Ten cuidado, no te vayas a lucir, hombre. Oye, pero tú lo tienes a vista desde hace cuánto rato, más o menos. Más o menos, diez minutos que llegue aquí. Ya. Pero yo te digo, acá arriba está todo despejadito, yo capto todo Santiago despejadito. O sea, la parte que está nublado es por al lado de Providencia, todo ese lado. Claro, porque nosotros estamos viendo esto hasta hace alrededor de unos 20 minutos, y en su principio tuvo un movimiento brusquísimo. Exacto. Hacia la derecha y luego ascendió. Exacto. Ahora, no ha vuelto a repetir ese movimiento, por lo menos nosotros no lo hemos podido detectar. Lo que sí vemos es que se movió para la izquierda, y ahora se está moviéndose a la derecha, en forma relativamente... Ahí hasta aparece... Ahí aparece... Exacto. Pero mantiene más o menos su posición, mantiene una posición estable en este minuto. Claro. Y bueno, te agradecemos, no sabes cuánto tu llamado, porque eso aún confirma más que la observación es una observación anómala sobre los cielos de Santiago, y esto nos permite también invitar a todos nuestros amigos a que estas sorpresas a uno lo piden generalmente en el minuto menos pensado, y no necesitamos mucho estar en condiciones muy especiales para... Rodrigo, y la actitud de nuestro... Mira, ahí apareció de nuevo, bendísimo está. Sí, ahí está fuerte. Mira, mira, Pamela, miren, miren, miren. Mira, ¿lo estás viendo allá? Ahí está fuerte. Oye, mira, hay otra, apareció otra. Ahí está muy fuerte. Mira, hay dos. Hay dos, sí. Aquí aparecieron dos. En este intento aparecieron dos objetos. ¿Los viste los dos? Sí. ¿Se vivieron? Muy bonito. ¿Lo viste? Nuestro amigo está en contacto todavía en línea, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Viste los dos ahora? Acá aparecieron dos, se vivieron en dos. Bueno, yo justamente estoy acá, como digo, en el sector de Locaña, alto, y el que veo yo es una luz, pero súper fuerte, a lo mejor usted es más allá. Acá se nos dividió y se nos dividió en dos, claro. Capaz que, hay que, insisto, hay que... Lo que pasa es que dependiendo al ángulo también es el tamaño del objeto y el objeto que puedan, porque pueden perfectamente ser más objetos. Generalmente, en las observaciones OVNIs contundentes, a veces ocurre que hay un objeto a gran distancia que regula el movimiento de los llamados Foo Fighters, o los que algunos creen, pretenden que son sondas, que generalmente tienen un color anaranjado blanquisco. Ahí está apareciendo de nuevo, precisamente. Pero ahora está quieto. Ahora está quieto, sí, ahora no han experimentado mayor movimiento, sino que la división, o el efecto comúnmente denominado de bifurcación. Y realmente, pucha, es un fenómeno interesantísimo. En un día bastante especial también. Miren, 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 miren. Ahí está, ahí está de nuevo. Sí. Ya, Rodrigo. Ok. Te dejo. Muchas gracias, un abrazo. Te dejo. Chao, chao. Hacer un llamado, Rodrigo, a mantener la calma, porque... Esto hay que aprender a vivirlo como lo que es, ¿no? Exacto. Una experiencia bonita, linda, de poder observar algo que está fuera de los parámetros normales que estamos acostumbrados, ¿no? Por eso, hace un rato atrás, un amigo que nos llamaba y que quería ir al Perú a ver OVNIs, yo decía bien que a veces que se trasladara a San Clemente, pero me equivoqué. Debería haber solamente abierto la puerta de la casa. Oye, Rodrigo, ¿por qué no le contestas a este amigo que llamó de Nante y que nos agarró para la palanca el asunto de las que estaba preguntando sobre... ¿Qué haces preocupado? Bastante. Sí, pero las cosas vienen claras. Sí. Oye, bueno, Rodrigo. Bueno, Carlos. Oye, lo que te habló sobre las pirámides de Liceo, creo, la Esfinge de Sidón y algo que estaba conversando. ¿Qué es lo que fue? Es que si era factible que en este minuto las pirámides, la Esfinge pudiera estar cubierta con una tormenta de aire, perdón, de una tormenta esta de arena. Es perfectamente factible, no se sabe, ¿no? Yo creo que habrían que pasar la sonda y fotografiar de nuevo el área a ver si... Claro, aunque mira, yo considero que con las imágenes que se han tomado de Marte en este último tiempo y como se pudo observar el planeta en su máxima aproximación el 20 de marzo recién pasado, no hay una tormenta de arena tan significativa. Están todos los movimientos de la arenisca, digamos, con vientos que van entre 25 y 30 kilómetros por hora, pero no algo tan contundente como lo que aconteció en el año 71. O sea, una tormenta que duró 3 a 4 meses y que cubrió montañas tan grandes como el Monte Pavón y de 19.500 metros de altura y una serie de otros volcanes que forman parte de la cadena Tarsis, además de parte del Monte Olimpo, que es el volcán más grande con 27 kilómetros de altura y 600 kilómetros en su base. Una tormenta sí, en estos momentos no, porque ya hubiese salido en todas partes. Exactamente. Pero sí ese rostro debe estar siendo acariciado por una leve ventisca en estos momentos. Exactamente, muchas gracias, Carlos. Vamos con otro llamado. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablo? Buenos días, habla Manuel Baeza de Caiquique. Manuel de Caiquique, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿A qué sorprendido? Me imagino. No te cuento. Un saludo a Caiquique, ¿eh? Gracias. Sí. Guay, cuéntanos, te estamos escuchando. Mira, primero, ¿de qué colores los que están viendo? El color anaranjado va cambiando de repente... Mira, es un color que lo vemos a la distancia. Amarillo, anaranjado, amarillo, anaranjado, rojo... Mira, comúnmente se traspasa por todos los colores del arcoiris. Exacto. Ahí quedamos más claros. Mira, lo que diría va a ser una consulta, de verdad. Mira, nosotros, bueno, mi hermano, el que escucha el programa siempre, al menos este espacio... No, él tiene un gusto muy bueno, Daniel Radial, ¿eh? Exacto, exacto. Especialmente los días miércoles. Mira, nosotros subimos el viernes, viernes pasado a Pica. No sé si conoces Pica, es bien alejado... Oye, ¿dónde están los famosos limones de Pica, eh? Limones de Pica. Ah, qué rico, sí. Yo he comido frutas allá, es muy rica. Ya. Mira, subimos, bueno, hacia el interior de Pica unos 25, 30 kilómetros. Con la intención de ver algo extraño. Y a eso de las 5 y media, 5, 5 y media de la mañana, vimos aparecer desde el norte una estrella, ¿no? Una estrella que se movía justo, bueno, sobre nuestras cabezas, o sea, onda en medio del cielo. Y empezó, llegó como, aparecía, bueno, venía del norte y llegó a donde estábamos nosotros, sobre nosotros, bien alto, ¿sí? Y hizo una curva relativamente suave. Bueno, no tan suave tampoco, hacia el este, hacia la cordillera. Y de repente aparecieron 4 más. 4 estrellitas más y se unieron como onda en fila, siguiendo esta, bajando hacia la cordillera. No sé, la consulta de esa, ¿qué puede ser? Si era un OVNI, algo así. Bueno, los movimientos de estas 4 estrellas, ¿estaban alineadas cuando se fueron? Alineadas, en fila india, detrás de esta estrella que era un poquitito más brillante, un poco más grande. ¿Y la celera, bajando por el cerro, me decías? No, en el cielo, o sea, en el cielo, en dirección, bueno, la primera venía desde el norte. Y llegaron al medio del cielo, bueno, sobre nuestra cabeza, e hicieron una curva, hizo una curva, y después aparecieron 4 más. Perfecto. Y estas se alinearon detrás de esta. Ah, perfecto, bueno, eso tiene características concretas de OVNI, es decir, yo lo que, tu descripción no se asepeja en absoluto a satélites, ya que los satélites no andan de a 4. Bueno, nosotros pensamos que era satélite, porque venía en línea recta hasta que dobló. Dobló no, eso no es satélite. O sea, ahí empezaron las sospechas. ¿Pero fue una curva pronunciada? No tan, relativamente pronunciada, tampoco tan amplia ni tan brusca. ¿Y cuando se separaron, cómo fue, después desaparecieron, qué es lo que ocurrió, cómo desaparecieron? Desaparecieron. O sea, se juntaron en línea y empezaron a bajar hacia la cordillera hasta que se desaparecieron, tras los cerros. Pero venían en, insisto, lo dieron en detalle, venían, cuando bajaron juntas, venían juntas o una primera... O sea, no juntas-juntas, pero una cierta separación, pero en una misma línea. En una misma línea, a la misma velocidad, a la mayor. En una constante, en una derecha constante. Perfecto, tiene características interesantes. Yo diría que podría clasificar centro de OVNI, porque satélite... ¿A qué horas eran, perdón? Eran entre las cinco y cinco y media. Bueno, de las cinco de la mañana y de la mañana. Ya, mira, yo aquí quisiera hacer un alcance, ¿ah? Puede ser un caso excepcional de estrellas fugaces, ¿ah? ¿Sí? Porque las estrellas fugaces se ven con mayor frecuencia desde las tres de la mañana en adelante. Ya. Y han ocurrido estos casos. O sea, las estrellas, muchas veces, la gran parte de las estrellas fugaces caen y se destruyen, se apagan antes de llegar al horizonte. Pero también pueden haber casos de que las estrellas fugaces caigan y no se destruyan, al menos en un campo donde nosotros estamos observando, ¿ah? Ya. Y es común muchas veces que una estrella fugaz se divida en varias y caiga. Lo que pasa es que antes de seguir a la mayoresta, bueno, yo no las vi todas, en primer lugar yo me fijé en la primera, en la que viene del norte, porque esa fue la que yo vi, la primera. Ya. De repente empezaron, andaba un grupo de cuatro o cinco, igual el auto chiquitito estaba un poco, y aparecieron a aparecer de varias partes, y se alinearon y siguieron a esta. Ya, ¿y qué tonalidad tenían? Blanco, estrella. Sí, sí, mira, yo creo que podría ser un caso bastante particular de estrellas fugaces, ¿ah? Y si no fuera así, entonces es un caso interesante de ovni. De ovni, exacto. Estamos en el límite. Ahora, ¿cuánto duró la observación? ¿Cuánto duró la observación? Cinco, seis minutos. Cinco, seis minutos. ¿Seis minutos? Seis minutos, mucho. Sí, cinco, seis minutos. Mucho, mucho tiempo. Entonces, demasiado para que sea un estrellas fugaces. Exacto. Yo rectifico. Primero, nos fijamos en la grande, la que venía del norte, esos fueron como dos, tres minutos, y desperté a todos los que estaban durmiendo y que vieran eso. Y empezaron a juntarse y de repente empezaron, mira, viene otra, viene otra. Y se alinearon y empezaron a... pero bajaban no muy rápido ni muy lento, entonces pasaba el tiempo. Interesante, sí, porque cubosmente las estrellas fugaces no duran mucho, o sea, lo más medio minuto, un minuto, pero caen rápidamente. Un minuto, diez minutos. Duró harto, sí. Ahí está. Ahí está el objeto. Le estamos haciendo señas desde acá. Apareció el objeto. Y denle un saludo mío. Ya, oye, eh... Rodrigo, mire, mire. El otro, mira, escuchó también en un programa usted hace cuánto tiempo, dos semanas. Una semana, sí. ¿Aló? ¿Aló? Una, dos semanas, acerca de que llamaban ovni con unos fogones, con luces fuertes. Eso es lo que estamos haciendo aquí nosotros ahora, con unas linteras. Nosotros fuimos esa vez, con los focos del auto, linterna, bengalas, fuego no pudimos hacer porque leña no encontramos. Ah, ya. Pero con unas altas luces fuertes, y antes de eso vimos una nube bastante extraña también. Era alargada y esa se fue achicando desde una línea y desapareció. Pero no era nube porque el cielo estaba despejado. Pero estaba despejado, al menos en esta época y en toda la época del año, el desierto estaba despejado. Bueno, ahí apareció Rodrigo, me trata de mirarlo, nos trajeron unos prismáticos, y yo tuve la posibilidad de verlo con los prismáticos, y tiene una forma bastante balada. Bueno, entre paréntesis a mi amigo, acá de los amigos de Iquique, ahí está, sí. Mira, mira, trata de verlo. Fíjate, ahí no va a hablar. Ahí está, precisamente aquí lo tengo. Precisamente vamos, Aion va a estar presente, o va a estar presente en Iquique, probablemente para el día de agosto. Día de agosto. En una conferencia que estábamos dando, es realmente impresionante. Oye, hay que ir a la gente que está... ¡Hay dos! ¡Mira, mira! Apareció otro. ¡Dos! ¡Qué interesante! Y el diagonal. Míralo por acá. Y el diagonal. Son grandes, ¿no? Oye, y desapareció impresionante. Oye, increíble. De verdad, ahora sí que es impresionante. Sí, disculpen que me salga el libreto. No, pero lo vieron todos, ¿no? Sí, sí, no hay problema, sí. Oye, bueno, yo voy a despedir a los amigos que están en Iquique, un saludo grande para ellos. Chaito, que estén bien. Para la gente que está escuchando, es espectacular, ¿eh? Sorprendente. Sí, lo vi con eso. Lo vieron todos, ¿no? Uy, impresionante. ¿Vieron todos? ¿No lo viste, José Luis? Les habíamos hecho mención de que había aparecido un segundo objeto. Apareció ahora... En diagonal. ...el segundo objeto, los dos mostrándose a viva la luz. Respondiéndole a Carlitos. Claro. Y uno apareció en diagonal al otro. Impresionante. Te están respondiendo las señales, parece. Sí. Uy, impresionante. Honestamente que hay uno que parece que todavía se mantiene levemente. ¿No lo viste? Oye, Rodrigo, tú alcanzaste a ver con prismático. Yo lo vi con prismático. ¿Qué viste? Fuertísimo. Las dos luces de un color anaranjado brillante que aparecieron. ¡Pah, pá! Realmente impresionante. Con una distancia. Y se coordinaron en la aparición. Eso te iba a decir porque yo... Están coordinados. Yo te iba a interrumpir. Ahí apareció. Ahí de nuevo. Ahí hay otro en la diagonal también, parece. Sí. Está sacando uno o está saliendo uno. Esto es impresionante, realmente. Exacto. La separación que tuvo la luz es bonita, ¿eh? Sí. Es preciosa. Luces ciertas. Luces ciertas. Algo parecido. Martín. Dígame, Cata. Martín. Sí, sí. Hagamos una pausa. Vale, perfecto. Hagamos una pausa. Aquí estamos todos... No estamos en condiciones como se quiere en este instante, por lo menos. Pausa y ya volvemos. Aquí parece una onda más allá. Qué impresionante, ¿eh? Qué buena. Buena. Con padres. La bailona en minería, hasta las seis de la mañana. Adelante, Martín. Regresamos y regresan. Regresamos en el momento exacto en que está apareciendo un color fuertísimo. Regresamos y regresan. Impresionante. Hay que decir que el segundo aparato, o el segundo objeto que ha aparecido, nos mostró una luminosidad que nos hace decir con seguridad que es un elemento absolutamente independiente al primero, ¿no? Exacto. Exacto. Y con unos destellos realmente impresionantes. Como tú bien decías, lanza tres destellos y de repente, ¡pac! aparece el otro. Y se coordinan como una especie de coreografía luminosa, ¿no? Está a bastante altura. A bastante altura, sí. Cosa que, esto como clarificación a algunos auditores que puedan pensar que estamos confundiendo con las luces de las casas que pueden estar en la falda del... Y no, en realidad está bastante, bastante más arriba. Y se mantiene estable en este minuto. Exacto. Y, bueno... No lo tenemos a la vista en este instante. Este instante desapareció. Y no hemos... Bueno, el segundo objeto... Ahí está apareciendo de nuevo. Muy leve. Tendió a desaparecer. Hay que mencionar que el segundo objeto ya lo habíamos visto en una primera instancia. Muy pegado, aparecieron ambos muy pegados, muy juntos, ¿no? Exactamente. Digamos, a la distancia que está acá. Carlos. Carlos Ibáñez, como astrónomo y con tu experiencia, a esta altura ya definitivamente frente... ¿Aquí estamos? Bueno, estamos frente... Yo trato, dentro de la desesperación, entre comillas, ¿no? De buscar que ustedes los expertos me digan. En especial tú que eres astrónomo, ¿no? Sí, mira. Primero que nada, nosotros no debemos estar tan alterados. Debemos estar tranquilos. Exactamente. Hay muchas cosas que desconocemos y yo sé que nosotros, como seres humanos, a lo desconocido le tememos, pero en cierto modo aquí hay que estar tranquilos. Ahora, viendo el movimiento de las luces, fueron descartados todos los fenómenos que familiarmente conocemos, aviones, globosondas, satélites artificiales, planetas, estrellas. Así que estamos ante un fenómeno ovni, un fenómeno que es... no podemos definir en estos momentos, digamos, específicamente qué es lo que es, así que cumple con todas las características de ser un fenómeno ovni. Exactamente. Pero hay que estar tranquilos, o sea, la gente no tiene que desesperarse. Hay muchas cosas que aún no conocemos nosotros, de nuestra naturaleza que nos rodea por arriba y también dentro de nosotros mismos, entonces hay que estar con tranquilidad. El elemento de desesperación un poco es por... Es por la música... No, 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 a lo que voy. ¿Es que no es la búsqueda del ser humano en racionalizar, en buscarle una lógica, una explicación concreta a lo que uno puede estar apreciando y que no le parece normal? Exactamente, por la búsqueda de certezas y seguridad. Generalmente, la búsqueda de certezas y de mucha seguridad a veces nos confunde. Y digo que nos confunde porque mucha gente buscando certezas y seguridad se vuelve completamente rígida. Perde su capacidad a veces de... o su flexibilidad mental y flexibilidad espiritual para aceptar nuevos fenómenos y nuevos desafíos. Tenemos que estar siempre abiertos a lo que la naturaleza quiera expresarnos y admirarnos de todo esto. Como decía el Mahatma Gandhi, si todas las cosas son creación de Dios, ¿por qué tenerle miedo a la noche? ¿Por qué tenerle miedo a todas las expresiones que no conocemos y son todas supuestamente creación de Dios? Entonces, algo similar se puede aplicar a esto. Yo creo que el lenguaje del universo y de la naturaleza es suficientemente directo y el lenguaje de la naturaleza es un lenguaje que hay que aprender a develar y quitarnos un poco los mitos, quitarnos un poco estas Independence Day y cuantas cosas de repente que nos bombardean en términos subliminales y nos producen de repente reacciones de este tipo. Ahora es natural, es bonito admirarse, es bonito contemplar y poder tener la capacidad de sentir la emoción, de estar viendo algo que nos sorprende. Es decir, las emociones no tenemos que reprimirlas ni que dejarlas postergadas, pero sí hay que estar con las emociones en su lugar y con la cabeza también en su lugar. Es decir, la idea un poco de esto es poder educarnos a nosotros y poder compartir con nuestros amigos auditores también esta experiencia que nos puede dejar grandes enseñanzas. Debemos estar expectantes ante cualquier fenómeno nuevo porque cada día siempre el universo completo, nosotros mismos y todo nuestro entorno nos va entregando cosas novedosas y hermosas. Exactamente. A ver, vamos a ir con más llamados telefónicos en el momento en que vienen llegando algunos automóviles a la radioemisora y vamos a ver quién está en línea. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, con Óscar. Hola, Óscar, ¿de dónde llamas? Aquí en la furia. Vale, te estamos escuchando, Óscar. No, para estar en la casa, pero siempre este fenómeno, no sé, siempre he estado, o sea, me acuerdo hace como tres meses, hacia la cordillera, o sea, siempre se ven dos luces, tres luces, hay como una dificultación entre ellos, o sea, es algo más o menos normal que sea, incluso yo ya pensaba llamar a Aion porque pensaba que incluso podía llegar a una base en la cordillera, porque ese es más o menos casi siempre. Cuéntanos, ¿dónde estás Aion en este momento, Carlos? Perdona, Rodrigo. Amigo mío. Sí, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy en mi casa. ¿Estás con frío? Sí, estoy con el trafío, estoy ahí fuera. Justamente, como bien dice nuestro amigo, es un sector, en el sector de la furia y en el sector, más bien, precordillerano, nosotros hemos podido detectar la aparición, y te acuerdas, Martín? Tienes una filmación de ahí, ¿no? Una filmación, incluyendo una grabación, un audio... Que lo mostraba acá, ¿no? Que lo mostramos acá, de que nuestros amigos fueron a un lugar donde se veían este tipo de observaciones, y en este lugar, precisamente, fueron rodeados por estos objetos, y que tenían un comportamiento completamente inteligente. Ahora, es un sector muy privilegiado, como dice nuestro amigo, es decir, él le ha apuntado en el sentido de que da la idea que, incluyendo una filmación ovni realmente espectacular en este mismo sector que tenemos, que algo sacan de la cordillera, que algo sacan de estos sectores, que algo sacan, algún tipo de mineral, algo quizás que les sea de su propia utilidad, y que nosotros podamos estar desconociendo. No, incluso, por ejemplo, hay veces que, incluso sucedió, me acuerdo que hace, el año pasado, por ejemplo, estuvimos con un vecino, como cinco, o sea, con la gallista, y pensamos que, ¿qué está vuestra? O sea, de hecho, porque ya, incluso bajaban en la cordillera, bajaban a distancia, o sea, en el sentido de, va a haber unos cinco metros, en función de lo que no es, o sea, por ejemplo, bajaban a la cordillera y la gente subía arriba de la cordillera. Imagínate. O sea, y se hubiera frustrado. Es imposible, o sea, que no hay ningún satélite en los cuerpos celestes, o sea, está descartado absolutamente, o sea. Exactamente, exactamente, se descarta de inmediato, y lo que te asombre, nos asombra a nosotros, como en pleno sector urbano, se plantea un fenómeno que a veces la gente lo pretende ir a buscar a otros lugares, a los desiertos, al campo abierto, a Perú, y está acá, está presente. Yo creo que va a haber que montar más observación, una posición más activa en frente de nuestra precordillera, porque vemos que nos está enseñando bastante y está adelantando algunos misterios que nos despierta, nuestra curiosidad científica, nuestra curiosidad también por aprender. Sí, y por último, hay, por ejemplo, ahí en el sector de la asociación de San Alfonso, hay como, este fenómeno también, y se ve también, y se puede observar, sobre todo en el verano. Hay mucha gente, me acuerdo, que hace como, el verano este pasado, llegamos allá, porque hay mucha gente que se queda allá, con sus carpas, con sus cosas, y se va a acarrear un fin de semana, y resulta que se ve siempre y todo, observando la luz, viendo, y se ve también por el lado de Alfonso, pero se ve en un ángulo, en el sentido de que están como encima del cerro. Exactamente. Gracias por llamar, amigo mío, ¿eh? Muchas gracias. Vale señalarle que hace aproximadamente unos 5 o 8 minutos que no ha vuelto a hacer presencia ninguno de los dos objetos que hemos visto. Estamos a esta altura ya con prismáticos que nos han traído, y de verdad espero que ojalá nos sigan deleitando, o esta situación de carácter natural o anormal nos siga deleitando, ¿no? Oye, Martín, yo quería acotar algo, ya podemos ver otro planeta en el cielo, está el planeta Saturno, está más o menos a unos 20 grados sobre el horizonte, si nosotros vemos el planeta Júpiter, está sobre nuestras cabezas en estos momentos, un objeto blanco muy brillante, y si seguimos una línea oblicua hacia el lado del este, nosotros podemos ver otro objeto brillante, que está de un tono blanco amarillento, pero más débil que Júpiter, y ese es el planeta Saturno. Bueno, esperemos que este evento, que nos está sorprendiendo esta jornada, nos siga, bueno, obviamente sorprendiendo, ¿no? Porque lamentablemente hace unos 5 o 8 minutos que no hemos logrado avisar otra vez al o los objetos, ¿no? Capaz que cuando coloquen acá los dispositivos... El prismático que traje el modo ordinario que... Ah, viene llegando la señorita. Hola. Hola, hola. Bueno, vamos a ir con otros llamados telefónicos antes de conversar con algunos amigos, auditores que están llegando acá a la radio. Voy a colocarle el asunto y va a aparecer, sí. Ojalá que aparezca, de nuevo. Aló, buenos días. Aló. Va, Christian anda por acá, perdón. De ahí vamos a ir al tiro con los llamados, estamos recibiendo a la gente. Rodrigo, definitivamente es una cosa, pero... Realmente impresionante, realmente la manifestación, los movimientos y la... La forma como se nos presentó, nos dejó realmente impresionados. Yo diría que ha hecho una especie de coreografía a nuestra distancia. Y bueno, insisto, nosotros estamos pendientes de Marte, pero esto nos enseña también a estar bien pendientes de la Tierra, de las cosas que ocurren. Ahora sí vamos a ir con un llamado telefónico, saludos, buenos días. Aló, Martín. Hola, ¿con qué hablo? Con Carlos, ¿cómo estás? Muerto de frío, fiera. Oye, yo que estoy en mi casa también tengo frío. Me imagino cómo estás tú. Aquí en un cuarto piso a dos... Pero lo bueno es que nos han venido una pareja aquí, auditoria, a acompañarnos. Cuéntanos un poquito. Primero, ¿por qué no han llamado, no sé, algún control aeronáutico para ver si sus radares han captado algo? Miren, ahí está de nuevo. Muy débil, ¿eh? Está aparecido muy débil. Lo más probable que es difícil que detecten porque los radiocontroladores, es decir, específicamente los radares que están activos generalmente... Ahí está, ahí está, ahí está. Tienen un sistema, como dijimos, cuando estuvieron implementados en la calle de equipo técnico... ¡Ahí apareció de nuevo! Ahí apareció. Tienen un sistema en el cual solamente están... ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí están los dos! ¡Ahí están los dos! ¡Ah, qué precioso! ¡Mira, qué lindo! Y el de abajo brilla bastante. ¡Oh! ¡Precioso, ¿eh? Se pusieron para la foto, ¿eh? Tenemos el indigo, tenemos nuestro auditor acá. Cuidado, no te vas a caer. Entonces, lo que pasa es que estos sistemas están realizados de tal manera que registran solamente objetos que estén en movimiento y con ciertas características. Cosas que se puedan, dentro de un barrido determinado, los radares puedan detectar solamente los aviones y cualquier otra cosa que se mueva. No, es decir, hay distinto tipo de radares. Hay un radar, sí, que realmente detecta mayor cantidad de implementos, pero generalmente los radiocontroladores que están en el sector de los cerrillos, por ejemplo. El control de los cerrillos tiene en este instante sus sistemas habilitados como para observar más bien todo tipo de objetos que estén en movimiento. Estos objetos aparecen estáticos, de repente se desplazan, se mueven, pero creo que sería difícil la detección. De todas maneras, yo creo que va a ser importante llamar por tener cualquier tipo de confirmación para tener un poco más cubierta la investigación sobre lo que se está observando en este instante. Vamos a pedirle a Pamela o a alguien del equipo de producción abajo que haga los contactos necesarios. Gracias por llamar, amigo mío. Muchas gracias. Oye, lindísimo lo que pudimos apreciar rápidamente dentro de lo que fue esta apreciación cuando ambos objetos se nos mostraron en forma muy visible. Junto cuando hacíamos mención de que no habían aparecido. Parece que están escuchando el programa. Tiene sintonía intergaláctica. Claro, oye, le vamos a preguntar a nuestro amigo, auditor, ¿qué tal, cómo está, maestro? Ahora le vuelvo a saludar, sí. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, cuéntanos un poquito, ¿estabas escuchando el programa? ¿Qué pasó? Sí, estábamos en el sector del domínico. ¿Ya? Y la verdad ahí nos tapaban los cerros, así que dijimos rápidamente... Vamos, vamos a la radio allá también. Sí. Bueno, tú algo apreciaste ya, ¿no? Sí. ¿Alcanzaste a observar la aparición de los dos o no? Sí, increíble. ¿Te gustó? Increíble, sí, bastante. Bueno, nuestro amigo Luis trae una cámara, va a tratar de hacer algunas grabaciones acá. ¿Escuchan hace tiempo el programa, ¿no? Bastante. Ahí está de nuevo, está apareciendo uno. Desaparece, desaparece, es como que saca rica. Oye, está bastante más arriba. Sí. Delante hizo unos movimientos realmente increíbles. Cuando comenzó todo el fenómeno. Y esto que aparezcan de a dos y se divida de repente, nos sorprende aún más. Se mantiene... Ahí está, ahí está, ahí está. Pero aparece uno, el otro desapareció. Carlos, usted que es astrónomo. Ahí está, en una vertical... Vía mía, o está en una vertical el otro. Abajo, hay dos. Pérdete un poquito. Es que hay una muy, muy, mucho más tenue. Ahora está mostrándonos otra situación que no lo había hecho. Se está manteniendo por un lapso de tiempo. Yo tengo un punto de referencia y da la idea que se mueve. De ahí que se desplaza y que se mueve, sí. Se mueve. Yo tengo una sede y para mí... Se movió, se movió más hasta el lado izquierdo. Más arriba, exacto, como en diagonal. Exacto, ahí está. Ahí están los dos, ahí están los dos. Hermoso. Realmente hermoso. Realmente hermoso. Están llegando a auditores, parece. Están tocando los lados, sí, los auditores. Realmente un espectáculo hermoso. Mira, ahí aparece otro. Ahí aparece otro. Oye, llegó Luis con la cámara y se empezó a mostrar de una manera extraordinaria. ¿Cómo, cómo? Oye, se va contra el tráfico. ¡Devuélvete, enano! Hay un auto que se mete contra el tráfico. Oye. Oye, a la gente que tenga calma, que tenga... ...de tranquilidad. Ahí... Es un espectáculo sorprendente. Además que nos ha ayudado... Están tratando de ubicar la radio. Se pasaron bastante, amigos, parece, ¿eh? Ahora ahí se tomaron por una calle. Sí, retrocedan, retrocedan. Sí, retrocedan, que sé. Pero si siguen contra el tráfico se van a encontrar con una sorpresa. Claro. Que están aquí al ladito. Y siempre nos escuchan, así que, fóvense. Tienen un par de calados. Los únicos hombres de verde que... Yo ya a esta altura estoy sorprendido. A ver, que este vamos ahí con más llamados telefónicos, ¿eh? A ver si lo... Bueno, vuelvo a hacer el llamado. Ya nos llamó alguien que estaba observando el... El evento desde el sector de Locañas. Y nos estaba confirmando absolutamente todo lo que hemos planteado nosotros acá. Vamos a ver quién está en línea. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Alex. Alex, ¿de dónde llamas? De Calama. ¿De Calama? ¿Lo estás viendo también? No. ¿Cómo está Calama, amigo mío? Con mucho frío. Ya. Oye, ¿ustedes allá lo pueden apreciar? ¿Pueden apreciar el evento, o no? Absolutamente nada. ¿Nada? Se lo están perdiendo. Se van al techo. Claro. Oiga, digo una cosa. Ustedes siempre son de amplio criterio en todo este programa. Sí, señor. Esto es chacota. No, no, para nada. Para nada. Te lo juro. Te lo juro. ¿Ya hay alguien grabando esto? Te digo que lo hizo un auditor nuestro, que acaba de llegar. Está con una cámara filmando lo que hemos apreciado. Y de verdad, te digo que... Bueno, hay un astrónomo. Está Rodrigo, que es sociólogo. Y aparte, bueno, todo el mundo lo conoce. Aquí está apareciendo nuevo, ¿eh? Y te digo que... Que de verdad, todo lo que estamos manifestando, siguen llegando a auditores en autónomo. Inclusive pedimos disculpas de que desarrollemos tampoco los temas de repente. Y pedimos disculpas de los... Claro, porque de repente... Que no queremos perdernos un poco de toda la observación. Acuérdate que nosotros estamos transmitiendo de noche, entonces necesitamos que la gente esté viva ahí. Exacto. Y por ese motivo no nos vamos con temas muy tediosos. No, fíjate que... Y pedir por sobre... Ahí apareció, mira. Ahí apareció. Ahí apareció, no. Ahí está invisible. Mira, güey. Oye, los cambios de tonalidad son maravillosos, ¿no? Los cambios de tonalidad son maravillosos, sí. Perdón, adelante el amigo auditor. Perdón, ¿hay algún organismo del servicio aeronáutico, alguna cosa que les corrobore todo esto? Sí. O sea, que les ayude si es que están en el momento, están en contacto con ustedes, alguna cosa. Sí, se puede hacer la gestión en este minuto. Se están gestionando, necesitan detección en radar y toda la cosa, precisamente. Pero lo más importante es que en alguna medida van a quedar registros quizás fílmicos de esta situación. Yo creo que una filmación, bien esta, una filmación sobre el fenómeno, tiene mucho que decir. Se dice que las imágenes hablan por sí mismas, entonces... Lo bueno para la tranquilidad de otro amigo que está llamando desde Calama es que hay auditores que están filmando esto. Exacto. Luis, incluso si quieres hacerle alguna consulta, Luis tiene, se me ha olvidado, tiene los cascos y el micrófono puestos por si quieres hablar con él, ¿eh? Vale, ok. No quiero hablar contigo, se quedó callado. Un saludo grandote para ti, amigo, y gracias por llamar desde Calama. Listo. Chao, chao. Felicidades. Gracias. Yo voy a hacer mención de que, nos disculpen, si de alguna manera la transmisión ha salido un tanto desordenada, pero comprenderán que estar frente a la presencia de objetos voladores... El segundo no ha aparecido, tuvo dos o tres apariciones y hasta el momento no se ha hecho presente de nuevo, ¿no? Es que no le gustó, parece que el amigo auditor dudara. Claro. Se ha hecho un show. ¿Tú dais? ¿Se preguntaría alguien por ahí? Hay que dudar, hay que dudar, hay que dudar. Mira, mira, mira. Hay que dudar, precisamente hay que fomentar el escepticismo saludable. Rodrigo, ha aparecido mucho más a la derecha. Sí, sí. Se está moviendo, se tiene un movimiento claro. Hay que fomentar el escepticismo saludable y la duda siempre, porque con la duda aprendemos a conocer. No, lo que tenemos que decir es, la gente que no crea, que salga a mirar. Exacto. Que salga a mirar. Apareció, oye, el segundo apareció mucho más a la derecha. Me da la impresión que se están separando, ¿eh? Exactamente, algo está ocurriendo. Y mientras todo, Santiago duerme, entre comillas. Altura, está la mitad de Santiago en las calles, ¿cómo? Sí. Bueno, vamos a ir con más llamados telefónicos. Hace mucho frío en la capital, ¿eh? Aló, buenos días. No, se me quitó el frío. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Eduardo Álvaro. Eduardo, ¿dónde llamas? Mira, yo estoy llamando de Colina, de un lado. Realmente distinto de Santiago. Ya, y cuéntanos. Mira, nosotros estamos tratando de buscar el objeto que ustedes están describiendo. ¿Ya? Sí, que lo alcanzamos a ver. Pero vimos una cosa bastante más extraña. A ver, adelante. Mira, nosotros tenemos todo lo que es Santiago al frente. Estamos mirándose allá. Y al horizonte, un poco más sobre los postes, había un objeto, una estrella, digamos, que se mantuvo ahí una media hora. Y cuando estábamos buscando el objeto, esta estrella se dilizó, digamos, en cuestión de segundos. No era un avión, obviamente, porque, digamos que avanzaba entre los postes a cuestión de un segundo, hacia la cordillera. Y queríamos saber si ustedes pueden contestar algún, no sé, con el aeropuerto o algo así, por si había un vuelo o algo así. No creo que haya sido un avión eso. Era imposible que un avión se moviera a tal velocidad por aquí, por sobre Santiago. Ahí está apareciendo. Viajaba como por cada poste, ¿cómo fue? Esa parte no la entendí mucho. Mira, estaba bastante bajo, nosotros lo veíamos a la altura de los postes. Ya. O sea, en dirección a Santiago. Bajísimo. Bajísimo. Muy bajo. Eso. Y una luz, pero que de repente no se veía, pero de repente aparecía en otra posición, pero siempre en línea recta moviéndose hacia la cordillera. Ay, interesante. Y la velocidad, más o menos, no podría calcularla, no podría ser una estimación, ¿no? A ver, nosotros entre un poste a gran, 30 metros, multiplicamos eso por la distancia que hay de Colina a Santiago. Joder, es impresionante, unos 400 metros por segundo. Ojo, ojo. Oye, vamos a tomar una... Y venía en dirección a Santiago, ¿no? No, estaba sobre Santiago. Sobre Santiago. Sobre Santiago, sí. Nosotros estábamos frente a Santiago, veníamos todo Santiago. Claro, ustedes están en la zona norte, ¿no es cierto? Sí. Interesante. Era muy bajo lo que sabía. Mi hermano fue el primero que lo vio y ahí me levantó y yo fui a ver. Estrella. Estaba más o menos a lo que ustedes dicen Júpiter. Ajá. Lo que veo en Júpiter, bajo eso. Ya. A una altura que quizás ustedes no lo pueden distinguir por las luces. Exacto. Pero nosotros sí, y después empezó a avanzar hacia la cordillera hasta que ya no lo vimos ver con la neblina. Perfecto. Así que... Bueno, tomamos como hecho lo que tú nos mencionas y vamos a tratar de hacer las consultas a la gente especializada, ¿ya? Sí, además que de aquí, de aquí como tenemos un amplio aspecto de lo que es la cordillera, hay varios objetos que no sé, ya no sé, o varias, digamos, estrellas que ya no sé si se da por la obra, por la rotación de la Tierra, pero ya no se ven. Exactamente. Vale. A la altura de la cordillera, una que no tenía bien metido, pero no... Después ya hace como media hora que ya no se ve. Oye... También en la altura de lo instante. Te agradecemos la información, amigo. Sí, y algo, también... Ahí está apareciendo, no, mire, mire, ahí está apareciendo, no, uno de los objetos que está apareciendo en este instante. Mira, cuando ustedes dicen que a ustedes se les ve, a nosotros hay estrellas que desaparecen, una estrella que desaparece. Cuando ustedes se les ve, a nosotros desaparece. Ahí está el otro, mire. Perdón. Apare... Fíjate, hay tres. Hay tres. Hay uno ahí. Ya. Perdón. Perdona, amigo mío, ¿ah? Ya. Hay uno... Hay tres, perdona. Apareció un tercer objeto, podría ser, o el segundo que se movió a una velocidad increíble porque apareció en otro lado, pero absolutamente alejado de donde estaba en un principio. A mí, a nuestro amigo que nos estaba llamando de colina, muchas gracias, ¿eh? Bien. Y voy a ir con otro... Ay, dejó la pregunta en el aire, perdón, amigo. Es que hay una pregunta que está realizando al minuto que... Hay que... Al parecer tenemos un llamado urgente a la otra línea. A ver, espera, déjame que está la otra línea. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, Martín. Marcelo Faría. Hola, Marcelo. ¿Dónde estás? Eh, la compañía bomberos, la 17. Cuéntanos. Oye, eh... Estaba estudiando y... Escuchándolo a ustedes también. Y me levanté, pues. ¿De ahí? Y... Yo estoy aquí en la Comunicación Central. Ya. Y también estamos siendo testigos de este avistamiento. No, lo están viendo ustedes también. Lo estamos viendo. Menos mal, no estamos locos, viejos. ¿Qué bien? Han visto los dos objetos cuando se dividen y todo eso, ¿no? Mira, eh... Por acá está un poco nublado. Ya. Pero, eh... Sí logramos ver la intensidad de las luces. Hemos visto dos. No hemos visto cuando se están separando. Ya. Ahora ustedes, Juan, están diciendo los tres. Yo tengo a mis compañeros que están aquí afuera. ¿Cuáles están viendo el... El ocho? O uno, o el segundo que se movió rápidamente. Ellos han visto dos. Ah, entonces debe ser el segundo que se movió, pero de verdad. Exacto. Ahí está de nuevo, exacto. Ahí dice que lo están viendo también. Exacto. Sí. Y el otro, para que la gente vea que esto no es broma, y ustedes lo van a poder confirmar, está en diagonal a la derecha, ¿no? En diagonal, exacto. Sí. Me dicen que sí. Sí, no, sí. Es precioso. Oye, es espectacular. Es espectacular. Exacto. Muy hermoso. Exacto. ¿Ustedes les ha tocado apreciar en otras oportunidades una observación similar? No, no. Esta es la primera vez que estamos viendo este tipo de hechos. Salvaje. Entonces hay que estar muy atentos porque cuando comenzamos las observaciones hubo movimientos anómalos que fueron muy interesantes poder intentar determinar precisamente los movimientos de la división del objeto, etc. Y hay que estar atentos porque precisamente hay que disfrutar de estos fenómenos que a veces, como insisto, nos abren la curiosidad científica y es importante poder determinar el valor que puede estar teniendo ver esto tan extraordinario esta noche, ¿no? Exacto. Rodrigo, voy a ir a la consulta y tú, ¿tienes proyectado hacer algún tipo de charla, un seminario aquí en Santiago? Efectivamente, efectivamente estamos ya en víspera de realizar una conferencia sobre UFOs en Chile. La idea nuestra es un poco mostrar algunos antecedentes inéditos de la presencia de los OVNIs en nuestro país dentro de los eventos conmemorativos de los 50 años del tema de los OVNIs. Yo creo que vamos a poder presentar también parte de lo que estamos observando en este minutos desde acá del texto justamente de la bailona y de Radio Minería y bueno, vamos a decir precisamente a los amigos de que siguen el programa, vamos a indicar cuándo y dónde va a ser el próximo evento. Oye, pero vayan a dormir un rato, ustedes que son bomberos, una vez no pusieron incendios, van a andar todos desvelados. Cuyo de Sarto, muchachos. Ya, un saludo a todos los guardiores nocturnos de bomberos a lo largo de todo Chile. Por supuesto. Chao, Martín. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Le voy a preguntar a Luis, nuestro auditor, que está firmando. ¿Han logrado filmar todo, Luis? La gran mayoría, de repente, salen unos destellos bastante fuertes y tengo un zoom bastante amplio y hay varios. ¿Hay varios? Sí, tres. ¿Tres? Entonces tenía buen ojo, Martín. Sí. O sea, tú es lo cierto. Estuviste a ser lo cierto. Es lo cierto. ¿Vino una... Sí. Perdón, ¿quién vino? Luis, perdón, ¿tú estabas hablando, no? Sí. Ya. Eso. Ah, bueno, yo te lo siento. Es que estoy súper concentrado. Está bien, está bien. Cuéntame la cosa, tienes el visor, ves la imagen en blanco y negro. En blanco y negro. En blanco y negro. Entonces tiene que ser un destello más o menos fuertón para poder verlo. Sí. Porque es difícil a veces enfocar. Sí. ¿Hace cuántos minutos que estaríamos observando esto, Rodrigo? Ya vamos para la hora, ¿eh? Eh, yo diría... Sí, yo diría un poquito más, a ver qué horas son. Yo no tengo horas... Tengo este reloj que está detenido. Sí. Son veinte minutos para las cuatro de la mañana. Gracias. Es que yo no traje mi Rolex, quedó en el estudio. ¡Ah! Tienes toda la razón y vas a estar viendo al revés el roloj. Sí. Oye... Yo meto una cuarta de esto, sí. A ver, Carlos Ibáñez, nuestro astrónomo. Se ha despejado bastante el cielo y hemos visto cómo están apareciendo estrellas, ¿no? Sí, sí. A nuestro costado derecho... Sí, a nuestro costado derecho tenemos una estrella que brilla bastante. Esa estrella, tomando en cuenta el lugar donde está, es Canopus, la segunda estrella más brillante del cielo. La estrella alfa del navío Argos. Arriba de Canopus tenemos la estrella Chernard del río Oridano, una estrella azulina. Acá tenemos el planeta Júpiter, acá tenemos la estrella Fumaljó. La estrella Alteire en el águila está al lado izquierdo de nosotros. Y el planeta Saturno está desde Júpiter hacia abajo, más o menos, a ver, 5, 10, 15, 20, unos 35, 40 grados. Ahora, cuando las personas, yo les voy a dar una indicación, cuando las personas quieran saber a cuántos grados está un objeto, lo que tienen que hacer es empuñar su mano y ponerla a lo más lejos de su rostro, de sus ojos. Entonces, eso va a significar 5 grados en el horizonte. Entonces, si quieren, por ejemplo, como estamos viendo estos ovnis, si suben, bajan, entonces van empuñando ustedes la mano cuando lo vean y van dándose cuenta a cuántos grados están del horizonte, más o menos. Informando, le dije que los ovnis se han movilizado bastante hacia la derecha. Exacto. Y bastante, le diría yo. Aunque podrían movilizarse desde la izquierda. Mira, que no soy verde y con la corazón. Yo no le digo nada a Felipa. Yo le digo simplemente Felipa, a ver, me extraño el nombre, ya. Ah, ya. Oye, cuéntame, Felipa. Oye, ¿sabes qué? Yo no estaba escuchando. ¿Ya? Y yo, fíjate que siempre subo para el interior, a ver la ubicación de los... a ver los planetas. Ya. Pero no sé la ubicación, las horas, qué horas salen. Bueno, ¿te lo puede responder eso Carlos Ibañez, nuestro astrónomo? Ya. Muy bien, pues, Felipa. Un gusto en escuchar tu voz, ¿eh? Desde tan lejos. Ahí está. Lo que pasa es que, bueno, los planetas primero que nada se diferencian porque no titilan, ¿ya? En relación con las estrellas. Ahora, ¿tú te ubicas en algunas constelaciones en el cielo? Mira, nosotros lo que vemos es a Júpiter. Ya. Júpiter en estos momentos está en la constelación de Capricornio, ¿ya? Si nosotros nos vamos al lado de la cordillera, tenemos el planeta Saturno que está brillando en la constelación de Pisces. Lo malo es que las estrellas de la constelación de Pisces tienen poco brillo. Entonces, bueno, desde ustedes del interior allá se puede ver mucho mejor. Pero desde acá no se nota muy bien, digamos, el planeta en posición con respecto a las estrellas. Pero el planeta en sí se nota bastante bien, ¿ya? En estos momentos los planetas que pueden ser observados en esta fecha son Marte, que está en la constelación de Virgo. Está Júpiter en la constelación de Capricornio. Está Saturno en la constelación de Pisces, ¿ya? Y está Venus entrando más o menos a la constelación de Leo. Está entre Cáncer y Leo en estos momentos, junto con Mercurio. Pero Venus y Mercurio se pueden observar al atardecer. O sea, se oculta el Sol y estos planetas hay que verlos al lado del mar. Ah, ya. ¿Ya? Esa es la posición. Ahora, Venus y Mercurio se están moviendo rápidamente y están subiendo. ¿Ya? Mientras que los otros planetas, como Júpiter y Saturno, están ya más quietos porque como están más lejos de la Tierra, entonces el movimiento aparente que tienen es más lento. ¿Ya? Ya. Ahora, no sé, ¿te quedó alguna duda? No. Tremenda explicación. Claro. Bueno, no voy a tener que ubicarme nomás en realidad a todo esto. Todo lo que hace tenía con uno de mis lólogos que estaba escuchando, ¿eh? ¿Ya? No te preocupes. Ya, muy bien. Un saludo grande, Felipe, a Yaniki. ¿Saito? Ya, gracias. Muchas gracias. Oye, hay un saludo para mi hijo que a lo mejor me está escuchando en la quinta región. ¿Sí? Sí. Claro que sí, pues. Ya. Listo. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, decir que los objetos... Miren, miren, ahí está apareciendo de nuevo. Ahí está apareciendo uno. Hay dos que no están en estos momentos visualmente observables. Pero hay que decir que se han movilizado... Sí, se han movilizado, ¿eh? Se han movilizado a todas las distancias de donde estaban originalmente. ¿Siguen llegando auditorios aquí? Sí. Oye, yo quiero... Por suerte, la gente nos va a creer. Oye, yo quiero enviar un saludo a Concepción, a mi gente allá, a mis primos, al Andresito, a Juan Carlito, que me están escuchando, ¿ya? Y están ahí pendientes de su primo acá que está tratando de mostrar el cielo a la gente y también observando con mi amigo Rodrigo, contigo, con toda esta gente, todos estos fenómenos hermosos que ocurren, ¿eh? Así que un saludo para ellos. Un saludo, por supuesto, para todos ellos. O sea, qué sorprendente. Yo, fíjate que había tenido la oportunidad de ver objetos de este tipo, ¿no? Pero nunca presenciar una observación de bastante duración. Porque llevamos prácticamente una hora y quince minutos y un poquito más, diría yo, observando con todos los auditores, que eso es lo importante, los que... digamos los eventos que estamos viendo, ¿no? Exactamente. Que son maravillosos entre paréntesis. Bueno, vamos ahí con más llamados telefónicos. Ahí viene, ahí está fuerte, ¿eh? Pero aparece uno, ¿y dónde están los otros dos? O el otro, si es que son dos. O se fusionó... O se fusionaron, qué sé yo. También, posiblemente, ¿eh? ¿Habrá más llamados por ahí, Martín? No, sí, sí, sí. Van a llamar desde allá. Ahí está apareciendo de nuevo. Va a llamar desde allá. Mira, qué hermoso. Oye, la tonalidad naranja, rojiza. Precioso. Van a llamar de allá. Pero me falta uno. Existo. Próximo auditor. Prín, 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 prín. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con qué hablamos? Peter, de Iquique. Hola, Peter. Oye, yo. Oye, ¿cómo estamos en Iquique? Ah, ya no se puede ver nada. Está todo nublado el cielo. Para el 10 de agosto, estaremos viajando a Iquique. ¿Sos hermano o chibuay puleto? Loco puleto. Oye, Martín. Un saludo al jimán y a la oreja taza. Mira, perdón. Hay uno que está bastante más arriba. Que puede ser el mismo que apareció, pero que está... Se corrió. ¿Vieron, no? Mira, mira. Mira, mira. Está muy débil, ¿viste? ¿Qué débil? Ahí está. Oye, Martín. Ahí está. Zanahoria, la pura zanahoria. Dime, amigo mío. No te gustís tanto, si no te vienen a buscar a ti. Muchas gracias. Tenía una cara extraterrestre. Muy bueno el chiste, ¿eh? Oye, quería una consulta, Rodrigo. No, adelante. Yo no quiero. No, adelante. ¿Cuál? No, es que supe que él va a venir acá de Iquique a una conferencia. Exactamente. Ya, ¿en qué lugar va a ser? Mira, la conferencia se está planificando en este minuto para el día de agosto. Sería originalmente la petición fue para el Teatro Municipal de Iquique. Y la conferencia es por primera vez que se estaría entregando en Iquique una conferencia de ufología científica denominada OVNIS, la mejor filmación de la historia. Bueno, aquí justamente estamos viendo un desplazamiento bastante notable hacia la derecha. O yo tengo muy buena vista, no sé, pero si sigue desplazando, vaya. Exacto, el objeto se está moviendo de acá. Pero bueno, estaríamos llegando a Iquique a dictar una, por primera vez, una conferencia de ufología científica. Y queremos justamente unir a Chile, viajar a Chile, descentralizar los OVNIS de acá de Santiago. Con el objetivo de que todos puedan tener acceso un poco también a los, no un poco, bastante acceso a lo que fueron los materiales del Congreso Internacional de Ufología. Es decir, que Iquique pueda recibir precisamente todos los resultados del Congreso, las mejores imágenes. Y el material precisamente que fue presentado acá desde Estados Unidos, desde los materiales llegados desde Europa, Chile y todo el mundo que está en este minuto en una actividad de divulgar el fenómeno. En los 50 años de este polémico y, bueno, fascinante enigma. 50 años, bien celebrado, ¿eh? Bien celebrado, exactamente. Oye, ¿tú me ha pedido un favor? Adelante. Oye, por favor, no te voy a llamar a ti. Es muy feo. Ya, mi caso, no estamos viendo. Ya, chau. Luis, tú que tienes la cámara, ¿lograste tomar el desplazamiento que realizó, o no? Eh, sí. Estoy tomando harto, harto. No, es que... Oye, Martín, te hablan a ti, parece. Ya. ¿No es que dice que está tomando harto, harto? No. Lo alcanzaste a tomar luego, ¿no? Sí. ¿Cuántos objetos dirías tú que hay? Los que están arriba del texto. Aquí. Tengo, tengo dos, eh, derecho. A ver. Derecho se ven dos luces. ¿Ya? Abajo. Ya. Y un poco más arriba, a mano izquierda hay uno, y a la derecha hay otro. No se alcanza a ver a simple vista en todo caso. ¿Lo logras observar con la cámara? Sí. Sí. ¿Pero se desplazó violentamente o fue ahí de avión? No sé. Esa toma no... La verdad no la tengo. Pero hay otra que donde está la antena ahí hizo hacia abajo, pero bastante brusco. Y esa sí la tengo. Fantástico. Oye, bueno, vamos a ir con mi llamada telefónica, vamos a ver quién está en línea. Aló, buenos días. Aló. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Ah, tú hablas con Patricia de Viña. Con Patricia. Y yo te voy a decir, Patricia, que está llegando mucha gente, muchos amigos auditores. Sí, vamos a tener problemas con el techo, ¿eh? Sí, vamos a terminar en el primer piso. Sí, vamos a terminar todo en el primer piso. Cuéntanos, Pati, ¿cómo está la cosa por allá en Viña? Sí, tratando de ver esto, vi una cosita, me dio miedo y me metí a la cama. Ah, no te atreviste a seguir observando. No, que me da un terror tan grande. Pero si no hay que tenerle miedo, Rubén. No, no sé nada. No, eso es lo que me estaba escuchando. Ustedes decían que no es miedo, pero bueno, es cada cosa rara, pero... No sé, pues... Si no, mira a la gente que está en este programa. Por eso dices cosas raras tú, ¿no? Claro. Por la gente que hay en este programa, por eso. No, pues nada. Oye, así que le tienes cierto temor, Pati, a esto, ¿eh? Sí, está como, no sé, frío y aparte que Viña está heladísimo. Y está bien despejado, sí, por eso te digo que yo vi algo, pero no, no. Dijiste mejor no, yo me voy a... Mejor no, que no me den secuestre. No, porque soy como tonta, sueño puras tonteras. ¿Qué sueñas? Eh, no, ¿verdad? Da. Dijiste tonteras. Ya, ya. Yo pensé que soñabas con ovnes, abducciones, secuestro y todo eso. Claro, es que la forma que ponen a estos hombres, digamos, así tan extraños, así... No, pero... La cabeza grande, las orejas, las manos flacas y... Oye, Rodrigo, ¿eh? Te están describiendo. Ay, qué malo que sea. Oye, Pati, ¿eh? Bueno, te mando un beso muy grande, te voy a seguir recibiendo llamadas para tiempo. Ok, y un beso grande a ustedes. Ok, gracias. Chao. Vamos con bellas llamadas telefónicas. Oye, no hablen tan fuerte, me van a despertar los besos. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿qué tal? Aló. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Mire, yo estoy acá en la Florida. ¿Cuál es su nombre, perdón? René González. Ya, don René. El fenómeno atmosférico en este instante es un fracto extrato, así más tirado a nimbu extrato. Ya. Es de forma entre 600 a 2.500 metros. Perdón, le voy a consultar. ¿Quién es el nimbu extrato? Es el tipo de nube. Usted dice que sería una nube. Sí, me da la apariencia que hay dos tipos de nube. Ya. Lo que no permite aquí donde estoy yo visualizar mucho el cielo. Ajá. Y yo quería hacer un aporte. Sí, por supuesto. Primero, no sé en qué dirección lo ven ustedes, porque traté de observar por todos los lados. Nosotros lo tenemos hacia la cordillera, unos 45 grados en diagonal a la derecha. Ya. Ah, como tú, extraordinario. El servicio de meteorología de Cerrillo, perdón, del aeropuerto Arturo Menino Benítez, tiene que tener, o Cerrillo tiene que tener, en forma estable, un meteorólogo. Me da la impresión que podría ser el de Cerrillo el que nos sirva a nosotros, ¿ah? Eh, ¿ustedes tienen el teléfono? Sí, 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 lo manejamos acá. Y sí, estaban tratando de contactarse el equipo de producción con ellos. Eh, para ratificarle más, yo lo tengo a mano, enciendo la luz y se lo doy. Pero mire, se lo agradecería un montón que se quedara en línea interna. Ya. Y Camila, o alguien de producción ahí, le va a tomar el número telefónico para poder ratificarlo con el nuestro, ¿eh? Ok. Gracias, amigo mío, ¿eh? Eh, oye, antes que cortes. Sí, sí, sí. Cuando estén mirando con binoculares estos fenómenos, eh... Conviene hacer un eje. No miren por los binoculares porque no se logran ubicar en el centro. Miren mirando por los binoculares sin colocárselos los ojos en el centro. Ya. Y de ahí lo levantan un poquito y lo van a tener centrado. Le aclaro que en realidad los binoculares lo hemos usado muy poco porque el fenómeno... Por lo menos nosotros lo tenemos a simple vista. A simple vista, sí. No, pero cuando tengan que ubicar con binoculares, esa es la forma. Perfecto. No mirarlo con el binocular, sino que mirar sobre el binocular y enseguida se adapta la vista. Perfecto, amigo mío. Un gran abrazo y no cortes, por favor, ¿eh? Ok, gracias. Carlos, ¿quieres agotar algo? Carlos Ibaño, nuestro astrónomo, ¿es posible según lo que se nos ha manifestado en este instante? Mira, yo considero que los destellos puntuales que han habido y los cambios de variabilidad de tonalidades en los destellos nos hace muy difícil suponer que sea un fenómeno nuboso, ¿eh? En absoluto. De distintos tipos de nubes. Ahora, sí, hay fenómenos nubosos que pueden identificarse o pueden asimilarse a fenómenos ovni, que realmente sean fenómenos de nubes. Exacto. Yo me acuerdo que hace un tiempo vi uno que fue en el atardecer aquí donde se veían dos nubes que tenían una forma muy parecida a un platillo. Exactamente. Y eso, digamos, al final fueron nubes, incluso en un diario, incluso salió la foto al otro día, se ponía el sol poniéndose y se veían las nubes. Exactamente. Eso era un fenómeno nuboso. Exactamente. Si no me equivoco. Exactamente. Pero resulta que esto ya es un destello en la noche y que las nubes tengan tal destello, no sé, para mí es un poco... A mí lo que me llama la atención... No creo mucho en eso. No, yo tampoco. A mí, perdón, Rodrigo, a mí lo que me llama la atención es que, ok, aceptemos la posibilidad de que sea, digamos, un evento de carácter nuboso, pero un movimiento ascendente o descendente como lo que también filmó Luis, que tiene una, digamos, no sé cómo llamar el ovni, descendió en forma demasiado violenta y abrupta, no creo que sea particularmente una característica de una nube, ¿no? En absoluto, y bueno, lo que sí que hay que rescatar de nuestro amigo, el interés por aportar precisamente con una explicación racional. Ahora, cuando la explicación no resiste los hechos, hay que adaptarse a los hechos. No hay que, no tenemos que intentar, porque también es completamente irracional, intentar reducir un fenómeno que desconocemos a lo que conocemos. Es decir, en este minuto estamos en presencia de un fenómeno que presenta distinto tipo destellos de luz, distinto tipo de tonalidades, de colores anaranjado, pasando por blanco, pasando por amarillo y otras bandas más, que implica una cantidad de energía que está expeliendo desde un punto de vista, desde un centro. Eso no lo puede hacer una nube. Y menos, y menos con la carencia en este minuto de luz que hay hacia esos sectores. En esos sectores no hay prácticamente nada. Es decir, si hubiera una fuente luminosa que pudiera en alguna medida justificar el reflejo por medio de estas nubes, te creo. Pero guía eso, porque generalmente vamos a explicarle a nuestros amigos auditores que hay muchos fenómenos, entre comillas, atmosféricos, sobre todo estas refracciones de luz en las nubes, que como muy bien recalcó Carlos, que es perfectamente factible identificar y a la gente le quedan dudas, porque las nubes reflejan, amplifican a veces la luz, y, pero son movimientos, es decir, son fenómenos que se mantienen estables sin ningún tipo de variación, ni nada, que se asemeje a lo que hemos podido apreciar hoy día. Ah, Miguel, claro, no se hizo uno, lugar... Mira, ahí, ahí apareció. Súper arriba. Oye, pero estaba... Muy arriba. Y bastante cambiado el lugar, ¿eh? Sí, entre eso de otra característica que nos tiene... Apareció tremendamente a la izquierda. ...completamente sorprendidos, y otra característica descarta, me entienden, el fenómeno. Ahora, eh... Déjame manifestar que siguen llegando auditores, sé que muchos vendrán en camino a que el próximo que venga se traiga un termito con café, se lo agradecería un montón, está haciendo bastante frío. Bueno, después vamos a invitar a los auditores a que juntos bajemos al estudio. ¿Se está haciendo, Ewey, esa idea mía, más lenta la visión del... Sí, yo creo que sí, yo creo que ya nuestros amigos se van a retirar, no sé por qué me intuido. Es decir, que son ya las... ¿qué era son? Las cuartas de la madrugada. Más o menos, sí. Más o menos. Ya la frecuencia del fenómeno ha sido cada vez más lenta. Deja preguntarle a Luis, que Luis ha estado bastante concentrado. Luis, ¿es razonable lo que estamos manifestando o tú por intermedio de la cámara lo has logrado ver o visualizar cosas que no hemos podido nosotros? No, completamente cierto. Realmente nunca había visto una cosa parecida. Pensé que iba a ser más espectacular, me imaginaba una pelota grande. Pero el cambio de colores y de movimiento también es un fenómeno bastante espectacular de verlo. Exacto, hay que recordar que a la distancia que estamos, a la distancia que estamos y lo que estamos viendo... Y la luz que está traspasando... Ahí está, qué hermoso, qué hermoso, ¿eh? Como se está despidiendo ahí. A la distancia que estamos... A la distancia que estamos, la cantidad de luz que hay sobre Santiago y que ese brillo se pueda ver hasta acá implica que hay una cantidad de energía que está extoliendo el objeto bastante considerable. Y significa en alguna medida que tiene, a mi entender, está rayando luz propia, que tiene una fuente de poder propia. Y tiene que tener una dimensión también bastante interesante. Insisto, la cantidad de kilómetros que hay de aquí a este lugar, más sumado a esto, al brillo de la noche, de la luz de Santiago, implica que estamos en presencia de un fenómeno, a mi entender, notable. Bueno, manifestar que yo a esta altura, Rodrigo, estoy absolutamente perdido... En el cuarto piso. No, no, que no sé cuál de los dos objetos es el que estamos observando, porque uno se nos presentó absolutamente después de que aparecieron los dos, ¿no? Después de todo el show y la... Miren, miren, ahí está apareciendo de nuevo. Después de toda la ciudad, ese objeto siempre se ha mantenido en ese lado. Y el segundo, o ha descendido, o siempre se fue al costado derecho. Pero es el del lado derecho el que nunca más apareció. Exacto, exacto. Creemos que, bueno, vamos a tener, posteriormente, yo creo que vamos a poder realizar, justamente, con las grabaciones de video... Miren, 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 miren. Realizar, a veces, bastantes análisis, compresión de imágenes, análisis espectrográfico, es decir, por medio de un termograma... ...ver más o menos el nivel de frecuencia de luz... ...y también por un medio de una solarización, específicamente podemos apreciar la fuente de luz del propio objeto... ...y ver en qué medida hacer hasta algunos cálculos de lo que fue, de la cantidad de bandas. Rodrigo. Dale la idea que sí, ahora sí. Martín. Sí. Dígame, ¿qué tal da? Martín. Dígame, le estoy... Hagamos una pausa. Ay, usted te rompe cada instante. Ya, vamos a una pausa y volvemos de inmediato, por favor. Si tú no, hay como un... Ah, como yo estoy... No, no, no. Bailona en minería, hasta las seis de la mañana. Adelante Martín. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! Bueno, manifestar de que en este momento estamos viendo una forma maravillosa de saludarnos de alguna manera, si lo podemos tomar de esa mañana. Está muy bueno, está bonito. Miren que ha venido... Oye, un llamado a todos los auditores de la galona, no sigan viniendo o tomando camino hacia la radio sin techo, porque el techo ya está prácticamente completo, si no vamos a terminar en el primer piso, sin dimensión de lo que estamos observando. Bueno, decir, Rodrigo, que hemos tenido quizás la noche visitada... No, no, y decir que hemos tenido la observación más larga en tiempo, ¿no? Exactamente, una noche muy buena, como bien decía Carlitos, como para celebrar los 50 años de la era moderna de los OVNIs. Bueno, generalmente uno siempre hay que partir con dudas, como partimos en un principio. Yo creo que la observación ha resistido varios análisis. Vamos viendo distintas características, de repente el objeto se enuncia de manera muy directa. Es impresionante la cantidad de luz que va irradiando. Y bueno, con todos nuestros amigos acá, que en alguna medida están testimoniando también este fenómeno. Y que nos pilló por sorpresa, como siempre ocurren estas cosas. La sorpresa es una de las características más importantes que nos lleva a quizás a escudriñar el universo... ...y plantearnos preguntas importantes. Y estas sorpresas quizás para nosotros van a ser quizás parte de nuestro anecdotario aquí en el futuro. Y un bonito también recuerdo de un bonito presente. Amigo Carlos Ibáñez, astrónomo, ¿podríamos darle mayores indicaciones? Hay gente que está mandando fax y que no logra todavía visualizar el evento que estamos... Que vean el programa Buenos Días a todos, que vamos a hacer una nota especial. Oye, pero... ¿Me están hablando a mí, compadre? Ah, perdón. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? Carlos, por favor, ¿cómo podemos darle una buena información a la gente y cómo para que se ubique? Bueno, tenemos que busquemos algo brillante por el cielo. Lamentablemente está muy brumoso para allá, pero algo brillante es Saturno. ¿Ya? Bueno, empecemos por Júpiter. Es que tengo que empezar con algo que está lejos, pero para que la gente empiece a enfilarse. Bueno, aparte por Arica, eso está bastante lejos. Ah, ya, ¿por qué? ¿Qué han dicho eso? ¿Qué? Júpiter está sobre nuestras cabezas en estos momentos. Un astro muy brillante, blanquecino. Después seguimos bajando oblicuamente hacia el lado del este y vemos Saturno, otro astro menos brillante, pero que tampoco está titilando. Entonces esa es la ventaja que tenemos en este tipo de búsqueda. Y después seguimos bajando hacia el horizonte y llegando casi a la cordillera, a la misma altura de Saturno, pero aproximadamente unos 10 o 15 grados hacia la derecha. Vale, perfecto. Ahora, 10 y 15 grados, ya lo expliqué delante. Un puño cerrado, alejado de la mano, con el brazo estirado 5 grados, hagan 3 o 4 puños cerrados, no hacia arriba, sino que hacia adelante. Y de ahí, ustedes van a darse cuenta de que, bueno, hay por ahí más o menos que la cosa. Oye, a ver, José Luis, con la ayuda del micrófono vamos a ir testimoniando antes de ir con los llamados telefónicos con la gente que no crea que era show, ¿verdad? Claro, claro. Oye, a ver, acércale el micrófono, cuéntanos cuál es tu nombre. Bueno, mi nombre es Manuel. Manuel, tú estabas escuchando el programa, ¿no? Sí, veníamos de La Raín, la Comuna de La Reina. Ajá. Veníamos escuchando y nos paramos incluso en el aeródromo de toda la... ...no logramos observar, por eso acudimos acá a la radio. Pero es increíble, o sea, si lo puedo manifestar de alguna manera, es increíble. Simplemente increíble. Es lo que puedes testimoniar, ¿no? Es lo que puedo testimoniar, o sea, mis palabras son esas, increíble. Es algo totalmente increíble. ¿Quieres aprovechar de mandar algún saludo a alguien? No, la verdad es que a esta hora no creo que me estén escuchando, pero... De seguro mañana te lo comentan, compadre. No, no, mi señora no escucha a esta hora, creo. Es que tu señora debe estar en otras cosas, en otros deberes. Debe estar viendo los ovnis. Sí, no debe estar durmiendo, digo, así que... Gracias, Martín. Vamos con más auditores. ¿Cuál es su nombre, amigo mío? Sergio. Sergio, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de Pedro Valdivia con Providencia, estaba con unos colegas taxistas ahí. Ya, ¿y qué tal? ¿Qué le ha parecido aquí? De aquí se vio bien, sí. ¿Se ve bien? Se vio perfecto de aquí. De allá no nos veíamos porque mirábamos hacia acá por la radio. Con mi colega Pato y Lucho que están escuchando. Un saludo para ellos. Le mandamos un saludo grandote. Vamos con los otros auditores, José Luis. A ver, a mí, nuestro amigo que anda con la linterna. ¿Cómo está? Luis Espinosa. Luego, don Luis, ¿qué le ha parecido? Impresionante, impresionante. Pero nosotros venimos de La Reina. Yo venía aquí con el amigo y tratamos de ver allá, pero no pudimos. Así que vinimos a la radio. Es impresionante. Gracias, amigo mío. Vamos recorriendo a todos los auditores ahí, a las lolas y lolos que han llegado. ¿Cuál es su nombre, amigo mío? Christian. Christian, ¿dónde vienes tú? De Libero, ya es con Pedro Valdivia. ¿Aquí cerquita? Sí, caminando. ¿Caminando? Caminando. ¿Qué tal, y? Y bueno, ¿has logrado observar algo o no? Sí, recién llegué y vi algo. ¿Y? Ah, pero vio, recién llegando. Recién, recién llegué. Viejo, ¿te has perdido todo el espectáculo? No, pero lo escuché todo, era igual. Ah, perfecto. Vamos con otros auditores. Vamos a ver quién está ahí en línea. Y voy a decir, antes de llamar a un teléfono y que estamos con la gente que está aquí acompañándome en el techo. ¿Qué tal, amigo mío? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. De acá, de allá, Departamental. Vale. Y en realidad nos dimos una vuelta bien larga. Llegamos hasta la rotonda Quilín buscando, pero si no hubiéramos estado aquí no lo habríamos visto. ¿Lo vieron? Lo vimos, sí. Tú trajiste una cámara, ¿no? Sí, sí. ¿Y lo pudiste filmar? Algo donde esté yo, el problema típico, la batería. Yo tengo problema en la batería. Claro, la panel chilena. Pero algo alcancé a grabar. Ah, pero algo que... En todo caso prefiero verlo en vivo. No hay me lo va a contar si no lo veo yo. Me parece. Hablemos con la Lola, José Luis. ¿Cómo está la señorita? ¿Cuál es su nombre? Andrea. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Bien. ¿Y? ¿Tú estás hace rato aquí con nosotros? Sí, es que estábamos en Las Condes, allá en Los Domínicos. ¿Ya? Pero no se veía nada porque no estapan todos los cerros de... O sea, los cerros como bajitos. Ya. Y nos vinimos para acá súper rápido. Fue buscar la cámara y nos vinimos para acá. ¿Y qué tal? ¿Qué has observado? Sí, súper entretenido, ¿no? No, lo vi súper claro. Como dos luces, una verde y otra como naranja. Súper bien. Pero lo viste, ¿no? Increíble, sí, súper bien. Perfecto. Vamos con llamados telefónicos. Gonzalo, buenos días. ¿Aló? Hola, ¿con quién hablamos? Con Guillermo. Hola, Guillermo. ¿Dónde llamas? De Santiago Centro. Bueno, bienvenido a la sintonía. Te estamos escuchando, Guillermo. Mira, yo empecé, ¿cómo se llama? A escuchar el programa desde que... ¿Cómo se llama? Hicieron la subida al techo. ¿Ya? 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 ¿Ok? Y bueno, me llamó bastante la atención cuando empezaron ustedes con sus primeras impresiones. Ahora, en ese justo momento alrededor, porque yo soy guardia. ¿Ya? Ya. Y... Acá los perros empezaron a ladrar. ¿Tus perros comenzaron a ladrar? No, los perros. Los perros de alrededor empezaron a ladrar. ¿Va? Interesante. En eso yo llamé a mis compañeros de Macul. ¿Ya? Porque también hay perros y también los perros comenzaron a ladrar más o menos al mismo tiempo. Ahora, mi pregunta para Ricardo. ¿Qué relación hay entre estos objetos y los animales? ¿Hay algún... los animales tienen más percepciones? Ah, tu pregunta es para Rodrigo. Sí, para Rodrigo, sí. Sí, bueno. Efectivamente, en general, una de las hipótesis que descarta el fenómeno de la alucinación colectiva o el fenómeno de... Inclusive algunos colegas sociólogos de la década de los 70 planteaban que mucha gente, por falta de estatus, directamente inventaban incidentes ovnis para tener algún grado de notoriedad en la sociedad. Y efectivamente, en un trabajo publicado por un investigador de... Ay, disculpa. Sí. Con la garganta mea. Con un investigador del MUFON, de la organización a la cual represento, este trabajo decía que efectivamente, que en muchos casos de incidentes ovnis, esta persona pudo saber de estos ovnis y que muchos testimonios le relataban que habían apreciado el objeto de hablar no identificado una vez que los perros ladraban o que los caballos en algunas caballerizas comenzaban a inquietarse. Entonces, este investigador ironizado de la siguiente manera, el caballo animal justamente de tiro, bastante maltratado ante la falta de estatus, ¿no? Estaba alucinando con ovnis. Y eso es lo que querían decir que efectivamente los animales tienen una percepción de, no solamente del fenómeno ovnis, sino de que da la idea que experimentan alteraciones cuando hay anomalías ambientales que no son muy corrientes. Entonces, los animales son precisamente los mejores detectores de que algo raro está pasando y hay que estar muy atentos cuando los animales están inquietos porque si no son ovnis son temblores, pero siempre están ahí presentes dentro de estos incidentes. Gracias por llamar a amigo mío, ¿eh? Ya, gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a darle más rápida a los llamados telefónicos para que pueda comunicarse toda la gente que quiera hacer consultas o darnos su opinión o testimonio. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aló! Hola. Martín, ¿con quién hablo? Nayib. Hola, Nayib, ¿cómo estás? Aquí estamos, compadre. ¿Dónde estás llamando, Nayib? Estás llamando acá, cerca del barriadista. Llama el gato lindo, cuénteme todo. Mira, oye, aparte, quería saludar a Rodrigo y enterarme de lo sucedido. Yo tengo una conexión bien, bien, como especial con Rodrigo. Ella habló con mi prima sobre un caso de abducción en el año sesenta y tanto. ¡Ah, Nayib! ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Bien, 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 bien. Bastante bien. Sí, yo bastante bien y bastante... un poco nervioso porque yo también tuve algunos acercamientos en el año ochenta y tres en el lado putre. ¿Quién? A miércoles. Ah, en el famoso pasadizo de los ovnis. ¡Ay, ay, ay! Así que yo estuve justamente donde estaba el Cabo Valdés. Justamente me tocó ese mismo patio, estaba haciendo servicio en el lado por allá y estuvo en el mismo patio y en el mismo recinto donde abducción al Cabo Valdés. Interesante. Estuvimos bastante conocidos. Yo tuve bastantes visiones, aparte de mi testimonio, son ciento doce personas las que pueden dar mi testimonio real. Y allá se ven, se veían cuñas adelante, ovnis en cuñas adelante, ovnis en cuñas atrás, a veces pasaban siete, a veces pasaban tres, como a veces pasaban dos solitarios. ¡Ay, qué interesante! Eso, mira, nunca por falta de, quizás, de elementos, nunca lo pudimos testimoniar, ni con fotografía, ni con nada. Pero así en una noche que estábamos jugando a Naipes, en Putre, haciendo de guardia, desde Becerera, estábamos ahí, cachamos los reflejos, y salimos a mirar con cierto temor, pero yo soy un gallo que siempre está atrás de esto. Yo, incluso, mi mamá, tengo un calcaso Roswell, que es el informe final de, ¿cómo se llama? De la Fuerza Aérea. ¿Perdón? ¿El de la Fuerza Aérea? De la Fuerza Aérea y con los negatos de Gerald Anderson. Ah, perfecto. Así que yo soy un fiel seguidor tuyo, y en realidad, para mí, sería muy grato hablar contigo. Tú, ¿no? ¿Sabes a mi prima? Perfecto. A Rodríguez Lozano. Perfecto. Ella hizo unos, ¿cómo se llama? Unos nexos con el señor Jorge Ansons. Perfecto. Y conozco muy de cerca el caso de acá, de la pirámide. Ah, excelente. Así que ahí hay unas cosas que también te han relatado, por ejemplo, hay personas, hay un sobrino del expresidente Elwin, el sobrino, sino nieto, que tuvo un accidente cerca de la avenida Teniente Pení, en la que sube hacia la pirámide. Y ahí tuvo una, ¿cómo se llama esta cosa? Como un accidente, ¿verdad? Y eso no se relató, así que no está muy bien en boca de la prensa. Ajá. Así que imagínate, lo que tú estás haciendo ahora, si es que lo estás viendo, yo lo estuve obtenerando el puto del año 83. Y así mi apa también, y mi prima la abducieron, como te digo, en el 62. Fue un caso que lo relató el Pato Varela, en su programa, el programa que tenía en la radio portal hace años atrás. Y sería bastante interesante, a mí me gustaría visitarte un día en la radio, yo de hecho soy un buen amigo Martín, y siempre nosotros vamos a los días jueves por ahí. Fantástico, Rayip. Me gustaría, por ejemplo, yo sé que tienes un programa en Canal 7, y en realidad me gustaría ir contigo, porque tú tienes como muchos nexos con mi sobrina, sabes, mucho de esto. Fantástico, Rayip. Oye, yo quería preguntarte algo. Sí, dime. ¿Tú tienes descendencia árabe? Sí. ¿Sí? Oye, ¿tú sabes dónde puedo ubicar algo bueno, algún diccionario, algo donde salgan palabras árabes antiguas? Es que quiero ubicar los significados, los nombres de las estrellas. Tú debes saber de que casi todas las estrellas brillantes tienen nombres propios, y muchos en árabe. ¿Ya? Lo que sí, sí, acá en la iglesia ortodoxa, la que está en Santa Filomena, esquina de Patronato, ¿Ya? Hay muchos tipos de lecturas. ¿Sí? Y lo que podría ser es la librería inglesa. ¿Librería inglesa? Claro. Esas librerías que están bien dotadas de bastantes libros, incluso hay libros antiguos, los cuales tú te puedes pasar. Oye, ¿tú le podrías dejar esos datos al Rodrigo cuando te contactes con él, por favor? ¿A Rodrigo Fonsalía? Sí. ¿Con qué estoy hablando yo? Yo estoy hablando con Carlos Ibáñez. Ah, perdón, justo escuchaste, Carlos Ibáñez. Sí, sí. Sí, Rodrigo tiene bastante más experiencia que yo, yo creo que... Sí, me gustaría hablar con él para poderle usar los datos. Ya, muy bien. Listo. Gracias. Ok, Nacho. Te esperamos ahí dentro de estos días. Muchas gracias. Adiós, Martín. Chao, chao. Chao, Nacho. Voy con otro llamado rápidamente. Aló, buenos días. ¿Aló? Hola. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién ando? Hola, Martín. Buenas noches. ¿Cómo están? Acá muertos de frío. Muertos de frío. Me imagino, yo también. Y también un poquito nerviosa. ¿De dónde llamas? Estoy llamando acá de Valparaíso. De Valparaíso. Soy María Paz Espinosa del Mar. Ya, María Paz. Y quería contarles la experiencia que tuve hoy día con mi pololo. Mire, mire, mire. Ya. Eh, resulta que íbamos con Rodrigo, mi pololo, a Viña, y resulta que al llegar más o menos ahí el reloj de flores, vimos una luz súper fuerte y después como que se apagó y se mantuvo fija. Ya. Yo no sé, quería saber. ¿Qué es esta luz? Esta luz, perdón, ¿qué tamaño tenía aproximadamente? Era grande. Grande el tamaño de una luna, la mitad de la luna, un cuarto de la luna, más o menos. ¿Usted era una luna llena como referencia del porte? Un cuarto de luna. ¿Un cuarto de luna? Sí. ¿De qué color era? Como amarilla. Amarilla. Venía rápido, despacio. No, estaba fija. Estaba fija, estática. Pero era muy grande como para haber sido una estrella y para haber sido... Claro, y después como que se separó en dos, pero siempre fija. Momento, momento. Escuché la voz de un hombre. ¿Tu pololo está ahí? Sí. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hora es? Es que yo estoy en la casa de él ahora. ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, Martín. ¿Qué pasó? Lo más detenido es que acabamos de terminar de ver la película el día de la independencia. No te puedo creer. En serio. Entonces estábamos súper aquí ya inspirados. Vean encuentros cercanos del tercer tipo. Ah, ya. Claro, mucho mejor. Pero impíñense en este tipo de cosas por el momento, ¿no? Bueno, la luz, me gustaría saber algún otro antecedente. La hora, por ejemplo. La hora. Estamos a las 8 o 20, más o menos. ¿Estaba en la vertical del reloj? Mira, no. Mira, 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 ahí apareció el segundo. O el primero que estaba ahí siempre. El primero estaba más arriba, ¿no? ¿Está moviendo? Sí. El primero estaba más arriba, ¿no? Ya, perdón. Y adelante. Mira, tú ubicas más o menos... Bueno, nosotros veníamos de Valparaíso, íbamos a la micro. Y más o menos al llegar ahí donde está un reloj que da el tiempo, o sea, la temperatura y la hora. Exacto. O sea, hacia el Hotel Miramar. Exacto. Más o menos vimos esta luz. Perfecto. Esta, tú me decías que daba la idea que se dividía dentro de su... Mira, mira, mira. De su... dentro de su... Uy, uy, uy. Ojo. Uy, la suerte que tienen de poder ver eso. Oye, y María Paz, escucha como los auditores... Mira, mira, ahí está la otra arriba. Mira, mira. Oye, ahí está. Qué hermoso. Qué lindo. Uy, la suerte. Oh, tres. Dos, dos. Oye, es una patota. Tres, tres, ¿cierto? Oye, parece cuento y... Bueno, es que... Mira, ya yo... Es que... Yo trae que interrumpió con mis interrogatorios. Con mi encuesta. Bueno, y se subdividía, me decías, dentro de su... de su entorno, ¿no? Claro. Y, bueno, mi bololo que parece que la había un poco... ¿Ya? Eh, dice que... Bien, 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 se movió. Se movió, ¿viste? Perdona, María Paz, que se está moviendo. ¿Verdad? Que se está moviendo. Adelante, yo te escucho. ¿Sí? Me dice que él vio como una especie como de luz azul, que la... que me hacía como una forma de círculo. Ah, qué interesante. Qué interesante. Entonces, quedamos como bien así. Oja, oja. Mira, me gustaría que nos pudieran dejar... ¿Sí? ... tu número de teléfono... ... o el de tu pololo... ¿Sí? ... en el... en el... ... por vida interna, para poder llamarlos y directamente hacer una encuesta un poco más elaborada, porque puede que tenga características interesantes de tomar el relato, si es que él pudo apreciar también mayores características, mayores elementos. Perfecto. ¿Ok? Listo. Ok, muchas gracias. Listo, no, gracias a ustedes por recibirnos. Ok, gracias. Chao, chavito. Y disfruten el evento. Sí, gracias. Fabuloso. Miren, 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 ahí están los dos de nuevo. ¿Es un trotano o es por el cerro? Eh, a ver, Luis, ¿en qué lograste tomar en tu cámara con ese enfoque que tienes? Eh, completa. Absolutamente completo. Sí, todo, 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 todo. ¿Cuántos objetos viste, Luis? Uno, uno por la cámara, uno. Uno, uno, a lo mejor después, viendo lo más grande, se pueden apreciar más cosas, pero al principio uno. Perfecto. Bonito, ¿eh? Oye, eh, lo que me llama la atención es que si bien tuvo muchos movimientos en un principio, ahora se ha mantenido estático, eh, por lo menos uno de ellos, ¿no? Hace bastante rato que no se mueve. Pero abajo hay bastante. No, abajo hay. No, son las poblaciones, como alineados en forma horizontal, de repente parecen. Claro, eso es lo que digo yo. Ah, ¿tú los tengo? No, no los tengo yo. ¿Y por qué estábamos? ¿No los he visto? Cuidado, eh, Rodrigo, tienes el micrófono abierto, recuerda. Ah, perdón. ¿Qué te pareció, Carlos, lo que pudimos apreciar en este minuto cuando pudimos verlos a los dos y uno de ellos en claro movimiento? Mira, yo realmente estoy impresionado por todo lo que he visto, o sea, algo interesante, los destellos, los brillos, los aumentos, disminuciones de brillo, incluso en algún momento cuando ustedes vieron dos, yo estaba seguro que estaba viendo tres, ¿eh? Yo también, un triángulo. Un triángulo, exacto, un triángulo. Y uno al costadito. Sí, sí. Exacto, yo lo vi también. Claro. Entonces es algo muy, muy, muy impresionante. Realmente es hermosísimo. Y nos tenías hace bastante rato sin hacer una patrición o son cosas como la que tú ahora, ¿eh? ¿En qué se fue la despedida? Ah, tú querías bajar. Tiene mucho frío. No, sí, no, es realmente interesante, muy bonito, ¿eh? Y, bueno, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener la posibilidad, bueno, en una comunicación telepática y día a la tarde? Ah, no. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener la posibilidad de apreciar un fenómeno realmente de estas características y poder con nuestros amigos auditores acá también desde la radio vivenciar y transmitir un poco a todos los amigos que nos están escuchando en todo Chile? Porque todos estamos, quizás, ellos, mucha gente de todo Chile, yo creo que está testimoneando también, están viviendo, vivenciando esta situación. Quizás estamos haciendo realmente trasnochar a mucha gente hoy día que quizás pretendía escuchar el programa hasta una cierta hora y ahí continuar con sus sueños. Parece que vamos a desvelar a muchos de nuestros amigos, pero lo importante es que puedan transmitirla, puedan sentir la emoción de todos los que estamos acá arriba en este hecho, contemplando este fenómeno realmente interesante, con poco, con la compañía de nuestros planetas, estrellas, que también han sido partícipes de este evento, ¿no? Yo quisiera decir algo, quisiera decir de que realmente entre todas las observaciones que he hecho en el cielo, he visto galaxias, nebulosas, estrellas y todo eso, es primera vez que estoy ante un fenómeno de este tipo. Yo nunca he visto un fenómeno de esto de que la luz se subdividiera y todo eso. He visto varias estrellas fugaces, lluvias de estrellas, soy en cierto modo un poco conocedor de estas cosas, pero esto que está acá es realmente entretenidísimo. Entretenidísimo, exacto. Y bueno, la voz también de un gran amigo especialista de su área, la astronomía, que es precisamente un área que consideramos sumamente importante poder relucir. Yo creo que hay que saber mirar el cielo, saber educarse con relación a nuestro firmamento, ya que somos parte de él también, somos materia de estrellas, ¿no? Y la idea un poco es hacer una síntesis quizás de este conocimiento que también está acá, está en el hombre, está en contemplar estos fenómenos, y que probablemente nos van a dejar quizás un muy lindo recuerdo. Yo creo que esto va a ser un día que vamos a poder recordar, vamos a tener dentro de nuestro anecdotario. Todo partió con una invitación a ver las estrellas, ¿no? Y nunca pensamos que íbamos a tener una sorpresa tan novedosa. Realmente así es el universo, el cielo, cada vez nos entrega cosas más maravillosas mientras nos vamos adentrando en él. Exactamente. Disculpen. Sí, no te preocupes. Oye. Ajá. Dos estrellas fugaces, ¿en qué tiene algo que ver la... Te pregunto a ti, Carlos, que es el astrónomo. Hemos podido presenciar dos estrellas fugaces en corto tiempo. Esto es algo habitual, ¿eh? Comúnmente las estrellas fugaces son cada vez más, digamos, salen con menor intervalo a medida que transcurre la noche. Después de las tres de la mañana y llega aproximándonos a las seis de la mañana, las estrellas fugaces alcanzan a observarse mayor cantidad en una misma cantidad, en un mismo periodo, en tiempo. Ahora, comúnmente, entre las dos y las tres de la mañana se pueden ver dos, cuatro o seis estrellas fugaces por hora, ya excepto en los periodos donde hay lluvias de estrellas fugaces. Pero después de las tres de la mañana en adelante, debido a los movimientos de la Tierra y a la interacción con estos meteoroides que se transforman en meteoro y los podemos ver, podemos apreciar con una mayor cantidad, por efectos físicos dentro de nuestro sistema planetario, estas estrellas. Yo no contemplé las que vieron, pero es muy probable que estén aumentando en cantidad. Esto está todo ya calculado. Yo no sé si todos pueden observar, pero hay un manchón, es idea mía, o hay un manchón blanco. Sí, como un manchón. ¿Qué puede decir? Quiere decir que hay luminosidad, ¿no? Ajá. Ajá. Es una casa, es como una población. Ah, es como una población a ese nivel. Tan alto. No, si, velo, velo con el venezolano. Ah, gasto. Hasta no se como de casa, igual como la que está allá abajo. Bueno, la gente puede escuchar, eh, incluso todos los comentarios de los auditores que están presentes acá, ¿eh? Gracias. Ay, Dios. No me van a creer porque acaba de ver el ovnio y me salió un marcelito que me hacía así. Qué bien, ¿eh? Me ha saludado. No, es impresionante, ¿eh? ¿Estoy contigo que hay más llamados telefónicos? Oh, viene llegando gente, parece. Están en una toma. Oye, el presidente viene llegando a cantidad de auditores bastante impresionantes dentro de la auditoría. Yo le voy a pedir al resto de los auditores que, por favor, no sigan viniendo porque si no, vamos a terminar. No te cuento dónde. Hay como una nube. A ver, aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿dónde estás? Aquí en el sector de la estación central. Vale, cuéntanos, Eduardo. Mira, te cuento, yo estoy en un cuarto piso. ¿Ya? Ya, entre todo, en el sector oriente. Bueno, te cuento, yo te llamo acá de Flash, en Radio Taxi. Vale, Eduardo. Ya, y tengo varios conductores que están en el área metropolitana. ¿Ya? Ellos, bueno, ellos lo tienen a la vista. No. Hay uno que está en el sector de La Reina. ¿Ya? Y está viendo la, está viendo uno, uno solamente, una imagen. Vale. Ya, pero yo, lo extraño es que un colega de la 17, Santiago. Ya. Un voluntario, llamó anteriormente, dijo que lo había visto. Claro. Lo cual, yo estoy en un cuarto piso. Y todavía no lo veo. ¿Qué? Venga, venga. ¿Está apareciendo? ¡Uh! Eduardo, no sé si estás escuchando la reacción de la gente, porque de nuevo acaba de aparecernos acá. Acaba de pegar un saludo enorme. A ver, 559. Mira, yo en este momento estoy en contacto con un móvil. ¿Ya? Y lo voy a preguntar a él, ¿quién lo está viendo? Eso, pregúntale a él. A ver si lo podemos escuchar. Martín, el respandor que tú ves es una nube. Y al lado de la nube aparece un objeto. En este momento, hay una luz con fuego. La luz de la nave, agotante. Y la luz de la nave, 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 y la luz de la nave. Aló. Ya. A ver, tu móvil habría manifestado haber visto la luz, ¿no? A ver. O sea, una luz fuego, digamos, fuerte. ¿Ya? Y al costado una luz verde. Un destello verde, me dice. ¿Ya? Y él está, él es que te digo que está en el sector de la reina. Ahí está de nuevo, ahí está empezando con los destellos. A ver, el 559, ¿eh? Ahí empezado de nuevo, ¿eh? Ahí comenzó fuerte. Y sale de la punta de una nube. A ver, a ver, Eduardo. Ah, qué interesante. 559. Está... ¿Qué es lo que está viendo ahora? Ahí una... Se está moviendo, ¿no? Sí. Y hay una nube, es una nube, salen de una nube. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué hermoso! ¡Wow! Ya, pero ¿qué es lo que es 559? ¿Qué es lo que es, digamos, físicamente... Es una nube, ¿eh? Y de las puntas de la nube sale la cosa, ahí, fíjate. Hay uno, dos... Hay uno, dos... A la emisora. Ahí, Dios. ¿Qué tal? ¿Están viendo? 559. 559. Hoy combino colores súper bien, ¿eh? ¿Qué color viola? Lo hace ser el color del fuego, así fuerte. ¡Salud! Oh, uno, dos... ¡Ah, y hay otra más! Ahí, Dios, está formando... Sí, son tres. Parece que sí. Fíjate, hay una nube... Es una nube alargada, y de la nube de los costados aparecen las luces. ¿Acá está esta? ¡Qué lindo! Ahí está brillando. Pero acá está ahí una nube blanca... A ver, Rodrigo, o Carlos. Mantenga un poco de silencio, que hay un móvil de un radio taxi que está debajo de esto. ¿Veo una luz verde? Sí. Mira, 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 mira. Eduardo. Dime. Que el 59 siga explicándonos lo que él está viendo. A ver, 559, ¿qué es lo que está viendo en este momento usted? Sale los temas de la nube. Hay tres. Exacto. ¿Y a qué color son el 559? Es un color amarillento fuerte, así como el fuego. Eduardo, consulta en el 59, ¿a qué altura estaría este objeto? 559. ¿Qué? Exacto. Mira, mira, ya. Dos mil metros de altura. Ah, ese segundo apareció más allá. Hay otro. Salud. Sí. ¿Escuchaste lo que dijo el móvil? Sí, perfecto. Ahí apareció la otra, mira. A ver, cuento, ve 559, ¿qué es lo que está viendo? Ahora se van a meter luces claramente. Fuerte. Está formando... Es impresionante lo que estamos... Ahora se está mostrando por entero, Rodrigo, de alguna manera. Sí. Y lo interesante es que por fin ocular es en características de NFC. ¿Te das cuenta, Carlos, que ahí es una nube? Hay una forma como novasa y que los extremos que todos van saliendo como de la propia estructura de la nube. Sí, sí, eso me di cuenta. Además me di cuenta que... Se apagan y se prenden. Sí, cerca del cerro. Exacto. Ya, ahí... Oye, que los auditores no sigan llegando a la radio, por favor. Aló. Porque viene mucha gente, mucho automóvil. Dime, Eduardo. Oye, la consulta es la siguiente. ¿Por qué nosotros no tenemos la disabilidad como la tienen...? Bueno, desde hecho... No, mire, hay otra. Mucha más arriba, ¿ah? Perdón, Eduardo, es que acá van... Bueno, es que son definitivamente mucho más de tres, ¿ah? Préstamelo. Préstamelo. Miren, 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 miren a la universidad. Miren, 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 aparece otra. Por lo menos, por lo menos son... Bueno, le voy a decir a... Son por lo menos unas cuatro, ¿ah? Pues mire, la luna, entre paréntesis, al otro lado que se... La luna que tenemos en el sector poniente. Salvaje, ¿ah? Claro. Pero la luna está absolutamente contraria del lugar donde estamos observando. Ese es un buen parámetro para la gente. La luna está más o menos a la misma altura de estos objetos. Exacto. Eduardo, te agradezco mucho tu intervención, ¿eh? Ok. Vale, chocho. Listo, chocho. Muy contras llamadas. Buenos días. Aló. Bueno, hay que informar a los muchachos. Que están con los tremendos reflectores al frente de Aion. Que ya... Es hora de ir a acostarse. Claro, es hora de ir a acostarse. Oye, yo te digo que ha sido el evento súper lindo. Pero la gripe que vamos a agarrar, compadre. Tendrán fonazas estos marcianos. Oye, voy con más llamados telefónicos. O sea, hay mucha gente. Obviamente hacemos un llamado a la calma, a la tranquilidad de las personas. No sabemos exactamente lo que... Mira, ahí está apareciendo otro. No sabemos exactamente frente a qué situación estamos, Rodrigo. Bueno... Mira, mira, mira. Ahí hay tres, por lo menos. Hay una... A mí lo que me llama la atención es la nube que se ve por los binoculares. De la cual... Van a ver como emergiendo de repente y con distintos movimientos. Está a gran altura también. Es un espectáculo bastante bello realmente. Insisto, la cantidad de energía que están irradiando los objetos bastante grandes para estar en este sector, del otro lado de Santiago, y contemplar esta situación. De repente hacen como una especie de coreografía. Se colocan en distintas posiciones. Van radiando distintos destellos. Ahí estamos presenciando precisamente... Los objetos se mantienen completamente estables. La nube está formando un triángulo. Oye, mira. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Rodrigo? A ver, yo estoy viendo dos objetos. Dale, vea que hay otro más también. A ver, voy a ir con más llamados telefónicos mientras estamos reeditándonos con... Mira, el rojo que tomó, ¿eh? Ahí está apareciendo otra arriba. Hay otro más arriba. Sí. Sí. Sí, ahí están nuevamente los... Fíjate que esos dos son los puntos y hay un... Hay un más. Sí, es un triángulo que hace perfecto. Sí, hay un triángulo... El triángulo... Oh, oh, hay otro más. Cuatro. Cuatro. Se acopló otro. No sé, ¿cuatro? Partido. La nube blanca que se ve. Esto debe ser de una... De una población... Mire, 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 mire. Se ve en altos puntos, altos puntitos. No, pero no puede ver. No, no puede, no. Está muy alto eso. Bueno, vea y cómo hay llamados telefónicos. Saludos, buenos días. La nube blanca no... Para mí es otra cosa. Para mí es parte de los... Es parte del fenómeno, ¿ah? Sí, no, yo veo como una nube. Por eso en esa altura no es imposible. Saludos, buenos días. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Rodolfo. Rodolfo, ¿dónde estás? En toda la... Frente de la Viña Cusillo, más o menos. ¿Ya tú vas en automóvil o estás en un teléfono público? Estoy en el auto. Ya, cuéntame. No se ve nada de acá. ¿No tienes nada de allá? No, no. Compadre, tengo acá como a 30 personas sobre el test y estamos todos sorprendidos de lo que estamos viendo. Estoy que parto a la radio, compadre. Específico. No, no, por favor, vengan que ya no caen. Vamos a terminar haciendo el programa en el primer piso. Estoy viendo ya en lo que nos vamos a caer. Oye, ¿en qué sector específicamente estás tú? Toda la frente de la Viña Cusillo. Toda la... Bueno, entonces tendrías que mirar hacia la cordillera, tu mano izquierda, en forma diagonal. Más o menos, para que tú viques. Yo lo único que veo en la cordillera es que se despreció hasta aquí, blanquecina. Perfecto. Pero no veo lo que tú estás viendo, Martín, y te envidio. Te digo que de verdad ha sido sorprendente. Yo estoy con la boca abierta. Y lo bonito de todo esto es que hay varios auditores que están con cámaras y todo esto se está filmando. Por lo tanto, hay evidencia en imagen de lo que estamos observando todos, de alguna manera, en forma visual, ¿eh? Ya. Bueno, te agradezco tu llamada, amigo mío, ¿eh? Gracias, Martín. Vale, chao. Mucho de lo arte, que estés bien. Y logro una mejor ubicación, hermano, ¿eh? Listo. Aló, buenos días. Voy con otra línea. Aló, buenos días. Voy con otra. Aló, buenos días. Ya no voy a ningún lado más. Martín. Dígame. Hagamos una pausa. Bueno, si usted me lo dice, Cata, yo con usted voy a cualquier lado. Vamos a esa pausa y ya volvemos. Continúa la entretención. Continúa la bailona en minería. Hasta las seis de la mañana. Adelante, Martín. Bueno, y contarles que durante la pausa, mientras ustedes escuchaban quiénes hacen posible que la bailona esté todos los días al aire, y quién hace posible que mi familia coma, si ustedes escucharon toda la galería de auditors, o sea, de auspiciadores. Aquí el evento se ha mantenido, Rodrigo, ¿eh? Exactamente. Hay que observar siempre, insisto, colocar la atención en los movimientos, en si se mantienen estáticos, si hay cambios de formas. Eso es lo que más indica, en alguna medida, que hay un movimiento, es decir, para que algo se llame obra y tiene que comportarse, como lo habían dicho, en otras oportunidades como tal. Estos objetos, a la larga, van cambiando, insisto, de repente de posición, de intensidad de luz, van apareciendo, hemos llegado a apreciar hasta cuatro, y en una actividad como que hubiera una fiesta arriba del cerro. Realmente es una situación bien, 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 bien extraña e interesante poder compartir con nuestros amigos auditores. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Ustedes les parece bien que hasta las cinco estemos acá? Sí, ¿qué hora son? Son veinte para las cinco. Sí, sí, perfectamente. Podríamos estar hasta las cinco y ya después compartir un poco lo que fue el fenómeno. Claro. Y sacar algunas apreciaciones al respecto. Entonces, estar con atención ahí... Mira, 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 son brillos. Y justamente hay un manchón nuboso que da la idea de que se mueve la cosa alrededor de la estructura de este manchón nuboso. Ahora, quienes estamos acostumbrados a observar generalmente Santiago, Los Cerros, conocemos todo este sector, podemos también decir que no es habitual a veces observar esto. Sin embargo, dentro de la casuística ovni hay, precisamente en el sector precordillerano, una cantidad de incidentes de una notable trascendencia. Sobre todo hay un sector denominado Las Aguas de la Virgen que se presentan precisamente estas luminosidades y es posible a veces interaccionar con las mismas por medio de cambios de luces. Ahora, yo personalmente siempre soy de la idea de mantener una frialdad con todas las cosas cuando pasan, pero las emociones a veces, exceso de emociones, pueden confundir una observación habitual. Pero hemos tenido, por lo menos somos varios ya los que estamos acá arriba con el interés de develar esto y hay distintas apreciaciones y todas nuestras observaciones concluyen que estamos realmente en presencia de un fenómeno distinto. Yo creo que si hacemos un pequeño sondeo con todos los amigos acá presentes y les preguntamos si habían visto algo similar, podríamos darnos cuenta precisamente quizás la... diría yo que la tendencia sería que... la tendencia sería que probablemente por primera vez estamos apreciando una cosa de este tipo. Vamos a ir con más llamados telefóricos, bueno mientras, ¿eh? Aló, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con qué hablo? Con Heriberto Soto. ¿Cómo estás, Heriberto? Bien, bien. Qué bueno, Heriberto. Aquí estamos apreciando el objeto. ¿Lo estás viendo? Claro, de acá en la Florida. ¿En dónde estás tú, en la Florida? En la Florida, en un paralelo 17 más o menos. ¿Y qué tal? Se ve, pero sumamente nítido. ¿Qué ves? Es como una estrella grande, más o menos como la boca de una taza. Es un color amarillo, amarillo pálido, y se le ve como una colita roja, hacia el costado. Oye, cuando tú dices que es como una boca de una taza, ¿a qué te refieres, que tiene un disco? No, más o menos el diámetro, el porte digamos que se ve. ¿El grandote? Claro. Y de repente se mueve como en círculo, hacia arriba, hacia los costados. ¿Y los cambios de colores, cómo son en este tipo de estructura geométrica? A simple vista no se aprecia mucho, pero es un amarillo pálido, no va de... Pero digamos, ¿cómo va la variación de colores entre el centro, esa boca y el exterior? Como una estrella, digamos, pero como con puntas hacia los lados. No es redondo total. Ya. Pero sin duda que está viendo el mismo objeto que estamos nosotros apreciando por las puntas que habla, ¿no? Que es lo que hemos apreciado. Gracias Geriberto por llamar, ¿eh? Por nada, güey. Muchas gracias. Bueno, es bastante la gente que está observando lo mismo que nosotros, ¿eh? En directo. La Bailor de Minería transmitiendo desde el techo de nuestra radio emisora. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Eh, Zoracarte, de acá de Viña del Mar. ¿Cómo está? Muy bien, estamos muy interesados sobre el fenómeno que está ocurriendo ahí en Santiago. Y necesitamos que, o sea, estamos interesados en que nos informen qué tipo de anomalías existen allá, ya que acá. Lamentablemente, por la distancia no podemos darnos cuenta del fenómeno tan hermoso porque es interesante y novedoso para poder saber. Yo te lo, te lo, te lo, te lo, digamos te vamos a hacer un resumen al aire, ¿te parece? Perfecto, no hubo problema. Chao, chao, saludos a Viña. De luego. Chao, chadito. En resumen, bueno, estábamos acá con el objetivo de, junto con el astrónomo Carlos Ibáñez, poder ayudarles a observar de mejor manera nuestro cielo detectando planetas, estrellas, del cual nos hablaba Carlos. Cuando sorpresivamente hacia el, o en dirección a la cordillera pudimos apreciar un objeto que se movilizaba raudamente hacia la derecha, o más bien hacia el sur, y luego ascendió bruscamente, cosa que aún nos llamó más la atención. Y desde ahí hasta esta hora hemos estado observando hasta cuatro o más objetos que han hecho diferentes demostraciones que nos han extrañado y sorprendido de diferentes formas. Desde cambios de luces hasta cambios de ubicaciones, movimientos, aceleraciones, e incluso ahora nos están mostrando un, algo que podría ser como una nube muy grande, que no lo es en realidad, no es una nube, pero para que graficarles de alguna manera lo que estamos observando. Y ha llegado mucha gente también aquí a acompañarnos a la radio, y nos estamos agarrando un reflejo espectacular también, si estamos todos de acuerdo. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Roberto. Hola, Roby, ¿de dónde llamas? De Puente Alto. Bien, máquina, cuéntame. Mira, te cuento, eh... Ok, gracias, vamos a ir a otro llamar. Ah, no. No, 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 no. Lo que quiero saber yo, mira, acá arriba de mi casa hay una luz, como una linterna, grande. ¿Tú estás dónde? En Puente Alto. En Puente Alto, ya. Y tiene destellos de vez en cuando rojo, crece en intensidad, porque acá está despejado, y baja la densidad. ¿Qué más? Puntas, así como destellos de punta. A mí me llamó bastante la atención, porque hace tiempo tenía ganas de ver algo, entonces, quiero primero acercionarme casi lo mismo. Es prácticamente muy parecido a lo que nos estaba mostrando este, digamos, esta situación, este evento en este minuto. Y, ¿sabes qué? Tiene unos destellos como verdes. Exacto. Ahora, hay que aclarar que este efecto que tú estás viendo, y que estamos viendo nosotros en este minuto, es un efecto que se ha venido presentando en los últimos 20, 30 minutos, que no son los mismos, los mismos movimientos, las mismas situaciones extrañas que pudimos apreciar desde un inicio de esta situación, ¿ah? Pero, pero, una consulta, el objeto que veo yo, que está encima de mi casa, que es el más grande, esa montaña está, digo, por lo menos una hora y cuarto. Exacto. Sí, hay un objeto que no se puede. Pero, perdón, Roberto. Sí. ¿Tú lo tienes en la vertical tuya? Sí. ¿Hace el cielo? Sí. Ah, no, la está confundiendo. Sí, yo creo que puede ser, tú estás mirando fijamente la estrella que está arriba tuya, ¿no? Correcto. No, yo creo que podría ser, si tienes el cielo despejado, podría ser nuestro compañero Júpiter. Sí, por el brillo, porque es muy brillante, ¿no es cierto? La verdad es que tiene una intensidad, pero varía, a mí lo que me da por la atención es que es variante. ¿Titila? ¿A eso te refieres tú? Claro, o sea, de repente pierde su intensidad y aumenta, 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 aumenta y... ¿Y está despejado? Claro, está despejado. No, entonces no es Júpiter. No, no es Júpiter. No, 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 lo están invadiendo. No, él tiene que estar apreciando lo mismo que estamos... Es que está en la vertical, lo está viendo hacia arriba. Es que... ¿Por qué? Por eso, no se va para allá de la santo. Está bien, está bien, está bien. Está apreciando el mismo evento que estamos viendo nosotros también, amigo Roberto. Sí. Sí, y más, te voy a decir que en este momento hay una lucecita que es una de las puntas que como que quiere encender, ¿o no? Claro. Sí, justo. Pero acá, acá se ve grande en todo caso. Y hay otra más arriba. Acá tiene un destillo grande. Es que tú estás ahí casi al lado, pues. Nosotros estamos acá en Providencia. Tómale la patente. Oye, en Providencia, yo estoy súper emocionado en todo lo que vivía. Años esperaba esto. Oye, ¿lo tienes en la vertical? Sí. Ah, interesante. A muchos de los amigos que nos están observando y te vamos a pedir, Roberto, por favor, si pudieras dejar tu número de teléfono allá en la vida interna, porque queremos después hacer un catastro de las observaciones. Y poder reconstituir precisamente los lugares donde se está observando y donde se están observando otros de los objetos, ¿no? Ahí está, de nuevo. Muchas gracias, Roberto. Ok. Chaito, Roberto. Chau, gracias. Chaito, gracias. ¿Dejaste tu número por interno, Roberto? No, justo lo iba a dejar, pero pasó de nuevo al aire. Ah, perfecto. Entonces, no te molestamos. Hasta lo menciono, estoy emocionado. Bueno, ahí te dejamos el interno, ¿eh? Ok. 235-8202 y 235-8234. Los números telefónicos de la Bailón en Minería. Les recuerdo que la gente de regiones que quiera llamar tiene que anteponer el carro, la elección, luego el código de la región metropolitana, que es el 2, y luego digitar el 235-8202 y el 235-8234. Ok, ya escuché. Me voy al tiro el llamado. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Eh, con Mauro, acá en la Serena. Hola, Fiera, ¿cómo andas? Bueno, aquí estamos, un poco terminando de hacer unos trabajitos y con frío. Oye, ¿y cómo está la Serena? En la Serena no serenaba, ¿no? No, olvídate, yo salí afuera cuando... Bueno, tú sabes, yo siempre llamo a ser músico. Ya. Estaba terminando las cosas en el piano cuando escuché la radio y salí afuera y me encontré con el show de que aquí está nublado, pero nublado, nublado, nublado. Ah, nublado, pesado. Claro. Ya. Escasamente se ve la luna. Escasamente se ve la luna. Claro. O sea, acá ya no se ve. Ah. Está, ¿están de nublado, entonces? Aquí está, suben nublado, está con ganas de llorar, casi. Ay, Dios mío. Oye. Cuéntanos. Mira, yo estoy hace más o menos, pocha, años tratando de comunicarme porque tengo una experiencia más o menos bien particular, yo creo. Ya. Este... ¿Tú ya pedís que seas lo más breve para poder recibir más llamados telefónicos? Sí, como no, yo creo que esto va a dar, creo, a lo mejor por una conversación más profunda que saca a las personas interesadas. Perfecto. Resulta, mi padre hace unos 12 años atrás. Ya. Mi padre pertenece a una tipo de organización rama, digamos. Y hace un tiempo atrás... ¿Pertenece a la organización rama? Sí. ¿La misma de Sixto Paz en Perú? Sí. Perfecto. Entonces, pasó que por ese motivo mi papá estuvo enfermo un tiempo. Ya. Estuvo convalesciente, digamos, de una gripa menos fuerte. Resulta que mi papá tiene la capacidad de desdoblarse. Ya. Junto que también la misma tengo yo, o sea, creo que esto es hereditario, creo. Y yo también cuando me pillan los agredores. Sí, ya. Es doble una mañana, no te acuerdo. Bueno, y resulta que mi papá controla eso. O sea, él puede tener acero desdoblarse y todo lo demás. Ya. Pero resulta que una vez estaba de noche, bien pasada la madrugada, y mi papá sintió que lo sacaron. Ya. Lo sacaron no porque él haya querido. Él se sintió que estaba elevándose, se vio durmiendo. Sintió que pasó el cielo de la casa y aparece en un sitio, digamos, muy nebuloso y con unas personas con unas, digamos, unas túnicas que hacían que se viera más difusa la luz. Ya. Y la figura, obviamente. Ya. Resulta que no le dijeron nada, no movieron la boca, pero le dijeron, me imagino mentalmente, que por favor extendiera las manos. Que extendiera las manos. Claro, mi papá extendió las manos y mi papá tiene, bueno, tiene las manos muy arrugadas. Ya. Es una persona joven, tiene 50 años. Ahora, eso ocurrió hace dos años atrás, saca la cuenta. Bueno, y... Este... ¿Qué pasó? Ah. Es que me estoy recordando porque esto lo conversamos en una sesión familiar, porque bueno, nosotros somos de Santiago y yo me vine aquí a trabajar. Ya. A estudiar. Bueno, resulta que mi papá y a mi papá le entregaron unas cosas, tres cositas. Ya. Bueno, mi papá lo volvieron, despertó, sobresaltado y dijo, hay algo sobre la casa. Trató de levantarse y no pudo, no pudo moverse. Ya. Bueno, al otro día en la mañana, cuando seguía tenía que ir al trabajo, en la ducha, se dio cuenta que tenía unas marcas en las manos. ¿Unas marcas? Tiene unas marcas. Mi papá todavía, hasta la fecha, todavía tiene las marcas. Ya. Son tres cositas, tres triangulitos, digamos. Y allí esto ocurrió hace doce... Doce o dos. Más o menos unos dos años atrás. Yo estaba en cuarto medio, tercero medio. Perdón, no te escucho bien. Doce o dos. Doce. ¿Doce años atrás? Uno o dos. Doce. Ya. Y esto fue lo que ocurrió en realidad. Y a mí también me han pasado cosas bien extrañas. ¿Ya? Junto con mi padre también. Bueno, como yo trabajo con aquí, con cosas electrónicas de repente. ¿Ya? No sé, yo siento como la presencia de algo. Yo una vez escuché que estas personas, o estos, digamos, hermanos mayores, tienen la capacidad como de personarse de otra forma. A ver, deja preguntarle a Rodrigo frente a qué podríamos estar, Rodrigo. Bueno, hay que examinar con cautela. Sí, lo que está apareciendo de nuevo, miren, 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 miren. Hay que examinar con cautela. Hay que examinar con cautela, precisamente, la experiencia de nuestro amigo de la cuarta región. Insisto, cuando sea una experiencia, nosotros no podemos decir de buena primera, dar un veredicto, porque precisamente creemos que hay que tener una posición científica. Es decir, hay que investigar para poder deducir lo que puede estar ocurriendo. Por lo tanto, siempre en estas experiencias nosotros creemos importante que los amigos dejen su número de teléfono por vía interna para poder devolverles el llamado y realizar una investigación in situ y ahí poder determinar un veredicto al respecto. Claro, en realidad, mi llamada no era así como para buscar la respuesta, ni para buscar un veredicto a algo, nada. Sino que solamente hacerle patente a usted, porque creo que ustedes están en todo esto de investigar, todas estas cosas. Lo cual me parece, pero fue formidable. Más que nada, que ustedes conocieran y supieran un poco lo que pasó. Lo que está pasando contigo, con tu familia. Y lo que está pasando, al menos con mi padre y yo, porque hay una cosa bien particular. Vale, perfecto. O sea, mi papá, bueno, papá le digo, pero es más que más mi amigo en realidad. Qué bonito. Y tengo un acercamiento muy grande con él y las situaciones que le suceden también me pasan a mí, con el pasar del tiempo. O a la circunstancia o a la mente, obviamente. Claro. Pero más que nada, era la experiencia que pasó ahora. Si ustedes estuvieran más o menos interesados, bueno, se deja el número de teléfono, le va a salir cara a la llamada. Acá en la Serena, así que no habría ningún problema. Bueno, Ángel, por favor. Lo dejes en línea interna, ¿eh? Oye, y otra cosa, llame, no sé, algún canal de televisión o algo para que graben estas cosas. Y después los que no tenemos la oportunidad de verlo, que lo den por la tela. No, si lo vamos a pasar, yo digo todo esto por la vida a todos. Hay por lo menos dos cámaras de videos caseros, ¿no? Próximo miércoles vamos a tener una nota especial. Bueno, vale, gracias por llamar, amigo mío, y no cortes y deja tu teléfono en línea interna, ¿eh? Ok. A ver, ¿quién tiene hora? ¿Quién tiene hora? Son las cinco. Son dos para las cinco. Dos para las cinco. Entonces recibamos una última llamada telefónica por el momento, para luego descender al estudio al calor del estudio. Sí, porque ha disminuido bastante ya el fenómeno. Sí, ya... Con la luz del día parece que... Vamos, bueno, vamos a ir con la última llamada, ¿eh? Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablo? Con Freddy. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Acá estamos. Qué buena onda que Freddy Krueger se haya unido... Ah, no, perdón, que yo aquí. Sorry. Está muy antiguo ya. Sí, está bien. Oye, ¿de dónde llamas? Yo acá de la Florida. Vale, le estoy escuchando, Freddy. Bueno, yo tengo la suerte acá de estar en un tercer piso. ¿Y estás apreciando el evento? Yo estoy viendo un objeto, pero no sé si será el mismo. Ya. Ya. Yo veo un objeto acá, a ver las coordenadas, sería sureste, me parece. Más o menos. Sureste, muy bajo, ya, brillante, y yo noto que gira. ¿Tú notas que gira? Sí. Yo justamente estoy en mi pieza, por mi ventana, en un tercer piso. Ya. Y puedo ver que estoy con unos binoculares que a lo mejor no tienen mucho alcance, pero puedo notar eso. Y veo que gira. Vale. No sé si ustedes pueden ver el objeto, ustedes están... No, estamos más lejos. Ustedes están muy distantes y en la posición, ustedes están para Providencia ya. Claro. ¿Se mueven en algún sentido? Está como... Levemente subiendo y bajando. Perfecto. Levemente. Por favor, si pudiera dejarte un número en interno para poder después tomar tu testimonio también, te agradeceríamos un montón. Un dato, un dato también importante. El día de ayer... Ya. Yo normalmente siempre miro el cielo, conozco las constelaciones, ubico las estrellas. Ajá. ¿Desapareció? ¿Qué pasó? ¿Se apagó? ¿Cómo fue? Es igual que una estrella fugaz, pero la diferencia fue que apareció en la cordillera como en la cima. Yo primero empecé a mirar la cima y se veía algo brillante. Yo no sabía qué es lo que era. Yo incluso pensé que podría haber alguien ahí arriba. ¿Ya? Ajá. Pero de repente esa luz como que se... ¿De perrente? Claro. Es que estoy viendo todo el asunto. Ya. Esa luz como que se levantó y de repente para arriba en una... en diagonal y desapareció. Así que no sé si se apagó, no tengo idea, pero solamente vi que voló nomás hacia arriba. Ya. ¿Y qué tonalidad tenía allá? Como una estrella. Pero ¿a qué te refieres tú como una estrella? Porque hay distintos colores. Bueno, un color blanco de una estrella normal, digamos. Porque normalmente uno las ve blancas. Ya. Muy bien. No muy... ¿Cómo se dice? No muy gruesa, en realidad. En realidad es como una estrella fugaz delgadita. Ya. Ya, pero ascendió rápidamente. Eso fue lo que me llamó la atención y esto fue ayer. Ya. ¿Y a qué hora más o menos? Uy, estuvo como a la una más o menos. ¿Como la una de la mañana? De la madrugada, claro. Ya. Bueno, hay en astronomía diversos fenómenos de estrellas fugaces en donde... Por ejemplo, hay radiantes en el cielo. Ya hay puntos donde aparecen las estrellas. Parecieran venir de un mismo punto y un fenómeno nada más que óptico. Y posiblemente sea una estrella fugaz eso, ¿verdad? Porque hay muchas lluvias de estrellas. O sea, cuando se ve una cantidad más abundante de meteoritos... De meteoros, perdón, por una cierta cantidad de tiempo. Que a veces emergen desde el horizonte y suben. Pero eso no es nada más que óptica. Porque a medida que el cielo va avanzando... Entonces después te vas dando cuenta de que si es un radiante... O sea, es un punto donde están saliendo estrellas fugaces... Va variando en relación al movimiento de la Tierra, al movimiento de rotación. ¿Me entiendes más o menos lo que te quiero decir o no? Sí, es como que es la perspectiva donde estoy mirando. Claro, claro. Es la perspectiva. O sea, puede ser que para mí haya sido para arriba... Pero a lo mejor era una línea recta. Claro, posiblemente. Y me alegro que conozcas las constelaciones... Y te invito a que conozcas también las estrellas, sus nombres y todo. Porque el cielo realmente es un verdadero libro de mitología... En donde hay puesto mucha poesía y toda una... Digamos, una historia de diversas culturas. Y realmente me alegro. Te felicito que te ubiques por las constelaciones. ¿Habrá algún libro donde aparezca todo eso para... Porque yo de libros de este tipo no conozco mucho. Ya, mira, deja que en la radio, a través de interno, tu teléfono y tu nombre, por favor. Y de ahí tú... yo me contacto contigo, ¿ok? Una última consulta, Rodrigo. Bueno, yo no soy Rodrigo. Se confunde pero no ofende. Pero yo te entiendo que... Oye, yo te entiendo que no nos estás viendo, ¿eh? Ya, ya. Se estiman como un colega, ¿eh? Se estiman. Sí, sí, harto, harto. Llegó acá el programa con un serrucho eléctrico. Adelante. Me estoy hablando con el astrónomo, ¿cierto? Sí, sí. Ahora no, ¿ah? Ahora no. Ahora no. Bueno, a la persona que me lo... Ahora está hablando con Rodrigo. A ver, yo he escuchado en toda la transmisión acá que había una estrella muy brillante que me tenía preocupado. ¿Cuál? Y yo pensaba que era una especie de, no sé, de cometa, asteroide, que pensaba, no sé, muy brillante. Y al parecer era el planeta Júpiter. Sí, sí. Bueno, cometa, ahora lo que podemos ver de aquí a estos días más, el cometa Hale-Bopp, que estuvo famoso hace algún tiempo, va a poder ser un objeto de la mañana nuevamente. Ya en estas fechas va a tener una magnitud. Y tú me entiendes cuando yo te hablo de magnitud, ¿no es cierto? Sí, sí. La magnitud más o menos aparente de menos, perdón, de 4, 4,5 positivo. Ya. Por lo tanto se va a poder ver a simple vista como algo nuboso. Ya. Y eso es lo que hay de cometas por el momento. Ya. De asteroides, bueno, los asteroides se mueven rápidamente y son muy poco luminosos, así que no hay ningún asteroide que esté muy cerca todavía en estos momentos. Ya, y ninguno que se acerque a la Tierra, ¿eh? Bueno, eso no lo sé, porque cuando esté bien cerca yo te voy a decir, por si alcanza de arrancar. Ya, ya. La última consulta que quería hacer yo, bien cortito, era referente con, como ahora ya sé que esta cosa luminosa era un planeta. Me acordé de la conjunción de los planetas que va a haber en una fecha próxima. Ya, ¿cuál será? ¿Será Venus, Mercurio y la Luna? No sé realmente. Yo solamente sé que va a haber una conjunción de planetas que puede provocar, no sé, qué efecto en la Tierra y me gustaría saber qué podría provocar esa conjunción. Bueno, para los efectos en la Tierra te dejo con Rodrigo. No, si yo te contesto. Lo que pasa es que, mira, los planetas realmente son fenómenos más bien gravitatorios los que a nosotros nos hacen sentir, ¿eh? Ya. Por lo tanto, eso trae como consecuencia de que los planetas que se desalinean o no se desalinean es un fenómeno hermosísimo de ver. Por ejemplo, ahora están todos alineados los planetas, van a dejar de estar alineados más o menos entre el año 2001 y 2003. No me acuerdo muy bien la fecha, pero por ahí está. ¿A qué hora? ¿Ah? ¿A qué hora? Como esta misma hora, así que vamos a tener que estar aquí. Ah, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Sí, así que lo que pasa es que todos estos fenómenos son fenómenos totalmente naturales dentro de nuestro sistema solar. No hay ningún problema, así que no te preocupes, ¿eh? Y siga observando los planetas. No va a pasar nada, entonces. No, absolutamente nada. Ya, hoy me quedé con la cana, entonces. Bueno. Vale, amigo mío. Ah, un saludo a otro. Bueno, lo más interesante es que fueron nuestros amigos bien puntuales. Dijimos a las 5, teníamos que volver, llegar a las 5 de la mañana y desapareció todo el fenómeno. Claro. No hay nada. A ver, me queda una última llamada. ¿A lo que nos digas? Hola. Sí, hola, ¿con quién hablo? Hola. Sí, bueno. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hola. Buenos días. Ustedes hablan con Gabriel Moarelli, un chico que vive acá desde algunos años en este país. Bueno, les cuento que el famoso fenómeno de esto, yo no sé, yo lo he registrado acá en la cámara, pero además estoy comunicado con dos chicos más a través del radio transmisor, uno que está en Punta Arenas, y otro que está en la ciudad de Concepción. Yo no sé, yo no entiendo mucho el cuento de la astronomía ni nada de esta historia, pero sí les puedo decir algo, por lo menos yo filmé la historia, esto me parece rarísimo, yo no sé, yo alguna vez en mi vida, por esas cosas la vida tuve oportunidad de ver algún objeto que me parece, más bien algo no muy de acá el terreno, ¿no? Pero me están comentando estos chicos por radio, de que allá en este momento está siendo tremendamente visible el cuento de lo que se está mirando en este instante, e independiente de eso dicen que la movilidad que tiene el objeto que se está viendo es absolutamente autónoma. Esa es una cosa que no tiene nada que ver con movimiento estelar ni nada de eso. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel, o sea, lo que tú me manifiestas, Gabriel, es que estás en contacto vía radio con un amigo en Punta Arenas, y ¿dónde está el otro? Y el otro está en Concepción. En Concepción, y ellos te manifiestan que el evento... El evento que estamos observando, por lo menos que yo observé hasta este momento, te digo que fue esta luz tremendamente fuerte, en un comienzo muy difusa, pero después bastante fuerte, que se desprendió como detrás de una nube, y que se empezó a elevar lentamente, y que parecía, digamos, de un movimiento muy lento, que después tuvo un desarrollo mucho más rápido, ellos lo empezaban a observar hace pocos minutos atrás, porque estamos hablando por radio, nosotros tengo precisamente dos chicos comunicados con el Sandy, en la banda de los 10 metros, y me dicen ellos que están viendo exactamente lo mismo. En Punta Arenas, en este momento, ellos, pese a que tienen una alta nubosidad, alcanzan a determinar claramente el fenómeno. Estoy hace un ratito atrás, que te trataba de comunicarme con dos chicos más, que están uno en la zona de San Carlos Maguiloche, y otro en la zona de Zapala, que es más o menos la altura entre Concepción y Punta Arenas. Y me comunican de que para ellos en este momento la visibilidad es cero, porque tiene un techo muy bajo. Perfecto. Pero, bueno, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero por lo menos lo que yo tengo registrado en la cámara, no sé, es como para analizarlo, no sé si es un plan, yo no entiendo nada. Mira, por favor, si pudieras también dejar tu número por interno, para justamente tomar contacto contigo, poder hacer los análisis pertinentes del material. Te agradeceríamos enormemente, y también que pudiéramos tomar para después contacto con los amigos que están en Punta Arenas y en otras localidades que puedan estar registrando realmente un fenómeno que sea digno de un estudio científico, ¿ok? Bueno, me parece fantástico. Chicos, yo los dejo para que sigan con su laboral. Buenos días a todos. Oye, quiero preguntarte alguna cosita. Tú dijiste que podía ser un planeta. ¿Esa es tu duda? ¿Eso dijiste al final? La verdad, la verdad es que desconozco. Yo no tengo una formación científica en el área como para poder determinar eso no es. Ya. Y tampoco puedo decir con certeza qué cosa dejaría de ser o qué cosa podría ser. Correcto. No me gusta locura al respecto de lo que desconozco. Te entiendo perfectamente. Bueno, planeta no es, porque ya todos los planetas primitivos, o sea, los que pueden ser vistos a simple vista, ya están pasando por sobre nuestras cabezas. Así que eso no es al menos. No sé, pero yo lo único que te digo, no más, mira, he visto, tuve la suerte algunos años, porque ya no soy tan chiquito, de ver el cometa Halley. Y el cometa Halley es bastante más estático que lo que yo acabo de filmar. Los cometas se mueven en torno a las estrellas que están al fondo, digamos, en relación a las estrellas, pero en horas o días. Claro. Es diferente a esto que se está moviendo a cada segundo. Oye, Gabriel, te voy a pedir que, por favor, tengas un número telefónico en forma interna y Rodrigo de Año, mire, 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 se va a poder comunicar contigo después. A ver, aguantemos un cachito, por favor, para, para, para. Si este es Víctor Escotez, Delta Romeo Golf, dale. Te estoy escuchando, te copio al 100%. Habla un cachito más fuerte, por favor, que te estoy copiando muy bajo. Afirmativo. Mira, el fenómeno, por lo menos de acá, de Santiago, en este momento, para mí es nulo. Tengo visibilidad cero. No sé cuáles son las condiciones que vos tenés en este momento, en aquel lado. 10.4, al 100%, copiado. ¿Vos podés tener condiciones de poder, por lo menos, fotografiar el fenómeno? ¿A quién nos pregunta de nosotros? No, 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 está hablando. No, 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 radio. Oka, QSL, QSL, 10.4. Mantente, QAP, un cachito, que estoy con la L500, con Romeo Alfa. 10.4, mantén un cachito. Hola, me están informando de Concepción, te hago puesto a Cintillo, chicos, por eso no sale mucho al app. Me están informando directamente ellos, en este instante, de que están filmando algunas personas de la zona, que están comunicando en forma radial, ellos en forma local, que están filmando el proceso de esta misma cosa en Concepción. en Punta Arenas, dicen que tienen copia negativa, porque tienen cubierto en este instante el techo. O sea, en Concepción están filmando y hay imágenes también del mismo... Exactamente, la misma historia. Oye, ¿en qué parte de Concepción están más o menos? A ver, mantén un cachito. Hola, atento, Víctor Eco 3, dos dedos. Hola, atento, Víctor Eco 3. Hola, sí, escucha, escuchame una cosa, ¿tenés coordenadas aproximadas dentro de Concepción? ¿Que me dé el QTH? Sí, sí, señor. Oca, perfecto, si mantén... Oca, mantén un cachito. Me hablan de Ciudad Talcahuano. Talcahuano. Sí, señor. Específicamente en Talcahuano se estaría observando entonces en este mismo momento y hay filmaciones... Hay personas en forma local que han informado por lo menos a mi corresponsal o colega que tengo ya en este momento que están filmando el mismo, el mismo cosa. Gabriel, va a ser muy importante para nosotros que dejes tu número telefónico para luego contactarnos contigo y con la gente que tiene las imágenes para que ION pueda realizar la investigación del caso, Bueno, no tengo problema. Vale, gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Está listo. Pero la temperatura está bajísima hasta el turno. Sí, ya está. Yo creo que ya... ...o dos grados. Podríamos retornar. Y hacemos el resumen abajo, ¿les parece? Exactamente. Ok, chiquitito, ¿qué tal? Si nos vamos a una pausa y ya volvemos. Y que bajen todos coordenadamente. Y que bajen con mucho cuidado. Ya, vámonos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Continúa la bailona en minería hasta las seis de la mañana. ¡Adelante, Martín! ¡Gracias! 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 Quería pedirle a todos a nuestros amigos que estaban arriba que los voy a pasar uno por uno en el micrófono que quiero que nos vean su testimonio pero me gustaría que hiciéramos un resumen de lo que ha sucedido en esta jornada de la Valorio en Grecia. Bueno, deportiva. Bueno, ¡Alo! ¿Estamos bien ahí? Mándale un saludo a la Fanny que te mandó un fax. Cariñoso, casi erótico. Bueno, un saludo a Fanny. Recibí tu fax. Muy bonito el fax. Realmente me ha dejado consternado. Bueno, como todo este, diría yo, espectáculo que hemos tenido hoy día de la noche, como toda esta, diría yo, como toda esta, esta especie de regalo de la realidad, ¿no? Yo creo que, yo, ya pensábamos hacer un programa distinto y, bueno, ha resultado y lo tuvimos. Y lo tuvimos, bastante distinto a lo que esperábamos. Exactamente. Podemos manifestar que a eso de las dos de la mañana, cuarto, dos y media de la mañana, ascendimos al techo de minería pensando en en arreglar la... En hacer una sequidilla, mostrarle a la gente de qué manera, o de qué manera, sí está bien el tema, de qué manera poder observar la noche, ¿no? La jornada y nos encontramos con esta situación que nos ha sorprendido absolutamente, Rodrigo, ¿ah? Exactamente. Nosotros pudimos apreciar en un principio que mientras contemplábamos el firmamento, en un instante hay una... un destello anómalo hacia el sector precordillerano. Este destello anómalo nos llamó bastante la atención, se manifiesta de nuevo y comienza a moverse rápidamente en un instante de un extremo a otro recorriendo una cantidad considerable de kilómetros y posteriormente realiza entre estos destellos una especie de L y empieza a ascender y ahí comienza todo este espectáculo que tuvimos hasta hace algunos minutos que ya prácticamente ha bajado en intensidad y... Continúa. Ha bajado en intensidad, ¿no? Ha bajado en intensidad, exactamente. Bueno, a ver, yo le voy a pedir a cualquiera de los dos que me preste uno de los micrófonos para que nuestros amigos, los auditores que vinieron a la radio nos puedan contar su testimonio. Amigo mío, por favor, porque no... Los voy a hacer pasar a todos así que el día no se salva ninguno, ¿eh? Exactamente. Todos me tienen que dar su testimonio. Nombre, amigo mío, ¿y de dónde viene? Bueno, mi nombre es Christian Marple, vengo de... como de Ñuñoa. ¿Qué viste? ¿Qué observaste? ¿Qué te pareció? Bueno, al principio cuando llegué a la radio no vi nada, ¿verdad? Pero después, como a los minutos después vi un destello muy grande y... realmente podía pensar que a lo mejor era alguna población, alguna luz que estaba en la cordillera y que por la bruma podría aparecer o desaparecer la luz. Pero cuando vi varias y... de repente una se presentó muy rápido, muy fuerte. ¿Cómo muy fuerte? Tan fuerte así como, por decirlo así, una... como la raza del cigarrillo. Esa es la manera de descripción que yo me voy a ver ahí. Y, bueno, después puede observar con los binoculares que se vio una nube pero esa nube con los binoculares se apreciaba un verdadero... como un plato hondo invertido. Invertido, exacto. Y era como lleno de espejo. Exacto. Como puras lucesitas chiquititas. Y ahí no había duda que era imposible que fuera una población porque no se vería de abajo, se vería iluminado. Exacto. Se veía como las luces pero suspendía en el aire. En el aire, exacto. Entonces eso había mucha tensión y ahí quedé para adentro. O sea, ahí no me pude despegar y digo, el frío no importaba. Ahí el frío no importó para nada. Inclusive en un minuto las luces salían desde los costados de esta nube como que la nube fue en el centro y emergían las luces de los costados aparecían en un extremo la nube en otro cuando uno veía con binoculares era un espectáculo impresionante. Y eso a mí me llamó mucho la atención. No, y a la gente se le puede decir que bueno, yo estaba escuchando la radio antes de mucha gente que llamaba preguntando caso era cierto, ¿no? Pero yo lo vi con mis propios ojos y puedo decir que realmente fue impactante. O sea, yo nunca había visto algo así, jamás. Carlos, gracias por haber venido y por habernos dado tu testimonio. Cristian, perdón, tu testimonio. A ver, otro auditor que pase ahí, toma asiento, nos diga su nombre, a qué comuna pertenece y qué es lo que dio en esta jornada tan especial de la bailona minería. Amigo mío. Me llamo Cristian. También, Cristian. Estamos llenos de cristianes. Lo están invadiendo ya. Hay que tener cuidado. Ya, Cristian, cuéntanos qué viste y de dónde vienes. Yo vengo de ahí de Pedro Aldeo con el lebro de año. ¿Ya? Lo que casté, lo puedo que pude ver. Pero acércate al micrófono para que te escuchen desde ahí que se me atarde porque a veces no te escuchan ni en colinas te escuchan. Es que no quiero que me escuchen todo. Ajá, ajá, ya. Mira, lo que casté fue como lo que está contando que era como un plato y hay unos binoculares que yo te decía que lo ocuparé que estaba llena luz. Y después viene otro que recién hace poco lo vi que era rojo que estaba arriba y como que soltaba algo. Como que iba disparándose el plato. Exacto, exacto. Y de repente lo que siempre me llama la atención es por qué forman el triángulo. El típico triángulo. Siempre pasa lo mismo. ¿Hay una explicación, Rodrigo? No, hasta este minuto solamente son hipótesis porque podrían formar un triángulo. Hasta este minuto es un misterio. Realmente, bueno, a partir de ahí quizás las representaciones simbólicas de las antiguas culturas tomaron el triángulo como un símbolo sagrado que podrían haber contemplado estos mismos fenómenos en la antigüedad y se le dio una connotación distinta. Eso puede perfectamente ser. ¿Qué fue para ti, Cristian? En definitiva. A mí este tema me fascina harto así que para mí fue mucho. ¿Fue mucho para ti? Sí, yo había tenido una experiencia pero no así. Una experiencia... No tan clara. Ni tan concreta. Era concreta. Pero fue una cuestión bien rápida. Lo que pasó es que estábamos con mi hermano mi vecino y vimos no sabría decir lejos cayendo una luz bajando. y dijimos será un ovnio me dijeron que era un globo pero al otro día salió en el diario y se habían visto y era la misma forma que nos arrodesíamos. Ah, qué interesante. Entonces... ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Hace tiempo hace como siete años atrás. Perfecto. Gracias Cristian por haber venido. Muchas gracias. Gracias por escuchar el programa. Pase amigo mío al podio de los invitados. Venga después la gente que firmó también a contar los intereses. ¿Puede tu nombre? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Manuel. Manuel, ¿de dónde vienes tú? Nosotros veníamos de La Reina de La Reina Alta específicamente La Reina con toda la... Nos detuvimos ahí en el aeródromo porque no iba escuchando la radio y la verdad no observamos nada. Al llegar acá al estudio y subirnos al techo como decías tú el frío pasó un segundo o tercer plano y lo que yo vi fue lo mismo que vi el amigo Cristian acá una especie de estrella. O sea una cosa como una estrella pero con una cola más larga son cometas gigantes digamos yo sé que los cometas se desplazan por lo que decían ustedes se desplazan y sobre ese cometa había unas luces pienso que no puede ser una población como decía otro amigo en Donalte de Río y no para mí fue una experiencia increíble o sea no había tenido un encuentro lejano digamos de ningún tipo claro frente a la naturaleza bien dicho y no para mí fue increíble o sea desde ahora en adelante me dedico a me voy a preocupar más de lo que hay más allá de la vida terrestre gracias por haber venido y por que nos presentan otro programa ¿por qué no se viene más gente de las que están allá atrás que vengan algunos auditores para que nos cuesten su testimonio por favor de lo que pudieron o juntos a nosotros apreciar en el sector del techo digamos que era cerca de una treintena el número de auditores que llegó a la radio y ya no podíamos recibir más gente en realidad nuestras intenciones han sido recibirlos a todos dama venga para acá para que nos cuente a ver aquí algunas de las lolas que han llegado a nuestra emisora cuéntanos cuál es su nombre querida amiga patricia pati ¿dónde vienes? bueno yo vivo aquí al frente hasta ahí aquí al frente te despertamos todo el ruido y toda la cosa pero igual quiero aprovechar para mandar un saludo a Valdivia a Valdivia pero perfecto oye pati estabas escuchando el programa ¿no? si y te viniste para acá ¿qué observaste? bueno yo de partida estaba en cama enferma refriada hasta hace como 3 días ay ahora te parvamos claro pero en realidad la curiosidad y la oportunidad de ver algo así es como es bien excepcional entonces hay que aprovechar de todas maneras llegamos subimos al techo muertos de frío por supuesto como todo y bueno empezamos a apreciar luces que por supuesto iban cambiando de intensidad en un color amarillo la gracia de esto es que era por la altura por la movilidad que tenía y por la forma en que en que daba la impresión de que o giraba o rotaba ya de todas maneras se notaba que no era algo común normal o una estrella o una estrella fugaz que digamos que perdón está bien refriadita la patia ya que fuera digamos algo común que se viera todos los días o o algo que uno pudiera decir es tal cosa yo también a veces hemos visto por ejemplo unas nubes que son que bueno según lo que nos explicaron vienen de la antártida que son unos círculos y al centro con un centro como hueco pero es algo totalmente diferente por la velocidad con que se mueve y por los tiempos en que cambia de intensidad la luz cuántos alcanzaste a observar de estos objetos no vamos a llamarlos aparatos voladores no tengo idea porque la verdad es que como que el tiempo es algo tan bonito y tan entretenido que no me fijé ni la hora ni nada sino que partí te dedicaste a mirarlo nada más a hacer una cura espectadora había que verlo había que verlo gracias Pati por haber venido gracias por haber nos traído que fue lo que nos ayudó un poco a la seguridad amigo mío pase usted usted trajo cámara buenos días mi nombre es Eduardo y bueno yo estaba realmente durmiendo ya en mi tercer sueño hasta que te escucho tú muchas gracias me prestaste yo pensé que era una grabación de algún programa atrás así que bueno fue una sensación fantástica porque yo nunca en mi vida había visto un hombre o sea yo siempre ¿de dónde vienes tú? de Cobiapó ¿de Cobiapó? no pero de Cobiapó no viniste aquí a la radio no, no estudio acá pero de Santiago Centro ahí en Portugal ¿y qué te motivó a venir con cámara y todo aquello? para para saber que existo o sea yo no yo era eso que no no pensaba que existía y cuéntame ¿qué pudiste apreciar? ¿alcanzaste a grabar las luces sobre todo esas luces o sea seguramente en el televisor van a salir amarillas rojas azules pero era algo que se movía y eran dos o tres o cinco o sea está vuelto loco yo estaba ¿tú dedicaste a grabar a grabar y a grabar? ¿qué te pareció en definitiva como conclusión? bueno un espectáculo realmente inusual en mí o sea sobre todo porque pero ojalá que hasta gente lo haya visto y y que realmente crean en el OVNI que exista porque yo estoy convencido ahora de que existe gracias por haber venido amigo mío y que rico tenerte como amigo como enemigo como padre como enemigo como enemigo como no por casa por favor te le diríamos también que podrás dejar tu nombre número de teléfono porque me gustaría ver la posibilidad de examinar las imágenes también muy bien y tener tu testimonio también para una cosa bien ojalá que salió porque está medio tirito eso no pero lo importante es que estuviste y lo pudiste apreciar eso es lo que no vale la pena ¿no? por mis ojos así que oye un saludo grandota a la gente que apoya a tus familiares por allá muchas gracias a ver lo que pasa es que por ahí lograron conectar una de las cámaras a un televisor están todos puestos en el teléfono ¿puedo ver yo acá también? ¿sí? a ver ensérate el monitor del estudio vamos a ver imágenes alienígenas espérate que cortaste la señal pero ahí le están dando tienes que colocarlo en el canal 13 para poder ver las imágenes que están observando de las filmaciones y apagar la luz ahí te lo ¿ahí? ya pero tienes que colocarlo en el 3 ubícalo bien ahí 3 o 13 3 3 ah perdón a ver vamos a ver lo que alguna algún amigo ha logrado captar en imágenes este 3 ubícalo no este hasta el 2 Cristian nosotros podemos ver la señal aquí también o no ¿sí? a ver entonces búscalo un poquito espérate un poquitito espérate un poquitito ¿está pasando la imagen o no? no sí pero espérate espérate un poquitito ahí viene Cristian nos va a hablar exactamente el asunto para poder verlo también acá en el interior del estudio de lo que pudimos apreciar y que definitivamente ha sido sorprendente y me imagino además que de esto algo saldrá publicado en algún diario me da la impresión exactamente y también vamos a ver si podemos hacer una nota para el buenos días a todos donde podríamos hacer perfectamente una reconstitución de todo lo que hemos estado apreciando y poder darlo a conocer efectivamente ya que consideramos que es un hecho bastante notable y precisamente en un lugar que ya tiene una tradición ufológica de hace bastante tiempo se presentaron distintos fenómenos que cuando uno los podía apreciar con binoculares uno se impresionaba más porque la cantidad de información que llegaba por medio de los binoculares era mucho más notable también a ver voy a pedir a ti Rodrigo que grafiquen lo que en imágenes se logró captar ¿no? exactamente aquí estamos viendo luces de la ciudad yo creo que estas dicen perfectamente los contornos de los árboles los intentos de realizar algunos enfoques son luces de la ciudad ¿una imagen más atrás? ¿sí? ¿una imagen más atrás? más atrás ya a ver vamos a pesar de que nuestro amigo acá estaba sin trípode se trata de mantener por lo menos una interesante estabilidad del pulso porque es re complicado filmar estas cosas sobre todo si están sin trípode estamos todos como expectantes estamos como cuando estábamos arriba del techo ¿sí? está muy rey ¿viste? ah, está sacando la luz de fuera bien me parece la pura zanahoria la pura zanahoria tuvo un 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 bastante notable y sigue desplazándose o yo tengo muy buena vista no sé pero se sigue desplazando vaya mira bueno bueno estaríamos llegando aquí a estar una estructura exacto ahora ya ya amigazo nos estamos viendo Luis tú que tienes la cámara lograste tomar el desplazamiento que realizó ¿o no? bueno aquí estamos ¿estás hablando a ti parece? ¿no es que dicen que está tomando esto? no es increíble acá lo que vas a tomar luego ¿no? sí ¿cuántos objetos son los que puedan ver? acá ola me dicen que ahora aquí yo estoy aquí tengo tengo dos derecho no pero eso eso es lo que eso es lo que eso es lo que abajo dijiste mejor no yo me voy a voy a dormir tranquila ¿qué sueñas? ¿tú son con ellos? ¿tú son con ellos? no no sabemos llegaron llegó gente de una productora pero se lo haré un montón de que se llegara la línea interna y para mí vamos a hacer un llamado para que se contacten con nosotros para poder obtenerla de alguna manera y poder hacer parte de la investigación de que Rodrigo y la gente de ahí va a comenzar desde este instante porque creo que ha sido un evento y una situación como bien excepcional bien excepcional exactamente con una duración extremadamente larga de Rodrigo exactamente es una pregunta netamente complicada yo lo sé pero me llama la atención ¿por qué dejarse ver de esta manera? ¿a qué se debe? decir ¿a que la bailona tiene un rating? no, no pero es que ¿cuál es la situación anterior? aparecía uno de estos objetos se mantenía dos o tres minutos y luego desaparecía hoy hemos tenido la posibilidad de ver filmar comentar prácticamente hacer la transmisión en base a la presencia de estos objetos y no tuvieron ningún problema en seguir estando presentes y en seguir mostrándose ahí ya logramos ver algunas cosas en la imagen pero no tiene ningún problema en mostrarse Rodrigo exactamente lo que acontece es que en un el fenómeno nosotros creemos que siempre ha sido realmente de manifiesto lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado a veces el tiempo para observar contemplar la naturaleza a veces que nos rodea y descubrir quizás la manifestación del propio fenómeno en relación al el espacio en el cual precisamente puedan estar realizando algún tipo de incursión con objetivos para nosotros completamente desconocidos muchos pensamos que esta instancia realmente también es extraña es decir también es algo sintomático también es algo que llama en el sentido que si bien es cierto yo creo en la idea que el fenómeno es mucho más frecuente de lo que uno piensa y sencillamente no se da el tiempo para observarlo también me queda un margen para un margen complicado un margen de duda hay un margen de misterio un margen dicho de misterio en relación a la sincronicidad con la cual estamos apreciando el cielo contemplando estos fenómenos y siempre una idea había como algo una tincada tú antes ves estabas como talla y qué pasaría como que si aparecieran estábamos como así medio como que siempre hay algo que no se decía y en un minuto terminado tenemos la posibilidad de contemplar la manifestación de este extraordinario fenómeno y precisamente es parte yo creo del misterio que rodea los incidentes ovnis yo no sé si lo hice el auditor y amigo del programa que vino con esta cámara y que estamos revisando las imágenes no sé si lo hizo Adere pero si lo hizo Adere es genial y si no también es genial hay partes de las imágenes de todas algunas casas y parte de la capital lo cual da una referencia con respecto al objeto exterior exactamente eso es una muy buena medida para tener posicionamiento del área para tener en alguna medida también referenciales que permitan realizar cierto tipo de triangulaciones y esas triangulaciones también permiten a veces calcular distancias volúmenes Rodrigo hazme un análisis de lo que estás observando en este minuto se ve bastante sólido primero si se ve el objeto se ve en este minuto con harta luminosidad resplandeciendo de manera de un color bastante más claro con bordes como rojizos y de manera muy similar es lo que pudimos apreciar por medio de los binoculares en dirección al lugar donde se estaban contemplando precisamente los cuerpos ahora tú dirías que es sólido evidentemente que es una es una masa que está expeliendo está irradiando energía ahora recordemos que el fenómeno ovni se presenta de forma que generalmente lo que se ve es el gas ionizado es decir es el plasma que cubre realmente el cuerpo lo que generalmente se puede apreciar eso pregúntale a ver si lo podemos acosar ahora realmente la naturaleza siempre el fenómeno ha sido un misterio realmente si que es lo que hay detrás si solamente tecnología o serán hasta formas de conciencia plasmática eso es todavía parte del enigma del misterio y de la fantasía Carlos Ibaño nuestro astrónomo que opinión le merece ya en resumen y conclusión de todo lo que hemos vivido esta noche bueno partimos viendo las estrellas le dedicamos un poema al estudio algo realmente interesante porque aquí estamos conjugando muchas cosas estamos conjugando poesía una apertura mental estamos conjugando fenómenos que para mi al menos son novedosos o sea novedosos en verlo personalmente y yo creo que es algo que hay que estudiar con una profundidad que sea cada vez mayor exactamente porque lo que ocurre es que aquí estamos ante una presencia que puede ser un objeto puede ser en un caso un poquito más extremo quizás un ovni un cuerpo que puede estar comandado por algo o por alguien entonces son cosas bastante entretenidas pues esto nos hace pensar en cierto modo de que nosotros tenemos que estar pensando en abrirnos y empezar a visualizar las cosas de un modo quizás un poco distinto exactamente lamentablemente el monitor que tenemos en el interior del estudio no nos da la mejor imagen que podemos apreciar del video pero con la luz apagada como la tenemos en este instante se puede apreciar definitivamente es un cuerpo sólido con luminosidad propia exactamente eso está bastante claro yo creo que con los análisis pertinentes que se pueden realizar con compresores de imágenes nosotros podemos por lo menos ampliar estas imágenes a un tamaño mira observa la cantidad de energía que está radiando bastante grande y bueno felicitar a nuestros amigos que nos acompañaron hoy día y que pudieron dejar este registro el registro fílmico como un documento para el presente y el futuro que va a testimoniar la presencia de estos enigmáticos emisarios que quizás como bien decía Carlos es decir hay que aprender a conjugar compatibilizar estos nuevos fenómenos por una apertura mental y estar dispuestos a lo que podamos descubrir en una noche con muchas sorpresas algo más cuando uno observa las estrellas y la ve titilar sabe que ese resplandecer de las estrellas se cambia de color se ve en los fenómenos atmosféricos mira, mira, mira observa esa imagen la pueden o no se ver esa es la imagen si no me equivoco cuando se el aparato lo que teníamos como objeto inicial se convierte en dos lo que es una imagen tremendamente poderosa e interesante poder ver repetidas veces y poder analizarla me imagino Rodrigo yo pensaba un poquito más atrás Luis porque creo que la imagen ahí es Cristian Sánchez está vuelto loco mire por favor Cristian hay tres pero se ha morido ¿es aquí? se quedan como dos sí se quedan como dos Eduardo consultame 5-9 a qué altura estaría este objeto mire 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 ese segundo hay otro sí sí perfecto a ver esperemos tener alguna otra imagen donde precisamente tener con mayor tiempo la aparición de esta verdad de bifurcación mi partición por lo menos son el audio es original de lo que ocurría en el momento por lo tanto ustedes comprenderán que 30 personas observando cómo un objeto se convierte sorpresivamente en dos y causar la conmoción de todos los que estábamos ahí ¿no? exactamente va a ser un bonito recuerdo Eduardo te agradezco mucho tu intervención bueno ese minuto para la gente que se está recién reintegrando estábamos en contacto con gente que está llamando por teléfono por eso nosotros le respondemos en algún momento a gente que nos hablaba y por intermedio los fonos nosotros teníamos el retorno ¿no? exactamente es realmente un espectáculo maravilloso realmente yo veo esto y me sitúo un poco arriba con estos fríos con esta cálida comunicación con nuestros amigos auditores y con esta con esta nueva forma de poder contemplar un fenómeno que nos tomó por sorpresa estas sorpresas a veces son muy agradables y la vida yo creo que está llena de estos pequeños regalitos ¿no? que hay que estar abiertos a poder recibirlos y quedarnos con la satisfacción también del misterio lo que quería acotar de Nantes era que cuando uno observa las estrellas ve que cambian de tonalidad y se ven las moscas pero estos fenómenos son fenómenos que ocurren muy cerca de nosotros entonces los cambios de tonalidad se ven más bien a procesos que están ocurriendo en los objetos exactamente detalle muy importante para tenerlo a considerar para los propios próximos análisis también porque eso implica cambios de energía cambios de longitudes de longitudes de onda exacto H por NU disculpen que me puse de técnico pero estoy relacionado ¿cómo fue? H por NU ¿qué significa? sí energía es H que es una constante y no es la frecuencia entonces varía la energía porque varía la frecuencia por lo tanto varía la longitud de onda y por eso cambia ah, perfecto perfecto es una creación un poquitito física bueno, los auditores deben estar tremendamente colgados porque obviamente las imágenes ya estamos viendo la gente que está acá ¿no? y hay un silencio sepulcran pero van a poder yo creo contemplar esto en una nota para Buenos Días a Todos que justamente estamos tomando las olas es que va a ser la base de la sección del Buenos Días a Todos es impresionante cuando se es miércoles ah, verdad ¿cuándo están en el Buenos Días a Todos? el próximo miércoles ¿ya estuviste este miércoles? hoy día en la mañana ayer en la mañana esta es la imagen que más sorprende estamos revisando las imágenes de lo que se filmó cuando el objeto se separa se separó varias veces pero esperemos que Luis haya podido capturar esas imágenes o les pedimos que a los amigos de arriba que repitan el fenómeno claro bueno Rodrigo es hora de comenzar a despedirnos después de esta maravillosa jornada y especialísima noche querido Carlos y querido Rodrigo nací con los videos para cada uno para que se puedan despedir parto con don Carlos Ibañez astrónomo que estuvo presente en la jornada de hoy bueno yo me despido y sin antes expresarme alegría realmente porque esto que vi realmente es impresionante impresionante y hay que expresar las cosas como son y se acabó no puedo estar pensando que porque tengo una formación científica empezar a callar algunas cosas o empezar a decir claro estas cosas no son o dubitativo en estos momentos yo estoy expresando lo que siento y realmente es un fenómeno ovni que es interesante y que tiene que ser estudiado con mayor profundidad no he sido el único ha estado tú ha estado Rodrigo y todos nuestros amigos acá que nos están acompañando así que yo le digo a todos a todos los auditores que miremos un poquitito más al cielo porque yo creo que cada noche podemos encontrar algo nuevo y me despido buenas noches Carlitos un gran saludo y que a Eloy y Mali le vaya muy bien con los libros en este caso Luz de Cierta que es el libro que nos trajo personalmente pienso que el poema ¿cómo se llama el poema? Altair Altair quizás inspiró a nuestros amigos ahí y produjo esa conexión cósmica en la cual hubo una herida de comunión entre el cielo para mí muchas gracias muchas gracias pues Eloy digamos por todas gracias esta comunión entre el cielo y la tierra y hemos tenido como bien dice Carlos una experiencia realmente fabulosa que hay que compartirla con lo mejor de nuestras emociones la mejor de nuestra disposición y bueno y compartir y agradecer también a todos nuestros amigos que llegaron a acompañarnos al programa y a todos que se han amanecido con nosotros hoy día dentro de esta fiesta que no esperábamos y que bueno esperamos estar abiertos y compartir otra reunión más con muchas más novedades noticias y también sorpresas y estar abiertos como bien dice mi gran amigo Carlos y esto ha sido de una transparencia absoluta exactamente aquí todos se han lanzado ¿sabes que lo grabaron o no pues? exactamente claro que sí bueno señoras y señores ¿qué quieren que les diga? tengan una jornada maravillosa como la jornada que hemos vivido nosotros fue una noche simplemente espectacular no me queda más que agregar salvo que tengan un resto de semana simplemente vuelvo a repetir espectacular nos vemos mañana 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 nos vemos mañana gracias aló aqui a mi a mi lo que me da la atención es la nube que se ve por los binoculares No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.